Hola a todos si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de Paypal que está en la descripción del vídeo. Capítulo 351. Batalla en el mar espiritual Cepsi cerró los ojos y se concentró. De repente, la energía espiritual se liberó de él y comenzó a entrar en la cabeza de Alex. El dolor era todo lo que Alex podía sentir. Era como si alguien le hubiera abierto el cráneo, sacado su cerebro y lo hubiera puesto en una licuadora en la posición más alta. Ard, gritó tan fuerte como pudo. Estaba perdiendo el conocimiento y despertándose al mismo tiempo. Mierda, ¿por qué diablos este niño tiene tanta energía espiritual? Esto no se parece en nada a cuando usé esto con ese tipo de la sala de subastas, pensó Cepsi. No fue solo Alex quien sintió dolor, Cepsi también lo sintió, aunque en una escala mucho menor. Penetrar en el mar espiritual de otra persona no fue tarea fácil para él. Cepsi tenía un reino de cultivo del señor verdadero, así como el valor de un mar espiritual de Spirit Cleansing Lily, por lo que tenía un sentido espiritual de alta calidad, pero en poca cantidad. Por otro lado, el sentido espiritual de Alex no valía mucho debido a su baja calidad, pero tenía tres veces más que el de Cepsi en términos de cantidad. Entonces, Cepsi tratando de ingresar al mar espiritual de Alex fue básicamente una batalla entre calidad y cantidad. Alex siguió gritando porque el dolor estaba mucho más allá de lo que había sentido hasta ahora. El primer día de cultivo del cuerpo no fue nada comparado con que alguien te abriera la cabeza y tratara de mirar dentro de ella. Después de muchos minutos de lucha, Cepsi finalmente logró entrar en la cabeza de Alex. Luego, su cuerpo se desplomó en el suelo y tanto él como Alex estaban tan silenciosos como dos hombres muertos. Dentro del mar espiritual de Alex, Cepsi voló en el cielo sobre el mar espiritual, más que medio seco. Miró a su alrededor y no pudo evitar a sentir con aprobación. Uf uf. Esto, no es tan, malo en absoluto. Uf, el niño, debe haber, usado los tres, lirios de limpieza espiritual ya. Preguntó mientras recuperaba continuamente el aliento. Entrar aquí tampoco fue fácil para él. Ahora, ¿dónde está ese niño? Dijo y comenzó a buscar debajo de él. Alex miró a su alrededor y comenzó a temer un poco. El hombre estaba ahora dentro de su mar espiritual, ¿pero por qué? Había dicho que obtendría las respuestas por su cuenta, pero eso no tenía ningún sentido para Alex. En primer lugar, ¿cómo entró en su mar espiritual? ¿Era eso una habilidad, o simplemente algo que la gente podía hacer con su sentido espiritual? El sentido espiritual, y especialmente, el mar espiritual era un tema del que no sabía mucho. ¿Podría el hombre ser débil ahora? ¿Como todas las otras bestias que entran en mi mar espiritual? Se preguntó Alex. No tenía muchos ataques en su arsenal, pero decidió usarlos de todos modos. Inmediatamente lanzó un puño de hierro hacia Zexy. Sorprendentemente, golpeó con precisión en la espalda. Arg, gritó Zexy y se dio la vuelta. ¿Qué demonios? ¿Por qué demonios, estás volando allí? La última vez que había entrado en la mente de otra persona, la había encontrado inconsciente en el mar seco. Zexy parecía realmente confundido cuando vio a Alex en el cielo. ¿Podría ser? ¿Las personas, que tienen sentido espiritual, pueden permanecer despiertos dentro de su propio mar espiritual? Zexy pareció entender lo que estaba pasando. Dado que el último tipo con el que probé esto no tenía un mar espiritual formado correctamente, supongo que sólo podía quedarse en el suelo, dijo Zexy. Alex no se molestó en decirle nada. Siempre había estado en el cielo cada vez que tenía que luchar contra una bestia aquí. Entonces, era probable que la suposición de Zexy de requerir un mar espiritual completamente formado para estar despierto dentro de su propio mar espiritual fuera correcta. Alex no perdió más tiempo y comenzó a enviar ataques tras ataques. No tenía muchos ataques que pudiera hacer. Los únicos que conocía eran el puño de hierro y la palma del sol. Todos los demás requerían una espada o no estaban enfocados en el ataque. Zexy frunció el ceño. Había gastado mucha energía espiritual sólo para llegar aquí y no quería desperdiciarla más. Todavía necesitaba algo para leer los recuerdos de Alex y luego algo para dejar este lugar. Todavía envió sus propios ataques para detener los ataques entrantes. Miró los ataques que estaba bloqueando y frunció el ceño un poco. ¿Por qué el ataque de este niño tiene afinidad elemental en ellos? Estamos dentro de su maldito mar espiritual. No debería poder usar ninguna energía, pensó Zexy. Solo detente, chico, uf, de verdad, ¿quieres secar tu mar, hasta que no quede nada? ¿Sabes, lo peligroso que es eso? Zexy trató de detener la imprudencia de Alex. Alex no dijo nada pero siguió atacando. Mira a tu niño marino, no estás usando ki, estás usando el mar para alimentar tu energía, ¿vas a ser tan imprudente? Él dijo, ¿qué? Alex finalmente se detuvo. Miró hacia el mar turbulento y se dio cuenta de que realmente se había hundido bastante. ¿Hasta ahora? Había asumido que atacar dentro del mar espiritual usaba ki, como el exterior, pero ahora se había dado cuenta de que eso no era el caso. Sin embargo, también sabía que no podía darse el lujo de detenerse en este momento. Si esta era una pelea de sentidos espirituales y mares, entonces él iba a pelear mientras quedara una sola gota del mar. Envió más andanadas de sus ataques. Zexy también estaba empezando a asustarse. Mierda, no puedo dejar que eso suceda. Si agota mi mar espiritual por completo, ¿realmente podría morir aquí? Pensó. Su sentido espiritual se había reducido a menos del 10% de la cantidad original y eso era peligrosamente bajo para donde estaba ahora. Comenzó a usar maniobras de esquivar en lugar de tratar directamente de luchar contra los ataques entrantes. Estuvo al tanto del mar espiritual de Alex y observó cómo se desvanecía lentamente. Finalmente, cuando ya no quedaba casi nada, atacó. Alex trató de enviar otro ataque pero nada salió de sus brazos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su mar espiritual se había secado por completo y que su vida estaba ahora en manos de la persona que tenía delante. Capítulo 352 Recuerdos. Uf uf. Tanto Alex como Zexy estaban resoplando mucho en este punto. La mente de Alex comenzaba a estar confusa y había momentos en los que no pensaba en nada. Estaba al borde de caer en la inconsciencia y no quería que eso sucediera. Trató de aguantar el mayor tiempo posible. Eres bastante duro, para alguien, que no está en el reino verdadero, dijo Zexy. Tú, me has mostrado tantas, cosas asombrosas, que, incluso yo tengo curiosidad, cómo obtuviste, todo esto. Voló directamente hacia Alex y finalmente puso sus manos sobre la cabeza de Alex. Veamos qué tienes escondido aquí, dijo. De repente, Alex sintió que algo le desgarraba la cabeza una vez más. Solo que esta vez, no fue tan doloroso como antes. Esta vez sentí como si alguien le estuviera colocando un poco de gas para dormir, y él se estaba quedando dormido lentamente. Ahí están, los recuerdos. Es hora de ver lo que sabes. Alex podía escuchar a Zexy hablar incluso cuando comenzaba a perder la cabeza. N no dijo débilmente. Niño, estás despierto, ¿verdad? Muy bien, es hora de que me escuches. Escucha lo que digo. Zexy habló. ¿Cómo encuentras los lirios purificadores espirituales? Pregunto. La mente de Alex inmediatamente fue a las veces que encontró los lirios purificadores espirituales. Recordó los sentimientos que tuvo cuando estaba cerca de los lirios. ¿Qué? Realmente sabes cuál elegir. Eso es ciertamente inesperado, dijo Zexy mientras resoplaba en el medio. Eso no me ayuda. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Dónde encontraste los muchos ingredientes para la alquimia? Alex trató de no pensar en las cosas, pero eso fue difícil. Al escuchar las preguntas, su mente divagó hacia las respuestas, y Zexy lo vio todo. Wen Chen, el grupo de ancianos, volando hacia el bosque del sur, una formación llena de diferentes ingredientes, un montón de lirios de limpieza espiritual, el túnel subterráneo, el cadáver al costado del túnel, las bolsas de almacenamiento con el montón de ingredientes para las pastillas de Sain Rank. Zexy vio cada una de las imágenes que produjo la mente de Alex. Maldita sea, este niño no estaba mintiendo en absoluto. Realmente los encontró en el bosque del sur. Qué suerte increíble, pensó Zexy. ¿Qué pasa con el talismán? Zexy vio las imágenes del cadáver y el talismán en su interior pasar por su mente. Pensó que era bastante interesante, pero no le dio mucha importancia. ¿Ahora qué pasa con la espada? Pregunto. Alex pensó en el tiempo que tuvo para matar al monstruo gato y en cómo éste le había agradecido y pedido que cuidara de su hijo. ¿Qué demonios? Esa era una bestia del reino santo. ¿Hay una bestia del reino santo en el bosque del sur? ¿Quién la mató? ¿Por qué hay una espada clavada allí? Zexy se puso nervioso por primera vez cuando vio eso. ¿Qué pasó con su hijo? Pregunto. Alex hizo todo lo posible, pero no pudo evitar pensar en Pearl. Te, en realidad te vinculaste con él. Te vinculaste con el hijo de una bestia del reino santo. Esta es una gran noticia. Si puedo hacer que mi hermano tome a tu bestia, o... Si puedo tomar a tu bestia, puedo convertirme en el emperador en su lugar. De repente, los recuerdos que fluían hacia él tenían algo raro en ellos. ¿Qué es eso? Pensó y lo miró con más atención. ¿Qué es esa cosa azul? Pregunto. Alex frunció el ceño cuando escuchó eso. Acababa de pensar en cerrar la sesión para no mostrar más información y decidió que era una mala idea. Por lo tanto, ya había perdido el hilo de sus pensamientos y había vuelto a pensar en otra cosa. No, chico. Vuelve a eso. ¿Qué era esa cosa azul? Preguntó Cexy. Alex hizo todo lo que pudo, pero su mente seguía pensando en lo que estaba pensando. Obligarse a no pensar en algo solo lo hizo pensar más en esa cosa. ¿Qué es esto? Cexy preguntó cuando vio la cosa con más claridad. Era como un vaso azul flotando en el aire y Alex lo estaba tocando. ¿Se, sentó? ¿Qué es eso? Cexy miró más recuerdos. ¿Qué puedes hacer con eso? Los recuerdos comenzaron a inundar los propios pensamientos de Alex. Cexy miró a cada uno de ellos y se quedó atónito. ¿Esto, qué es esto? Esta persona en el espejo, se parece a lo que hiciste en la competencia de hoy. ¿Son estos tus recuerdos de hoy? No, no puede ser. ¿Cuáles son esas cosas en las que estás pensando? Esas armaduras para la cabeza y esos ataudes. ¿Qué son esos ladrillos de metal con imágenes? Gritó Cexy. ¿Eres de fuera del Crimson Empire? ¿De quién son estos recuerdos? ¿Juego? ¿La vida real? ¿En qué estás pensando? Incluso cuando estaba medio desmayado, podía escuchar cada palabra que salía de la boca de Cexy muy claramente. ¿Él puede ver mis recuerdos de la vida real, dentro del juego? ¿De qué están hechos esos edificios? ¿Cuál es ese diseño? ¿Qué son esos pájaros de metal o esas serpientes gigantes de metal? ¿Por qué hay tantos carruajes de metal? La mente de Alex divagó y mostró más imágenes. Cexy no podía comprender lo que estaba pasando en la mayoría de los recuerdos que vio. Inmediatamente levantó los brazos y voló de regreso. ¿Q? ¿Qué eres? ¿Ese es esto un clon? ¿Estás controlando a este clon desde algún otro lugar? Preguntó Cexy. Alex estaba empezando a tener problemas para pensar más. Ahora que Cexy dejó su cabeza, se estaba volviendo demasiado cómodo y se estaba perdiendo el sueño. Trató de mantener los ojos abiertos, pero sus párpados eran muy difíciles de mantener abiertos. Uf, uf. Cexy estaba respirando muy fuerte ahora. Había usado casi todo su sentido espiritual cuando miró los recuerdos de Alex. Ahora, apenas le quedaba, y por lo tanto estaba extremadamente cansado, al igual que Alex. Parece que podrías ser demasiado peligroso para mantenerte con vida, dijo Cexy y se preparó para dejar a Alex. Una vez que se fuera, seguramente lo mataría con su cuerpo real. Alex necesitaba detenerlo de alguna manera. Pero en la condición en la que se encontraba, eso era simplemente imposible. Ni siquiera podía pensar correctamente en este momento, y mucho menos actuar según ningún plan. N. No, Alex ya ni siquiera podía expresar su pensamiento. Sus ojos se nublaron y todo lo que tenía delante parecía un desastre confuso. Apenas podía distinguir a Cexy del entorno. ¿Voy a morir, no? Él pensó. El último trozo del mar espiritual finalmente se secó por completo. En ese momento, algo sucedió. Una sombra en el fondo del lago seco se movió de repente y apareció justo al lado de Cexy. Cexy se sorprendió y fue demasiado lento para esquivar. Algo aterrizó en su pecho y lentamente miró lo que era. ¿Qú qué está pasando? Cómo puede, antes de que pudiera terminar de hablar, una niebla amarilla de repente estalló alrededor de la figura en forma de sombra y envolvió a Cexy. Cexy gritó a todo pulmón, pero no pudo detener a la figura en forma de sombra en absoluto. Su conciencia pendía de un hilo, y ahora el hilo fue devorado por esta niebla amarilla. La cabeza de Alex apenas registró lo que había sucedido frente a él. Sus ojos borrosos no podían descifrar los detalles de lo que acababa de ocurrir. Todo lo que pudo ver fue algo borroso seguido de una luz amarilla. ¿Qué? Trató de hablar, pero no pudo. Observó cómo la luz amarilla desaparecía frente a él y ya no podía ver ninguna figura de Cexy en ninguna parte. La sombra luego se movió un poco hacia él. La niebla amarilla apareció una vez más y esta vez también devoró a Alex. Capítulo 353 Verdadero. Fue en medio de la noche cuando Alex finalmente recuperó la conciencia. Miró al cielo oscuro, pero no pudo ver nada más que niebla frente a él. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. No había nada más que niebla a ambos lados también. No podía ver nada más. El espacio había cambiado una vez más. Se tocó la cabeza, pero no le dolía tanto como la última vez. El dolor de cabeza y los mareos que sentía eran soportables. Luego, lentamente comenzó a recordar los eventos de las cosas que sucedieron en el mar espiritual. Alex recordaba la figura sombría, pero no podía recordar cómo era. Era una figura apenas oscura que ni siquiera parecía una silueta. Su visión era así de borrosa en ese momento. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Qué fue eso? Él pensó. Sin embargo, sin importar lo que pensara, no tenía una respuesta para esa pregunta. Fue entonces cuando recordó lo que Zexy había comenzado a gritar después de ver sus imágenes. ¿Cómo pudo ver mis recuerdos de mi vida real? ¿Cómo un juego no? ¿Cómo puede algo mirar mis recuerdos en mi vida real? Alex no podía entender. ¿Eternal Cultivation tiene algún método para crear el cerebro? En primer lugar, este juego es raro, pensó. Ninguno de los otros juegos de realidad virtual que se enseñan en las clases tiene tanta información, tanta gente con tantas emociones. Zexy dijo, que yo era un clon y que estoy controlando este cuerpo desde otro lugar, ¿podría ser eso cierto? Pensó Alex. Por lo que recordaba de los clones, podrías estar lejos de él y aún controlarlo si tu mente estuviera conectada a él, de forma similar a la persona que controlaba a Sonzun. Incluso mientras pronunciaba las siguientes palabras, no podía creer que lo estuviera pensando. ¿Esto, no es un juego? Alex no podía entender la gran cantidad de información que se le proporcionó. ¿Esto no es un juego? ¿Este mundo es real? ¿Estas personas son reales? ¿Soy real? Sus ojos se movían alrededor mientras se hacía esas preguntas. No, ¿cómo es eso posible en primer lugar? ¿Cómo puede existir un mundo así? No, no puede ser real, trató de decirse a sí mismo. Si bien algunas cosas tenían sentido, otras no lo tenían en absoluto. No, no pienses en eso ahora. Concéntrate en salir de aquí, trató de distraerse. Se levantó y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Sin embargo, sin importar lo que hiciera, sus pensamientos volvieron a lo mismo. ¿Es esto un juego? No pudo encontrar a Zexy en ninguna parte. No sabía si todavía estaba dando vueltas en algún lugar esperando para atacarlo furtivamente o si ya había dejado la formación, pero sabía que seguramente había recibido un poco de daño. Incluso si fuera simplemente daño mental, perder la mayor parte de tu mente dentro de la cabeza de otra persona no podría ser realmente bueno para ti. Deambuló con muchos pensamientos en su mente hasta que golpeó algo y se cayó. ¿Qué es eso? Se puso de pie para comprobar. Envió su sentido divino, y cuando finalmente lo vio, no pudo evitar aspirar una gran cantidad de aire. Frente a él, en el suelo, estaba Zexy inconsciente. ¿Qué debo hacer? Debería, sí, yo, debería matarlo, Alex tomó una decisión cuando vio a Zexy acostada allí. Envió su sentido espiritual para asegurarse de que no estaba despierto y fingiendo. Trató de comprobar el ritmo de su respiración para ver si eso delataba algo, pero no había nada. Sin respiración, sin ritmo. Él él está muerto. Alex no sabía qué hacer con esa información. La persona que le había causado tantos problemas, estaba muerta frente a él. No se sentía triste por él, o feliz como uno esperaría, solo confusión. Ciertamente estaba aliviado de no tener que preocuparse más por él, pero no podía entender cómo era posible que muriera. ¿Podría ser, esa luz amarilla? Pensó Alex. Cada vez que comía el núcleo de un monstruo y era enviado a su mar espiritual para luchar contra el monstruo, siempre aparecía esa niebla amarilla que consumía al monstruo una vez que moría. ¿Podría ser, que la niebla lo consumió, y lo mató también? Alex se quedó estupefacto cuando llegó a esa conclusión. Entonces, en cierto modo, lo maté, pensó. Se desplomó en el suelo sin poder pensar en nada más. Había demasiada información lanzada en su dirección hoy. Debería, simplemente desconectarme. Alex abrió los ojos en su habitación. Era la mitad de la noche, y su luz estaba encendida. Se puso de pie y caminó hacia el espejo. Se miró la cara y tocó el espejo. Esto se siente igual que en el juego, ¿realmente no es un juego? Pensó Alex. Después de usar el casco durante todo un día, necesita ir al baño. Incluso en el baño, no pudo evitar que los pensamientos se derramaran en su mente. ¿Era un juego? ¿Fue real? Si era un juego, ¿cómo se accedía a sus recuerdos? Si fuera real. ¿Cómo? Salió del baño y miró el casco. Todo se resolverá si puedo ver lo que hay dentro, pensó Alex y salió a buscar un montón de herramientas para abrir la cosa. Tomó algunos destornilladores, un martillo, un alicate, unas tijeras y un cuchillo, y comenzó a abrirlo. Abrió un video en su computadora portátil y aprendió cómo hacerlo. Después de media hora y curioseando, finalmente logró que el casco se abriera. Sin embargo, no estaba contento cuando se dio cuenta de cuáles eran las partes dentro de los cascos. Nada allí tenía sentido para él en absoluto. Recogió el chip que estaba escondido dentro del casco y lo miró con atención. De repente, notó algo en el chip que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Capítulo 354. Chip. Mi querida esposa, ¿quieres que le pida a los sirvientes que te traigan algo más? Un joven que estaba en posición de loto le preguntó a la chica a su lado. Long long, no llames querida esposa, solo di querida o esposa. Me siento avergonzado cuando dices todo. Además, no necesito nada, terminé de cultivar por la noche. Iré a tomar una siesta. Ve a hacer lo que sea que te ayude a ganar tanto dinero, dijo la niña. Jaja, no te preocupes querida. Te diré de dónde viene el dinero a su debido tiempo. Solo espero que no te sorprendas en ese momento, dijo el hombre. La chica se acercó a él y le dio un profundo beso antes de alejarse, dejando tras de sí un olor fragante de su perfume. El hombre miró a su esposa con ojos amorosos antes de levantarse y caminar hacia el otro lado, fuera de la habitación. La niña se subió al mejor y cerró los ojos. Kadak. Las puertas de la cápsula se abrieron y salió Ana. Se refrescó un poco y salió a comer su única comida del día, el desayuno. Entonces, cuando se forman estas líneas, deben estar en ángulos iguales entre sí. Cuanto más cerca estén entre sí, mejor funcionarán. Ana pudo escuchar una voz proveniente de la cocina. Un hombre pensó y entró en la cocina solo para encontrar a Alex mirando muy intensamente un video en su teléfono. ¿Qué haces viendo videos tan temprano en la mañana? ¿Estás tan emocionado de ir a tus clases hoy? Preguntó Ana. ¿Mi qué? Alex pausó el video y miró a Ana con sorpresa. Tus clases. ¿Recuerdas que comienzan a partir de hoy, verdad? Ana le recordó. ¿Eh? ¿Qué es hoy? Rápidamente revisó su teléfono y se dio cuenta de que hoy era lunes. Urg, no he dormido desde que me desperté a las 2 pm entonces, es posible que tenga que faltar a la escuela de hoy, dijo. ¿Qué? ¿Por qué te despertaste a las 2 pm? ¿Por qué no te dormiste? Preguntó Ana. Luego vio algo en la mesa y lo recogió. Miró el objeto verde con líneas doradas. ¿Es esto un chip electrónico? Ella preguntó. ¿Dónde lo obtuviste? ¿Te parece un chip, hermana? Preguntó. Sí. ¿No es un chip? Ella preguntó. No lo sé. Provino del casco de realidad virtual. Lo abrí y vi esto adentro, dijo Alex. ¿Rompiste tu casco? ¿Por qué? Preguntó Ana. Quería ver lo que había adentro. No, necesitaba ver lo que había adentro, dijo Alex. Tomó el chip de las manos de Ana y lo volteó para mostrarle algo. Mira esto, hermana. ¿Ves algo aquí? Preguntó. Hum, no sé lo que estoy buscando. Solo veo un montón de líneas, eso es todo. Deberías saber que no tengo mucho talento en electrónica, dijo Ana. No, hermana electrónica. Imagina que lo encuentras dentro del juego, ¿qué pensarás? Preguntó Alex. Ana tomó el chip una vez más y miró las líneas. Aún así, ella no podía decir nada. Alex decidió ayudar aquí. Mira aquí, hermana. Trazó su dedo a lo largo de una línea dorada en el chip de manera que formaba una figura simétrica como un todo. ¿No te parece una formación? Preguntó. ¿Una formación? ¿Como en el juego? Lo siento, realmente no sé mucho sobre estas cosas. Paso mis días en el juego cultivando y entrenando normalmente, dijo Ana. Además, ¿no eres alquimista? ¿Por qué sabes sobre formaciones? Yo, realmente no sé sobre formaciones. Solo he visto algunos planos y este parece una formación, dijo Alex. No me digas que te rompiste el casco para mirar un huevo de Pascua, dijo Ana sorprendida. ¿Qué? Por supuesto que no. Estaba tratando de averiguar si Alex se detuvo. ¿Averiguar si qué? Preguntó Ana. ¿Te reirás de mí? Dijo Alex. No, no lo haré, solo dímelo, dijo Ana. Solo estaba tratando de averiguar si el juego, era realmente real, dijo Alex. P-F-F-T. Ja ja ja, suenas como uno de esos locos teóricos de la conspiración. ¿También te llamaron la atención? Preguntó Ana. ¿Teóricos de la conspiración? ¿Hay gente que cree que el juego es real? Preguntó Alex. Sí, ha habido gente así desde que comenzó el juego, dijo Ana y miró a Alex de manera extraña. ¿No aprendiste de ellos? No. Algo sucedió en el juego que me hizo pensar, que podría ser algo más que un juego, dijo Alex. ¿Qué pasó? Preguntó Ana con seriedad. Un enemigo mío leyó mis recuerdos, y vio el mundo real por alguna razón, dijo. Así que, estoy empezando a creer que el casco podría leer nuestros recuerdos o que el mundo al que vamos en el juego es real. Ana lo miró por un segundo y negó con la cabeza. Dijiste que estabas despierto desde las 2 pm, ¿verdad? Necesitas dormir. Alex pensó en explicárselo más, pero luego vio su rostro de desaprobación. Ella no me cree. Ah, yo tampoco me creería, pensó. Está bien, me iré a dormir. Hasta luego. Alex se puso de pie y se alejó. Ana simplemente negó con la cabeza una vez más y suspiró. Pronto se olvidó de lo que estaban hablando y se preparó un desayuno. Alex fue a su habitación y se dejó caer sobre la cama. Los pedazos rotos del casco estaban en el costado de la cama, y no sabía cómo arreglarlo. Intentó dormir, pero más y más preguntas aparecían en su cabeza. Si tuviera que creer que eso era una formación, entonces el casco debería ser algo así como parte de una formación más grande, o un artefacto separado, ¿verdad? Él pensó. Formaciones. Necesito aprender más sobre ellas para descubrir de qué se trata, pensó. No puedo dormir en este momento. Necesito saber más. Se levantó de la cama y entró en la cápsula antes de volver a iniciar sesión. Capítulo 355. Método de absorción de ki de la tierra serena. Alex abrió los ojos en el área de niebla. Se sentó e inmediatamente toda la información que nunca tuvo en el mundo real estuvo allí para que la usara. Esto es muy raro, pensó. Estaba empezando a cuestionar las cosas que había estado ignorando como parte del juego. Espera, tal vez me estoy adelantando. ¿Qué pasaría si los desarrolladores aprendieran a acceder a mis recuerdos? Eso suena mucho más plausible que la existencia de otro mundo al que me enviaron, pensó Alex. A pesar de creer firmemente en su idea de que este es un mundo real, quería asegurarse de que no hubiera ninguna otra información que hubiera estado ignorando sin saberlo. ¿Ese chip, podría ser lo que buscó en mis recuerdos? Él se preguntó. Eso no le sonó mal. Tal vez los desarrolladores del casco y la cápsula fueron tan inteligentes que lograron hacer lo que nadie más había podido replicar desde entonces. Tenía patrones similares a formaciones. Tal vez haya una formación por ahí que pueda mirar en Memo. Espera, no. ¿Qué estoy pensando? Si solo mirara en mis recuerdos, entonces las formaciones como una cosa no deberían existir fuera de la memoria. Juego. Entonces, debería haber otros métodos para acceder a mis recuerdos, pensó Alex. Olvidémonos de que accedan a mis recuerdos. ¿Cómo accedo a mis recuerdos del juego? ¿Cómo es que solo los recuerdo cuando juego? Él pensó. Nada tiene sentido si comparo estas cosas con lo que me han dicho sobre la realidad virtual como concepto, es decir, si creo que esto es solo realidad virtual o un juego. Si tuviera que pensar en esto como en el mundo real, entonces la formación en mi mundo debe estar enviándome a este cuerpo y estoy accediendo a los recuerdos de este cuerpo, pensó Alex. Los clones eran algo de lo que no sabía mucho, pero había visto casos. El cuerpo de Sonzun estaba siendo utilizado por otra persona. Tal vez, eso era lo mismo con él. Inicie sesión en el juego por primera vez dentro de un bosque. ¿Había un cadáver allí listo para que lo robara? Él se preguntó. Aparte de eso, ¿qué pasa con los talentos del cuerpo? ¿Eran los talentos del dueño de este cuerpo y tuve suerte? Pensó Alex. Alex envió su sentido espiritual por todo su cuerpo, pero no había ni una sola señal de que fuera un cadáver ambulante. Espera, no, eso no tendría sentido. Yo, hice este cuerpo. Si bien usé preferencias aleatorias, debería haber otros cuyo cuerpo coincida con su aspecto en la vida real. No hay forma de que fueran un cadáver antes de eso, ¿bien? O tal vez soy tan desconocido acerca de los clones y hay otras formas de convertirlos en cadáveres, pensó Alex. Alex estaba recibiendo respuestas contradictorias de sí mismo. Un pensamiento que tenía prácticamente le probaría que todo esto era real, y luego, en el siguiente momento, tendría pensamientos que le dirían que había una explicación mucho más simple para todo esto que no incluía que todo esto fuera real. Urg, podría tener dolor de cabeza a este ritmo. Suspiro, dejemos de pensar en esas cosas por ahora. Déjame ver qué formaciones hay que coincidan con el diseño en el chip, pensó Alex. Luego se sentó y comenzó a revisar todos los planos para comprender el diseño y para qué estaban destinados. No sólo quería encontrar formaciones de aspecto similar, sino también comprobar qué hacía la formación. Desafortunadamente, de los planos de formación que tenía, ninguno de ellos se parecía en nada al patrón del chip. Realmente trató de encontrar similitudes que podrían haber estado ocultas en las formaciones, pero ninguna de ellas coincidía en absoluto. Bueno, eso fue un fracaso. ¿Estoy realmente equivocado? Él se preguntó. Alex estaba empezando a dudar de sí mismo cuando pensó en algo. Jaja, eso debería ayudarme a poner un clavo en el ataúd. Alex se puso de pie y gritó. Método de cultivo. De repente, un panel azul apareció frente a él. Habían pasado años desde que había abierto este panel. Había un solo libre en este panel y lo abrió rápidamente. El método de absorción de Ki del cielo estrellado. Había aprendido esto el primer día de jugar y no lo había vuelto a comprobar desde entonces. Hizo clic en el libro y trató de ver si había algo allí para poder volver a leer ese libro. Desafortunadamente, no pudo. Espera un segundo, pensó. Tal vez haya un método de cultivo en el exterior, pensó Alex. Inmediatamente se desconectó y buscó un método de cultivo. Le tomó un tiempo, pero logró encontrar un método de cultivo de grado terrestre, todo. Sin embargo, en su mayoría eran solo líneas onduladas desde la perspectiva de Alex. Podía entender algunas palabras, pero no todo. Parece que copiaron lo original sin traducirlo, pensó que sabía. Llevó su computadora portátil al lado de la cápsula e inició sesión. Tan pronto como estuvo adentro, Alex trató de aprender el idioma del mundo del cultivo, en lugar de tratar de traducir el libro uno por uno. Una vez que sintió que sabía mucho, salió y tradujo todo lo que pudo. Una vez que terminó con las primeras iteraciones, recordó lo que se perdió y volvió para aprender un poco más. Lo repitió durante casi tres horas, hasta que aprendió por completo un nuevo idioma en el mundo real. Eso definitivamente no debería ser posible, pensó Alex. Esto solo fue para agregar más evidencia a su teoría. Después de una hora más o menos, finalmente terminó de traducir todo el libro. El método de cultivo se llamó la técnica de absorción de ki de la tierra serena. Tenía alrededor de 5.000 palabras y Alex podía leerlo en menos de 10 minutos. Alex se sentó en su cama con el método de cultivo en la mano. Hagámoslo. Capítulo 356. Formaciones. Alex comenzó a leer el libro traducido. Mientras seguía leyendo, se dio cuenta de que no era tan fácil como esperaba. No tenía el mismo talento que el personaje del juego y, por lo tanto, no pudo recordar gran parte de las 5.000 palabras la primera vez. Una vez que terminó, una vez más comenzó a leer el libro desde el principio. Tuvo que leerlo una y otra vez para entender lo que se decía a lo largo del libro. No es de extrañar que la gente prefiera simplemente hacer clic en el botón Aprender. Si tu talento es así, supongo que les llevará una eternidad a aprender algo, pensó Alex. Después de 7 u 8 veces de leer el libro por completo, comprendió finalmente lo que el libro intentaba decir. Hablaba de una forma de extraer ki de los alrededores e introducirlo en tu cuerpo. Se sentó con las piernas cruzadas en posición de loto y no podía esperar para comenzar a cultivar. A diferencia del juego, no podía simplemente comenzar a respirar lentamente y esperar que el método funcionara. Tendría que hacerlo activamente. Aquí va nada, pensó y respiró hondo. Luego, comenzó a hacer lo que sintió que movía algo a lo largo de sus meridianos. Sintió una sensación de hormigueo en su cuerpo, pero no podía decir si era porque se sentía emocionado o si realmente estaba absorbiendo ki. Después de un tiempo, pensó que sentía algo extraño en su cuerpo. Felizmente pensó que había tenido éxito, pero resultó que era sólo un efecto placebo. Sólo porque quería que fuera verdad, vio resultados en lugares donde no lo sabía. Se cultivó durante otros 15 a 20 minutos, sólo para darse cuenta de lo estúpido que estaba siendo. ¿Es realmente posible que lo esté pensando demasiado y que todo esto sea una coincidencia? Se preguntó Alex. Nada de lo que hizo funcionó. No hubo evidencia que probara sus afirmaciones. Oh, la hermana dijo algo sobre esos teóricos de la conspiración. Debería comprobarlo, pensó y abrió su computadora portátil. Buscó en internet para encontrar información sobre estas personas que creían que el juego era una palabra real. Desafortunadamente, realmente resultó ser un grupo de teóricos de la conspiración. Apenas daban pruebas de sus afirmaciones y no paraban de decir cosas como no les creas o deja de ser un borrego, y también la más repetida de todas, piensa por ti mismo. Alex estaba severamente decepcionado. Volvió al punto de partida donde tenía una teoría de que el juego era real, pero no había forma de probarlo. Tenía pruebas menores, pero nada concreto que pudiera explicar nada en su totalidad. Lo único que posiblemente podría explicar era el chip, sus ojos brillaron al pensar en ello. No encontré ninguna información sobre formaciones similares, pero eso no significa que no podré encontrar información si leo sobre formaciones en sí mismas. Inmediatamente volvió a la cápsula y se conectó al juego. La niebla seguía siendo la misma y probablemente permanecería así hasta que la formación se rompiera o terminara naturalmente. Sin nada más que hacer, se sentó en una posición de loto y comenzó a pensar en las diversas cosas que había leído sobre formaciones hasta ahora. Empezó a entender cómo funcionaban las formaciones. Hasta ahora, había leído muchos libros sobre formaciones, pero no se había detenido ni un momento para tratar de entender lo que significaban. Hoy iba a ser su primer gran paso hacia el aprendizaje de las formaciones. Se requerían tres cosas al hacer una formación. El diseño de la formación, el metal que se utiliza para hacer el diseño y la fuente de energía para hacer funcionar la formación. El diseño de la formación era la imagen real de la formación, hecha usando líneas que podían hacer diferentes cosas dependiendo de qué metal usado para tallar estaba hecho y qué tipo de energía estaba pasando. Los diseños en sí eran líneas simples que se conectaban entre sí utilizando los diferentes puntos en los que se encontraban. Por ejemplo, uno podría usar cinco banderas de formación y tener una formación donde la forma fuera un pentágono y su función fuera algo. Las mismas banderas de formación podrían usarse para hacer un pentagrama, y su función sería otra. Por supuesto, las formaciones no eran tan simples. No podías cambiar su apariencia y hacer que funcionara de cierta manera. También necesitaba una bandera de formación apropiada o una placa de metal sobre la cual se dibujaría. Estas eran cosas que fueron hechas por maestros de artefactos. Dependiendo del metal en uso, habría diferentes resultados. Por último, lo que se requería para hacer funcionar todo era la energía. La mayoría de las veces, era sólo una piedra espiritual simple, pero otras veces, podían ser materiales raros o núcleos de monstruos. Una placa de metal, con las líneas de formación grabadas en ella. Los primeros dos requisitos ciertamente están ahí, pensó Alex cuando recordó el chip. En cuanto a la energía, podría ser la conexión a la pared que tenemos que tapar el casco también. Él se preguntó. Después de todo, siempre que haya una fuente de energía allí, una formación debería poder funcionar correctamente. ¿Estoy, en lo cierto? Empezó a pensar. Al final, sin importar lo que pensara, no podía negar el hecho de que había demasiadas coincidencias como para ignorarlas. Aún así, decidió ignorarlo todo por ahora. Nin aprendió lo que pudo sobre las formaciones hasta que volvió a oscurecer y se desconectó. Tenía clases mañana, así que decidió asegurarse de haber hecho toda su tarea y esas cosas. Además, había estado trabajando todo el día de hoy, por lo que tenía mucha hambre y necesitaba comer también. Entonces, fue a la cocina y se preparó una comida deliciosa. Ana no se iba a despertar hasta mañana por la mañana, así que solo lo preparó para él. Después de eso, volvió a iniciar sesión en el juego. Lo viste en audionovelas V. Capítulo 357. Transporte posterior a la batalla. Alex volvió a iniciar sesión en el juego y lo primero que se dijo fue que se olvidara de todo. Olvídate de que el juego sea real, olvídate de las formaciones, olvídate de todo por ahora. Lo primero que debería hacer es encontrar una forma de salir de esta formación, dijo Alex en voz alta. De repente, la tierra se abrió y lo devoró. Salió de él cuando golpeó la barrera subterránea. Estaba una vez más al borde de la formación. ¿Dónde están las banderas de formación? Se preguntó Alex. Intentó buscarlo, pero estaba increíblemente bien escondido. Alex incluso envió su sentido espiritual para buscarlo en los árboles cercanos, pero no había ninguno. Sin otra opción, comenzó a golpear la pared. Lo golpeó con todo el poder que tenía, pero no importaba lo fuerte que fuera Alex, la barrera no dejaba de funcionar en absoluto. De hecho, ni siquiera fluctuó. Esta también debe ser una barrera de rango verdadero. Maldita sea, sexy, ¿por qué estableció una barrera tan fuerte? Se preguntó Alex. Hablando de eso, ¿a dónde fue su cuerpo? Necesito recuperar mis cosas. Alex comenzó a correr sin rumbo en la niebla. Sin embargo, a diferencia de ayer, no pudo encontrar el cadáver tan rápido como quería. Le tomó casi media hora de vagar sin rumbo fijo hasta que finalmente encontró el cadáver. La piel se veía increíblemente pálida y un olor extraño comenzaba a surgir del cuerpo de sexy. Mierda, ya se está descomponiendo. Necesito enterrarlo, pensó Alex. Tomó todas las bolsas de almacenamiento del cuerpo de sexy y sacó su espada de acero antes de clavarla en el suelo para cavarla. Apuñaló el suelo varias veces antes de sacar la tierra con sus propias manos. Después de hacer eso durante diez minutos, ahora tenía un agujero lo suficientemente grande como para enterrar completamente a sexy. Una vez que terminó de enterrar a sexy, primero miró sus propias bolsas de almacenamiento. Todo lo que poseía estaba allí, sin usar nada, excepto una sola cosa. HMM, falta el ebón y corundum estileto, pensó Alex. Lo último que recordaba, sexy lo había apuñalado en el suelo y no se había molestado en retomarlo en ese momento. Estaba más concentrado en mirar mis recuerdos, pensó Alex. Suspiro, supongo que tendré que encontrarlo más tarde. Por ahora, veamos que posee un gran príncipe, pensó Alex y sacó sus bolsas de almacenamiento. Cuando Alex revisó el interior, lo primero que notó fueron las decenas de cientos de True Spirit Stones. Yo, yo soy rico, gritó Alex emocionado. Había cerca de medio millón de dólares en forma de piedras True Spirit allí. Cuanto más miraba, más cosas encontraba. Diferentes armas, armaduras, artefactos. Incluso había un bote dentro de él. Si los vendiera, también podría ganar mucho dinero con ellos. Luego se encontró con un pedazo de papel. Cuando revisó dentro, se dio cuenta de que era una instrucción en la casa para establecer la formación de desorientación espiritual. ¿Qué? ¿50 metros? Eso es absurdo, pensó Alex cuando lo leyó. Se le dijo a la formación que se colocara de tal manera que las banderas de la formación estuvieran a 50 metros de distancia de donde realmente comenzó la formación. Además, las piedras espirituales verdaderas requeridas para impulsar estas cosas también estaban alrededor de estas banderas de formación. Urg, entonces no están al lado de la formación, ¿eh? ¿Eso significa que tendré que esperar aquí otros 30 días? Alex se cuestionó a sí mismo. La idea de esto era bastante aterradora. Estar en la formación durante más de un mes no era algo que quisiera hacer. Tal vez el amo venga a buscarme una vez que se den cuenta de que me he perdido. Tal vez ya me están buscando. Espero no estar muy lejos de ellos, esperó Alex. Me pregunto si la hermana mayor volvió a pelear contra ese tipo. Espero que ganara si lo hizo. Aunque, tal vez detuvieron la competencia después de la tragedia que sucedió, pensó. Suspiró y volvió a revisar las bolsas de almacenamiento de Cexy. Las otras cosas que encontró allí fueron algunas píldoras y talismanes que en su mayoría eran inútiles para Alex, aparte de algunos de ellos. Uf, dudo que pueda revelar ninguno de estos artículos en público. Probablemente me matarán si descubren que su príncipe supremo ha desaparecido y yo tengo sus artículos, pensó Alex. Espero que no haya tenido una familia, espera, la familia real es su familia. Bueno, espero que no haya tenido una esposa y un hijo, pensó Alex. Odiaba a Cexy, pero no era lo suficientemente despiadado como para desear mal a su familia también. Aunque recuerdo que el maestro dijo que el tercer hermano del emperador no estaba casado. Eso es bueno, pensó Alex y volvió a buscar en la bolsa. Lo siguiente que encontró fue una bola ovalada blanca. Lo sacó y lo sostuvo. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que era un huevo. Apareció una notificación sobre el huevo para decirle de que era el huevo, pero incluso sin él, lo habría sabido. Las manchas negras en su caparazón eran un claro indicio. El huevo del lagarto esmeralda. Recuerdo que el subastador dijo que el lagarto tiene una alta probabilidad de ingresar al reino verdadero y una menor probabilidad de llegar al reino santo. Este es un buen hallazgo, pensó Alex. No necesitaba una bestia para sí mismo, pero sin duda podría dársela a alguien más que le importara. Dejó eso a un lado y comenzó a buscar más cosas hasta que encontró algo que era interesante. ¿O qué es esto? Alex pensó y sacó un bloque de madera. Entonces sus ojos comenzaron a brillar intensamente. Ja ja ja, de ninguna manera. Él pensó. Recordó el evento de la subasta muy claramente y recordó cada artículo que se vendió allí. Esto era algo que había querido, tal vez tanto como su armadura en este momento, pero no pudo obtenerlo porque Zexy lo había superado sin dudarlo. El bloque de madera era en realidad una caja de madera que albergaba ingredientes de alquimia. Alex lo abrió rápidamente y miró dentro. Tal como había esperado, allí estaba. Dentro había una flor azul oscuro que tenía forma de loto. Los ojos de Alex brillaron y habló emocionado. El loto umbra. Capítulo 358. Sin fuego. Alex rápidamente buscó en su mente para revisar sus recuerdos y ver si había alguna información sobre umbralotus aparte de la casa de subastas. Y lo hubo, pero nada explícito. De hecho, también había aprendido lo mismo de la subasta. Por lo que había aprendido en la biblioteca, el umbralotus era una flor rara con un contenido de yin extremadamente alto. Debido a la cantidad de yin que contiene, podría usarse para alquimia, artefactos, formaciones y muchos otros lugares. Alex felizmente lo guardó dentro de su bolsa de almacenamiento. Revisó el resto de la bolsa y no encontró nada importante más que un montón de materias primas para artefactos y formaciones. Sin nada más que buscar, decidió cultivar por el resto de la noche. Sal, Pearl, dijo y sacó a Pearl del tatuaje. En un destello de luz blanca, Pearl apareció frente a él. Alex inmediatamente agarró a Pearl por temor a perderlo en esta formación. Está bien, quédate dentro de mi túnica y nos cultivaremos, ¿de acuerdo? Dijo Alex. Miau, maulló Pearl de acuerdo. Y así, el dúo humano bestia se cultivó durante toda la noche. La noche fue pacífica. El espacio cambió varias veces, pero nunca se separaron. No solo eso, nada entró en la formación tampoco. Como tal, este era uno de los mejores lugares para cultivar durante la noche. Alex se despertó temprano en la mañana alrededor de las 7 am. Una vez que se despertó, le pidió a Pearl que volviera a tatuarse. Luego, Alex decidió aprender sobre formaciones aproximadamente una hora más antes de cerrar sesión en el juego. Se refrescó y salió a comer. Anaya había salido también. Hola, Alex. Ven a sentarte. Necesito hablar contigo sobre algo, dijo. ¿O qué es? Ella preguntó. Verás, estaba pensando en comprar un auto para nosotros y voy a inscribirme en algunas lecciones de manejo. ¿Quieres venir a aprender también? Preguntó Ana. Alex pensó por un momento y recordó que no tenía nada que hacer durante el próximo mes dentro del juego. ¿Qué hora es? Preguntó. De 4 pm a 6 pm. Está en un campo de prácticas fuera de la ciudad, dijo Ana. Claro, cuenta conmigo entonces, respondió Alex. Después de desayunar, salieron de la casa y caminaron hacia el frente para encontrarse con Sara y Emily, quienes las estaban esperando en el auto de Sara. ¿Os ha costado bastante, chicos? Venid rápido o llegaremos tarde, dijo Sara. Caray, son solo las 10 y media. Todavía tenemos 30 minutos, dijo Ana mientras subía al auto. Alex también subió al auto y saludó a las dos chicas. Escuché que aceptaron nuestra oferta. ¿Cuándo planean mudarse? Preguntó Alex. Próximo, sábado tal vez. ¿Domingo? Sara dio algunas conjeturas. Será el domingo, dijo Emily. Después de que nuestros otros dos compañeros de cuarto se vayan el sábado, nos ocuparemos del resto de las cosas y nos mudaremos el domingo, dijo Emily. Bien, bien. Dijo Ana. Rápidamente llegaron a la escuela y se bajaron. Cada uno de ellos se dirigió a sus propias clases. Alex, te enviaré un mensaje alrededor de las 3 pm. Tendremos que ir juntos para inscribirnos, dijo Ana. Claro, hermana, dijo Alex y se fue a sus clases. Se le hizo raro volver a clases después de tantos días de vacaciones. Incluso los amigos que había hecho en sus clases mostraban los mismos síntomas. Miró alrededor de su clase con sorpresa. Apenas había 30 personas en una clase que debería haber tenido 100 personas. Parecía que la gente no planeaba volver por un tiempo. La profesora entró y suspiró cuando vio la clase, pero aún enseñaba lo que había venido a enseñar. Después de que terminaron sus 3 clases, Alex se fue. Su teléfono vibró con el mensaje de Ana y rápidamente la encontró en la puerta oeste de la universidad. Se subieron a un taxi y salieron de la ciudad al campo de prácticas para aprender. Durante las siguientes 2 horas, se registraron y tomaron una pequeña lección sobre las diversas cosas que necesitaban aprender antes de subirse a un automóvil. Después de que habían pasado 2 horas, tanto Ana como Alex fueron a un pequeño restaurante a comer algo y tomaron un taxi de regreso a casa. No necesito hacer nada para hoy, ¿verdad? Preguntó Ana. Lo dudo. Estoy lleno en este momento. Dado que pasaré las próximas 12 horas en la cápsula, probablemente ni siquiera necesite comer mañana por la mañana, dijo Alex. Muy bien entonces. Te veré mañana. Buenas noches, dijo Ana y se fue a su habitación. Buenas noches hermana. Alex volvió a su habitación y volvió a iniciar sesión en el juego. Dentro del juego, una vez más recordó que literalmente no tenía nada que hacer. Urg, quiero hacer unas pastillas, pensó Alex. Sin embargo, no había fuego aquí para ayudarlo en absoluto, y él mismo tampoco podía hacer fuego. Tampoco había ningún árbol a su alrededor. Por alguna razón, el interior de la barrera era un espacio abierto. Alex incluso se preguntó si se usaban más de dos formaciones aquí. Una vez podría ser una formación que expandió el tamaño de donde estaba. Él tenía una idea. Podría usar algunas de las cajas de madera y frotarlas para hacer fuego. Eso funcionaría totalmente. Pero entonces, vio el problema con eso. No puedo sostener el fuego en absoluto. Tendré que seguir agregando cajas para mantener el fuego encendido. Mantenerlo encendido con Ki simplemente no es una opción viable. Tendré que preocuparme más por el fuego que por el pastillas, pensó Alex. Suspiro, ¿hay otras formas de hacer fuego? Él se preguntó. Fue entonces cuando recordó algo. Algo con lo que no había interactuado durante mucho tiempo. HMM, eso podría funcionar. Capítulo 359. Haciendo formaciones. Rascar, rascar. Alex usó parte de su espada para tallar la tierra debajo de él. Había cinco banderas de formación pegadas en cinco lugares diferentes a su lado. Con las banderas de formación, la formación funcionaría bien. Sin embargo, Alex no estaba acostumbrado a hacer formaciones, por lo que quería asegurarse de que las banderas estuvieran en el lugar correcto tallando un camino físico y ver qué tan rectas eran sus líneas. Como era de esperar, el camino resultante fue muy torcido. La formación no era tan simétrica como él quería que fuera. Entonces, una vez que terminó. Retiró las banderas de formación de su ubicación original y las volvió a colocar en el suelo, un poco a la izquierda. Hizo lo mismo con otras dos banderas y una vez que terminó, comenzó a tallar el suelo una vez más. Mientras tanto, tenía su ki en las banderas, y si algo sucedía, inmediatamente tiraba de las banderas hacia sí mismo. Estaba realmente preocupado por el cambio de espacio sobre él mientras estaba probando esto y perdiendo las banderas de su formación. La formación era una formación de reunión de ki simple que requería cinco piedras espirituales para funcionar y reuniría ki de los alrededores y las piedras espirituales en la formación. Lo había vuelto a comprar en la capital en su primer día y no había tenido la oportunidad de comprobarlo hasta ahora. Alex no quería usarlo para obtener más ki durante su cultivo, aunque no lo rechazaría. Simplemente quería ver si podía tener un trabajo de formación. Una vez que estuvo seguro de que las banderas de formación estaban en el mejor lugar que podía manejar, por ahora, colocó una piedra espiritual al lado de las cinco banderas de formación y caminó hacia el medio. Entonces, ¿qué debo hacer para activarlo? Pensó y revisó las instrucciones. Una vez que termine de preparar la formación, simplemente vierta ki en una de las banderas de la formación. Ya veo. Alex guardó las instrucciones y envió a ki hacia una de las banderas. El ki entró en la bandera y, de repente, la bandera comenzó a zumbar. La piedra espiritual a su lado también se iluminó ligeramente. Tan pronto como eso sucedió, el resto de las banderas comenzaron a zumbar y las piedras espirituales también comenzaron a brillar. Alex pudo sentir una ligera perturbación en el ki a su alrededor a medida que la densidad del mismo comenzó a aumentar. Está funcionando, dijo en estado de shock y asombro. Había fallado en su primera alquimia, pero de alguna manera logró hacer que una formación funcionara la primera vez. Suspiro, eso es probablemente porque estoy usando banderas en lugar de hacer mi propia formación, pensó Ning para sí mismo. No estaba seguro de cómo las sectas enseñaban formación, pero era poco probable que enseñaran a los estudiantes a usar banderas desde el principio. Era como las matemáticas. No le enseñaste a un niño a usar una calculadora al principio. Tuvieron que empezar aprendiendo los números y sumarlos con los dedos. Supongo que tendré que reunirme con algunas personas con conocimientos reales de formación y hacerles estas preguntas, pensó. De repente, el espacio se torció y él estaba en otro lugar. Suspiro, tenía miedo de que esto sucediera. Al menos terminé con eso, pensó Alex. Ahora que sabía que podía hacer que las formaciones funcionaran, era hora de que hiciera lo que realmente planeaba hacer. Iba a tallar placas de metal para poder hacer una formación y convertirla en una linterna de fuego, como la que solía practicar dentro de la montaña de la secta exterior de la secta Hongwu. Había demasiados problemas y demasiadas esperanzas con este esfuerzo suyo. En primer lugar, no sabía si la forma de las tallas que recordaba era todo lo que había en la formación. No tenía ningún plano sobre formaciones de fuego de rango común que sólo él pudiera activar con su ki común. Por lo tanto, no tenía forma de saber qué era importante y qué no. En segundo lugar, se requerían diferentes metales para diferentes formaciones. Tenía algunas placas de metal en su bolsa de almacenamiento gracias a Zexy, pero ninguna de ellas estaba tallada y no sabía si eran los metales correctos. Por último, Alex no tenía idea de qué usaba como fuente de energía. Aún así, había esperado. Recordaba la forma de las tallas con bastante claridad, por lo que si eso era todo, podría tallarlo con éxito en la placa de metal. También recordó el color de la placa de metal y, por lo tanto, estaba bastante seguro de que se trataba del mismo metal. Según su información, este metal se usó en muchas formaciones, por lo que también tenía muchas esperanzas por eso. Finalmente, recordó que la formación en las linternas fue impulsada por la formación de carrera de la secta, que fue impulsada por la vena espiritual debajo de la secta Hongwu. Dado que Spirit Bains era lo que finalmente se convirtió en cuevas de piedra espiritual, estaba bastante seguro de que podía sustituir la fuente de energía con piedra espiritual. Una vez que pensó en todo esto, sacó una placa de metal y comenzó a cortarla. Colocó su espada de acero entre los pies y comenzó a usarla para cortar el plato en forma circular. El plato resultó tener bordes ásperos que alisó tanto como pudo. Después de eso, tomó la espada y la usó como pluma para tallar. Lentamente comenzó a grabar en el patrón. No tenía la misma habilidad para encontrar errores que tenía con la alquimia, tenía una receta con él. Diablos, ni siquiera tenía un plano de lo que estaba haciendo, por lo que nunca supo si había cometido un error. Además, no había forma de deshacer las tallas erróneas con las placas de metal, a diferencia de las banderas que simplemente podía reposicionar. Aún así, siguió tallando y al final, salió bien. Lo colocó encima de dos piedras espirituales y, una vez que todo estuvo listo, vertió ki en él. Capítulo 360 El patrón del fuego El plato sorprendentemente aceptó su ki. Está funcionando, dijo emocionado. Aunque había hecho lo mejor que podía, aún sabía que estaba lejos de ser decente. Esperó a que el fuego se encendiera, pero por alguna razón, no pasó nada. Sin chispa, sin brillo o cualquier otro signo aparte del hecho de que aceptó amablemente su ki. ¿Algo salió mal? Se preguntó Alex. Está funcionando seguro, pero no está produciendo fuego. ¿La eficiencia es demasiado baja? Pero eso no tenía sentido. Por lo que entendía con respecto a las formaciones, incluso cuando tenían una eficiencia terrible, al menos funcionarían, aunque horriblemente. Entonces, ¿eso significa que la formación nunca tuvo la intención de encender un fuego? No, hizo fuego, pensó Alex. ¿Me estoy perdiendo de algo? Empezó a pensar. La placa de formación parecía una versión peor de la placa en la secta. Tenía demasiadas asperezas y el círculo tampoco se veía muy bien. Pero ninguno de esos debería haber sido un problema. Después de unos minutos de pensar, recordó algo que había pasado por alto en su suposición inicial. Esta formación no sólo enciende fuego, sino que comunica a la formación de la secta en funcionamiento cuando encender y cuando apagar. Es decir, hay una especie de formación de recepción de mensajes grabada aquí también, pensó Alex. Eso significa que la formación productora de fuego es sólo una parte, y necesito encontrarla. De los aproximadamente 20 planos de formación que tenía con él, sólo uno de ellos tenía algo que ver con las comunicaciones. También había otro que producía fuego entre otras cosas. Eran formaciones de True Rank, por lo que era inútil para él en este momento. Sin embargo, pudo cotejar estos dos para averiguar qué patrón ayudó a crear el fuego y qué ayudó a comunicarse. Entonces, se puso a trabajar. Pasó las siguientes docenas de minutos pensando en cómo funcionaban esas dos formaciones. Hizo una imagen mental de los patrones y trató de ver qué líneas se superponían y las escribió en una nueva hoja de papel. Encontró una parte de un patrón de la formación de comunicación que coincidía con parte de esta formación, y también encontró una parte de un patrón de la formación de fuego que coincidía con parte de esta formación. Cuando puso esos dos patrones uno al lado del otro, eran completamente diferentes. Cuando se juntaron, hicieron el 95% del patrón original. Había algunas líneas adicionales aquí y allá para hacer que el patrón funcionara en conjunto. Entonces, si solo tomó esta parte de la formación, ¿puede funcionar? Él se preguntó. Sacó otro plato del mismo tipo y comenzó a cortarlo con su espada para formar un círculo. El espacio cambió, pero no dejó que eso lo molestara. Después de unos minutos, logró hacer del plato un círculo mucho mejor que el anterior. Luego comenzó a tallar el nuevo patrón. Le tomó un tiempo, pero logró hacer un patrón algo decente con su espada. Uf. Espero que este funcione. Puso el plato encima de las piedras de dos espíritus y respiró hondo antes de enviar algo de ki para activarlo. Podía decir que su ki estaba llenando el espacio creado debido al patrón y una vez que se llenaron todos los espacios, apareció una chispa. De repente, la chispa se transformó en una pequeña brasa que se hizo más y más grande hasta convertirse en una enorme bola de fuego del tamaño de una pelota de béisbol. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos, pero no podía eclipsar la felicidad que brillaba en sus ojos. ¿Sí? Lo hice. Ja ja ja. Lo hice, comenzó a gritar en la noche. No solo hizo una formación de trabajo, sino que la hizo al comprender patrones y extrapolar información de otras formaciones. No había forma de que no fuera muy feliz después de eso. Me pregunto qué tan bueno es. ¿Alto grado mortal? ¿Grado medio de la tierra? No puedo creer que realmente lo logré, ja ja, saltó arriba y abajo con vértigo. Finalmente, se calmó y miró la llama. No hizo nada más que esperar ahora. Pasaron alrededor de dos horas y finalmente, la llama comenzó a apagarse, antes de extinguirse por completo en un par de minutos. ¿H.M.M., entonces es una hora por piedra espiritual? Se preguntó Alex. Recogió el plato y miró las piedras espirituales aburridas debajo. Estaban completamente vacíos. Intentemos hacer una pastilla ahora, pensó Alex. Esa fue la razón por la que hizo esa formación en primer lugar. Cabó un pequeño agujero y colocó algunas piedras espirituales en él. Luego, colocó el plato encima. Finalmente, puso el caldero encima del agujero. Una vez que todo estuvo listo, puso a Ki en la formación y la inició. La formación comenzó a arder a un ritmo constante. Aunque el fuego no era el más fuerte que había visto, Alex podía trabajar con eso. Decidió hacer una píldora simple que repone el Ki. Una vez que el caldero estuvo caliente y listo, puso los ingredientes y empezó a hacer la pastilla. Justo cuando puso el primer ingrediente, el espacio cambió. ¡Oh, no! Él pensó. Sin embargo, por alguna razón, el caldero y el fuego no desaparecieron. Era como si en lugar de él, esa tierra específica se moviera. Quería saber por qué, pero no tenía tiempo en este momento. Se centró en la píldora y añadió los ingredientes necesarios. Después de unos 20 minutos, terminó de hacer la píldora. Cuando salió la píldora, se alegró de ver que había logrado hacer una píldora del 41% con energía neutra. A pesar de la situación actual. Una vez que me acostumbre al lugar, debería poder hacer mejores pastillas, pensó y se puso a cocinar. En el transcurso de la noche, cambió las piedras espirituales dos veces antes de que terminara de hacer las píldoras y fuera hora de desconectarse para ir a sus clases. Capítulo 361. Entrenamiento. Ark. Finalmente listo, pensó Alex mientras guardaba el caldero y la placa de formación. La piedra espiritual detrás de la placa de formación se había vuelto opaca después de perder todo su ki. Lo recogió y lo tiró después de darse cuenta de que ahora no tenía ningún valor para él. De repente, el espacio se movió una vez más. Esta vez, el agujero sobre el que había estado parado había desaparecido. ¿Qué? Pensó Alex. ¿Por qué desapareció el agujero? Estuvo allí conmigo toda la noche a través de múltiples cambios espaciales. Se preguntó si se perdió algo y sacó la instrucción a la formación que tenía dentro de su almacenamiento. Después de leer más de lo que había leído la última vez, notó algo que había pasado por alto esa vez. Oh, no es de extrañar. Se dirige a la firma Ki en lugar de a las personas reales atrapadas dentro. Claro. Entonces, cualquier cosa con mi firma Ki y un poco más a su alrededor se teletransporta al azar. Así que es por eso que el agujero dio la vuelta con nosotros. ¿La formación mantiene mi firma Ki incluso después de liberarla, eh? Pensó Alex. Miró su bolso con un poco de felicidad cuando se dio cuenta de que había logrado hacer con éxito casi 40 píldoras, todas las cuales rondaban el alto grado de la Tierra y algunas de las cuales incluso cruzaron el umbral del grado del cielo. Ahora que sé que la alquimia funciona, debería comenzar a aprender cómo funcionan realmente las píldoras. Necesito aprender sobre la alquimia en un nivel fundamental, pensó. Decidió intentar comprender las formaciones y las píldoras durante un tiempo más antes de cerrar la sesión para conseguir su comida. Después, fue a su universidad y aprendió lo que el maestro les enseñó sin apenas alumnos. Había más que ayer, pero todavía faltaba la mitad. Incluso el maestro se quedó estupefacto cuando vio esto. ¿Qué están haciendo tus amigos? ¿Todavía están en casa jugando el juego? ¿Creen que pueden ganarse la vida simplemente jugando ese juego? Dijo enojado. Sin mencionar que muy pronto habrá una excursión para sus primeros años. Dígales a sus amigos que regresen a clases para que no se la pierdan, dijo la maestra. Profesor, ¿a dónde vamos? Preguntó un estudiante. No lo sé. Todavía quedan unos días antes de que la facultad decida la ubicación. Solo esté atento, respondió el profesor. ¿Un viaje de estudios, eh? Debería poder hacerlo, pensó Alex. Después de que terminaron las clases, él y Ana fueron al campo de prácticas. En el camino, él le contó sobre la excursión que tenía próximamente. Oh, sí, también teníamos esos. Odiaba que tuviéramos que esperar hasta la mitad del segundo semestre para siquiera pasar, dijo Ana. ¿O por qué? Preguntó. No sé. Tal vez no les gusta hacer excursiones cada seis meses, así que lo hacen todos los años, dijo Ana. ¿A dónde fueron? Preguntó Alex. Hum, creo que fue, ciudad de madera de Ascoas. Espera, no, ese fue el segundo año. El primer año fuimos a un museo de mierda en la ciudad de Evergreen en el este, dijo Ana. Ustedes deberían ser diferentes. Tal vez los lleven a algún lugar bastante divertido, dijo Ana. Alex estaba esperanzado. Aunque sería una mentira decir que no tenía experiencia en ir a otra ciudad con otras personas de la misma edad, eso solo estaba en el juego. Sería la primera vez para él. URG, ¿por qué la universidad sigue abierta en este momento? No viene nadie, se quejó Ana. ¿También faltan estudiantes, hermana? Mi clase también tiene más de la mitad perdida, dijo Alex. ¿Más de la mitad? Eso no es nada. Tenemos más de 90 estudiantes ausentes en una clase con 110 estudiantes. Es prácticamente un pueblo fantasma allí, dijo Ana. Wow, ¿el juego les está causando tantos problemas a sus muchachos? Preguntó Alex. Sí y no. ¿Sabías que mi clase universitaria terminará en tres semanas? Preguntó Ana. ¿En tres semanas? Sabía que se estaba acercando, pero no tanto, dijo Alex. Sí. Y dado que solo quedan tres semanas y todas nuestras tareas están completas, solo queremos que las clases terminen ya, dijo Ana. Hablaron el resto del camino y aprendieron a conducir un automóvil durante las próximas dos horas. Después de eso, cenaron cerca y tomaron un taxi a casa. Después de regresar, ambos fueron a sus respectivas habitaciones y volvieron a iniciar sesión en el juego. Después de que Alex apareció de nuevo en el juego alrededor de las 7 pm, no comenzó a hacer píldoras ni a aprender sobre formaciones de inmediato. Había otra cosa que había estado descuidando durante un tiempo. Eso era cultivo. Sal, perla. Pearl salió en un destello de luz blanca. Maullar. Alex respiró hondo y aspiró toda su base de cultivo para que solo le quedara el cultivo de su cuerpo. Vamos a pelear, dijo. Pearl se confundió por un segundo, pero siguió su orden de inmediato y comenzó a atacar. Alex no hizo nada más y solo luchó durante las siguientes 3 a 4 horas. Pearl no había peleado por más de dos semanas, por lo que estaba muy feliz de poder pelear ahora. Sin su cultivo, la fuerza de Alex era más o menos la misma que la de Pearl. Pearl después de cultivar por un tiempo, la fuerza del cuerpo de Alex siempre coincidiría con la de Pearl. Entonces, si alguna vez quisiera saber qué tan fuerte era su cuerpo físico, podría simplemente consultar la página de estado de Pearl en su mayor parte. Alex sintió que podía abrirse paso una vez más ya que tenía suficientes días para que su base de cultivo volviera a ser estable. Entonces, sacó un núcleo de monstruo y se lo comió. Sorprendentemente, no había nada con lo que luchar y obtuvo fácilmente todo el ki. Eso fue conveniente. Si eso sucediera cada vez, podría hacer que Pearl también comenzara a comer los núcleos de los monstruos, pensó Alex. Toma, cómete esto por ahora, dijo Alex y le arrojó un núcleo de monstruo del reino de templado de huesos a Pearl. Pearl saltó y atrapó el núcleo en su boca, y en ese momento exacto, el espacio cambió de nuevo. Capítulo 362. Interacción elemental de alquimia no. Alex gritó. Perla. Perla. Gritó en voz alta. El espacio se desplazó demasiado pronto y no pudo agarrar a pearla tiempo. Maullar. Un sonido vino de alguna parte. Alex no podía decir de qué dirección era ni a qué distancia estaba tampoco. Sin embargo, al escuchar el sonido, se sintió aliviado. Ja. Reaccioné de forma exagerada, dijo en voz alta. Una vez que se calmó, decidió buscar a Pearl. Se preguntó en qué dirección debería comenzar cuando se dio cuenta de que podía sentir una cierta conexión con Pearl que trascendía la desorientación de la formación. Puedo vencerlo a través de nuestro vínculo, pensó. Cerró los ojos, el oído y otros sentidos y recuperó su sentido espiritual. Después de eso, comenzó a caminar en dirección a Pearl. Pearl, antes de que se diera cuenta, pudo escuchar un miau bastante fuerte que venía justo a su lado. Oye, amigo. Pensé que estarías perdido por un tiempo. Parece que podemos encontrarnos con nuestro vínculo, dijo Alex. Miau, respondió Pearl. ¿Conseguiste el núcleo? Pregunto. Miau, asintió Pearl. Bien, dijo Alex. Muy bien, es hora de romper. Abrió su página de estado e hizo clic en avance. Sintió que su base de cultivo se elevaba cuando entró en el séptimo reino de templado de órganos. Solo un poco más. Si entrenó rigurosamente durante la próxima semana o dos, debería poder ingresar al reino de templado de Meridian, pensó. Luego cavó un hoyo y colocó su placa de formación y piedras espirituales dentro. Después de proporcionar algo de ki para activarlo, un fuego comenzó a arder en la parte superior de la formación. Alex sacó un caldero, pero no era su caldero de Golden Jade. En cambio, sacó uno de los calderos desechables negros. No iba a hacer pastillas hoy. En cambio, iba a aprender las interacciones entre los ingredientes y, en base a eso, crearía una nueva píldora propia. No sabía cuánto tiempo le llevaría a aprender eso, pero iba a intentarlo todo el tiempo que fuera necesario. No comenzó a agregar ingredientes al azar de inmediato. Empezó con unas pastillas cuya receta conocía muy bien. Lo primero que hizo fue recordar todo lo que pudo sobre esos ingredientes. No pasó mucho tiempo antes de que supiera que en realidad no sabía mucho sobre los ingredientes en sí, pero sabía bastante sobre las píldoras que fabricaban. Entonces, decidió comenzar con la fabricación de las píldoras. Puso el primer ingrediente y esperó a que se liberara su energía. Una vez que se liberó la energía, Alex usó su sentido espiritual para tratar de sentir la energía. Aprendió que el primer ingrediente producía energía de fuego. Luego puso el segundo ingrediente y trató de sentir qué energía se estaba liberando. HMM, esto es, la Tierra, ¿verdad? Sí, esto es la Tierra, pensó Alex mientras sentía una nueva energía. Podía decir que la energía de la Tierra no era tan fuerte como la energía del fuego, pero, tenía la sensación de que sabía lo que iba a pasar. La Tierra se va a volver más fuerte, ¿no es así? Él pensó. Era como si supiera la mitad de la respuesta y la otra mitad la adivinara. La energía de la Tierra no debería haber sido tan fuerte, considerando lo fuerte que era la energía del fuego. Sin embargo, en lugar de que la energía del fuego interfiriera con la energía de la Tierra, la ayudó a crecer, y pronto todo lo que quedó fue una energía de la Tierra muy fuerte. Los ojos de Alex brillaron cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. La energía del fuego empoderó a la energía de la Tierra. Así que puedo usar la teoría elemental de las peleas mientras hago píldoras también, pensó. El siguiente ingrediente que puso produjo energía de la madera. Sintió la energía que emitía y adivinó lo que sucedería. HMM, la energía de la Tierra es tan fuerte, por lo que debería destruir la energía de la madera, ¿verdad? Él pensó. Él estaba en lo correcto. De hecho, la energía de la Tierra pronto destruyó toda la energía de la madera. Sin embargo, al hacerlo, también se redujo bastante en cantidad. HMM, puedo entender que la energía de la madera se ha ido, pero ¿a dónde fue exactamente? ¿Cómo está desapareciendo la energía? No es que deban cancelarse entre sí, ¿verdad? Incluso si lo hicieran, no debería haber una pérdida neta en energía, pensó. Estaba un poco confundido pero decidió seguir la receta de la píldora. Todo salió exactamente como lo planeó, pero las energías aumentarían o disminuirían aleatoriamente de vez en cuando, lo que lo confundía mucho. Finalmente terminó de hacer la pastilla y la armonía resultó estar alrededor del 25%. Eh, eso no está mal ya que estoy haciendo un caldero desechable, pensó Alex. Por el resto de la noche, decidió seguir haciendo pastillas de manera similar. Quería saber exactamente cómo interactuaba la energía y, sobre todo, por qué la energía desaparecía y reaparecía al azar. Trató de encontrar respuestas durante toda la noche, y no fue hasta las 3 am cuando finalmente se dio cuenta de algo. Ya veo, así que la energía no desaparece cuando se debilitan o arruinan, sino que entran en un estado de equilibrio con las otras energías, y los elementos ya no emiten su aura. Pero cuando pongo otro ingrediente que puede controlar o abrumar al elemento más débil de los dos, o potenciar al más fuerte, la energía inicial regresa y da la impresión de que las energías aparecen al azar, pensó. Eso se sintió como la explicación correcta para él. Entonces, no sólo tengo que hacer un seguimiento de la energía que hay actualmente en el caldero, sino también de todas las demás energías que puse antes, pensó. Bueno, al menos tengo que hacer un seguimiento de los que desaparecieron. Continuó haciendo las píldoras y aprendiendo más y más a medida que avanzaba. Probó múltiples recetas y entendió las cosas que ocurrían dentro del caldero. Finalmente, se detuvo sólo cuando llegó el amanecer. Capítulo 363 Rutina Alex trató de aprender todo lo que se enseñaba en la clase, pero no podía concentrarse mucho. Estaba demasiado emocionado ante la perspectiva de aprender alquimia esta noche. Después de aprender cómo interactuaban los ingredientes de la alquimia, al menos a un nivel básico, iba a empezar a hacer su propia píldora esta noche. O al menos inténtalo. No estaba realmente seguro de poder hacer una píldora hoyo dentro de la próxima semana. Estaba bastante seguro de que fallaría muchas veces. Pero lo que importaba no era que fracasara, pero que aprendió de su fracaso. Después de que terminaron las clases, fue al campo de prácticas con Ana. Hoy era el tercer día de conducción y sentía que se estaba volviendo bueno. Pero aún así, estaba un poco triste porque no iba a aprenderlo tan rápido como lo hizo con su bicicleta en casa. Suspiró, supongo que un auto realmente es diferente, pensó. Una vez que terminaron las lecciones de manejo, él y Ana regresaron directamente a casa. Comieron algo de la heladera y ambos regresaron a su habitación. Después de lo cual, Alex con entusiasmo volvió a iniciar sesión en el juego. Al abrir los ojos, Alex ni siquiera tuvo que mirar a su alrededor. Inmediatamente llegó a la rutina diaria que se había propuesto aprender a partir de hoy. Desde el momento en que volvió a iniciar sesión en el juego, entrenaría durante aproximadamente 3 horas. Tenía el campo de entrenamiento perfecto, por lo que era libre de moderarse como quisiera. Luego, entrenaría físicamente con Pearl durante las próximas 3 horas más o menos. Después de eso, practicaría la alquimia hasta una hora antes de que fuera el momento de desconectarse. En ese momento, intentaría revisar todo lo que aprendió esa noche. Sacó una espada barata, una de las muchas que había comprado en Cardinal City, y comenzó a practicar. Envió ataques sin restricciones ya que no había nada allí para lastimar en absoluto. Cortes de espada, ataques de palma, ataques de puño, patadas, puñetazos. Hizo lo que quiso y se entrenó en ello. El espacio se movió, pero no le importó. Simplemente siguió entrenando. Después de que terminaron las 3 horas, finalmente se detuvo. Estaba sin aliento, pero no sin ki. Incluso con todo el entrenamiento, logró terminar con un poco menos de la mitad de su ki restante. Lo cual debería volver a estar relativamente lleno para cuando terminara de entrenar con Pearl. Pearl salió con un caluroso miau. Parecía que su instinto de pelear como un monstruo lo emocionaba mucho con el entrenamiento. Ambos no se contuvieron cuando peleaban. Eso fue porque cuando Alex suprimió su ki, su cuerpo tenía la misma base de cultivo que Pearl. Sin embargo, Pearl tenía cultivo de ki y body con él. Entonces, en cierto sentido, era más fuerte que Alex en ese momento. A pesar de eso, la razón por la que no se contuvieron fue por la armadura que llevaba Alex. Podía bloquear los ataques de un experto temprano en el reino verdadero, los ataques de un pequeño gato en el reino de templado de órganos no eran nada para él. Aún así, le dolería si Pearl atacara su cabeza, por lo que tuvo un sentido espiritual funcionando al máximo durante toda la sesión de entrenamiento. Entre el entrenamiento, a veces lo separaba el espacio que se movía dentro de la formación, pero en unos segundos, pudieron volver a encontrarse. El entrenamiento terminó tres horas después con ambos bastante cansados. Sin embargo, a Alex realmente no le importaba mucho. Se tomó un descanso de cinco minutos y comenzó a configurar su horno con la placa de formación de metal. Una vez que todo estuvo listo, dejó un caldero desechable y comenzó a hacer sus pastillas. Ya había planeado un conjunto de ingredientes que no se apegaban a ninguna receta que conociera, pero basados en la teoría elemental técnicamente deberían funcionar. Eso suponía, por supuesto, que conocía perfectamente la teoría elemental de la alquimia. Una vez que el caldero estuvo lo suficientemente caliente, puso su primer ingrediente. En el momento en que puso ese ingrediente, se dio cuenta de algo e inmediatamente sacó el ingrediente. Mierda, pensó. ¿Tengo que preocuparme por esto también ahora? Él pensó. Se dio cuenta de que estaba tan entusiasmado con el aspecto elemental de la elaboración de la píldora que se olvidó de los más fundamentales. El fuego, el movimiento y los tiempos. Una receta regular de una píldora consistía en algunas cosas. En primer lugar, estaba la lista de los ingredientes necesarios. El segundo fue el orden de esos ingredientes. El tercero era la temperatura a la que se quemarían los ingredientes, el cuarto era el movimiento con el que había que mover los ingredientes alrededor del caldero y, por último, el momento adecuado para añadir el siguiente ingrediente. Alex se dio cuenta de que sólo conocía dos de los cinco requisitos de una receta. Pensó que era lo correcto y finalmente se dio cuenta de su error. No era que tuviera que estar más preparado, sino más bien. No debería haberme preparado en absoluto, pensó. Hacer una lista de ingredientes básicamente lo obligó a seguir un camino de fabricación de píldoras que no era flexible en absoluto. Si bien algunos argumentarían que facilitó el descubrimiento de nuevas píldoras, algunos también argumentarían que el alquimista debería cambiar lo que se requiere, cuando se requiere según los deseos del alquimista. Entonces, Alex tiró la lista y sacó un ingrediente al azar, y lo dejó caer en el caldero sin dudarlo. Intentó moverlo para liberar energía. Si bien lo que probó al azar produjo energía, fue sólo en una pequeña cantidad. Necesitaba cambiar el enfoque y ser rápido al respecto, o terminaría quemando el ingrediente. Probó algunas variaciones diferentes y al final encontró una que pensó que le quedaba bien, pero para entonces el ingrediente había comenzado a carbonizarse y era inutilizable. De alguna manera se las había arreglado para fallar incluso antes de haber comenzado a hacer las píldoras. Capítulo 364. Primer éxito. La frente de Alex estaba llena de sudor. Estaba en su cuatroto inicio de la noche y ya había quemado tres del mismo ingrediente. Aunque eran ingredientes fácilmente adquiribles, su corazón aún sangraba un poco cuando pensó en arruinarlos. Pero esa era la vida de un alquimista. Tuvo la suerte de obtener el conocimiento del dios de la alquimia, sin embargo, los otros alquimistas no tuvieron esa oportunidad. Entonces, tuvieron que trabajar duro para obtener estos ingredientes y luego quemarlos mientras intentaban aprender algo de ellos. Un alquimista que tuvo éxito tuvo más ingredientes quemados y más calderos explotados que uno que fracasó. Entonces, Alex aguantó y comenzó el proceso por cuarta vez. Afortunadamente, los últimos tres intentos no fueron en vano. Gracias a ellos, había llegado a conocer la temperatura correcta y el movimiento correcto necesarios para extraer la mayor cantidad de energía de los ingredientes sin quemarlos. Entonces, una vez que el caldero se hubo calentado lo suficiente, puso el primer ingrediente. Sabía qué hacer esta vez, así que siguió lo que aprendió y movió el ingrediente para extraer la mayor cantidad de energía posible. Una vez que el ingrediente había liberado casi toda su energía, comenzó a quemarse y convertirse en polvo. Una vez que eso sucedió, Alex supo que era hora de agregar el siguiente ingrediente. Eligió el siguiente ingrediente basado en qué ingrediente estaba en el caldero en este momento. Dado que la energía liberada en este momento era una cantidad baja de energía del agua, decidió usar un ingrediente de energía de la madera que absorbería la energía del agua y crecería. Sabía que era muy probable que quemara este ingrediente, pero aún así se mordió la lengua y se lo metió. El ingrediente era algo que acababa de usar anoche, por lo que estaba bastante acostumbrado y sabía exactamente lo que liberaba. De repente, un pensamiento vino a él. ¿Necesito crear una temperatura y movimiento completamente nuevos para los ingredientes, o puedo simplemente seguir las recetas? Él se preguntó. Intentó seguir las instrucciones para ese ingrediente exacto de otras recetas. El mismo movimiento a la misma temperatura, y funcionó. Estaba muy feliz cuando se enteró de eso. Entonces, eligió el siguiente ingrediente después de ese. Decidió buscar un ingrediente de energía de la tierra que pudiera controlar con la energía de la madera en el caldero y, por lo tanto, reducir un poco la energía de la madera en general. Seguir las recetas anteriores había funcionado para el ingrediente de energía de la madera, por lo que decidió hacer lo mismo con este también. Sin embargo, cuando hizo lo mismo con este ingrediente, no obtuvo el resultado deseado en absoluto. Cuando puso el ingrediente, todo estaba bien. Pero luego, comenzó a mover el ingrediente y liberó violentamente su energía. La cantidad de energía terrestre que se liberó fue muy grande en muy poco tiempo. Lo mismo sucedió en la receta de la otra píldora, y fue útil allí, ya que se requería controlar la alta energía del fuego, pero en la actual, donde la energía existente era la madera, la liberación violenta de energía buscó arruinar todo. De la dendroenergía en el caldero. Tan pronto como eso sucedió, Alex estaba seguro de lo que sucedería a continuación. Rápidamente usó su ki para agarrar todo el caldero y lo arrojó lo más lejos que pudo. Auge. Una explosión masiva resonó en todas partes a su alrededor. Debido a que la formación lo desorientaba, ni siquiera podía decir que la explosión venía de una dirección. Rápidamente se secó el sudor y volvió a sentarse. Tendré que pensar más en los ingredientes, pensó. Decidió ver si había otras variaciones de movimiento y temperatura para ese ingrediente exacto en su lista de recetas que conocía. No pudo encontrar otra receta donde ésta se usara de manera diferente, por lo que decidió cambiar el ingrediente por otro diferente que produjera energía de la tierra y reinició todo el proceso una vez más. Sacó otro caldero desechable y comenzó a practicar una vez más. Rehizo los primeros dos ingredientes y cuando llegó al tercero, puso uno diferente que no liberaba violentamente su energía. Esta vez sucedió lo que esperaba. La energía de la tierra del tercer ingrediente se liberó lo suficientemente lento como para que la energía de la madera existente pudiera abrumarla y, por lo tanto, disminuirse en general. Alex suspiró aliviado cuando se dio cuenta de que había tenido éxito hasta aquí. Solo tenía que hacer esto unas cuantas veces más y probablemente tendría suficiente energía y polvo para hacer una píldora. Probó un cuarto ingrediente y terminó en fracaso. Tuvo que tirar ese lote ya que el ingrediente provocó otra reacción violenta y casi le explota en la cara de nuevo. Cambió ese ingrediente y lo intentó una vez más. Este ingrediente tampoco funcionó y esto también explotó. Decidió usar un ingrediente que producía una energía completamente diferente. Este se mezcló con éxito con la energía. Eligió cuidadosamente su quinto ingrediente y también logró mezclarlo con el resto de los ingredientes. En el 7, sin embargo, se estaba volviendo cada vez más difícil esperar lo que sucedería cuando uno pusiera el ingrediente. Había múltiples energías ocultas que no podía sentir en absoluto y todas podían mostrarse inmediatamente cuando ponía este ingrediente. Y eso fue exactamente lo que sucedió, por lo que también tuvo que tirar ese caldero. En el quinto intento, encontró el ingrediente correcto para el séptimo y le tomó ocho veces encontrar el ingrediente correcto para el octavo. Una vez que se dio cuenta de que las energías habían llegado a un estado lo suficientemente bueno, decidió convertirlas en una píldora. Usó la guía elemental para que el polvo absorbiera la energía y luego formó una bola con el polvo. Una vez que estuvo listo, finalmente lo llevó a su palma. Había logrado hacer una píldora por su cuenta. Capítulo 365 Inimaginablemente rico. Eso fue difícil, dijo Alex mientras se acostaba de espaldas. No sabía cuántas horas había pasado solo haciendo esta píldora, pero esta píldora era su obra maestra absoluta hasta el momento. Miró la hora y se sorprendió de que ya eran las cinco de la mañana. Maldita sea, me tomó cinco horas de preparación de píldora sin parar para hacer una sola píldora. Él exclamó. Si algún alquimista experimentado estuviera aquí, tosería tanta sangre que probablemente podría hacer una cuchilla con la cantidad de hierro que contiene y cortarle la cabeza a Alex. Veamos lo que hice, pensó y revisó la pastilla. 14% ¿Eh? Entonces hice una píldora que no existe. ¿Hice algo que no está en el juego, o simplemente uno de lo que no tenían registros? Pensó Alex. Sus sentidos del mundo real estaban hormigueando una vez más. Suspiro, lo que sea. Necesito saber, ¿qué hace esta píldora? Pensó. Había dos cosas que podía hacer. Primero, alimenta a una persona. Dado que la única persona aquí era él mismo, no podía hacer eso. En segundo lugar, alimente a un cerdo de píldora. Ya que no había ninguno alrededor. Él tampoco podía hacer eso. A regañadientes, sacó un frasco de píldoras y lo guardó. Se sintió triste porque logró hacer su primera píldora y ni siquiera sabía de qué se trataba. Alex descansó un rato y al mismo tiempo recordó exactamente lo que hizo. Trató de pensar en cosas que pensó que hizo bien, cosas que pensó que podrían omitirse, cosas que pensó que podrían mejorarse, etc. Una vez que reunió toda esa información, comenzó a hacer las píldoras una vez más. Esta vez, no hubo ningún problema durante el proceso. De hecho, fue mucho mejor que las otras veces. Hizo la píldora una vez más, y esta vez salió como 18%. Trató de entender que podía mejorar una vez más y pasó a rehacerlo una vez más. Sin embargo, esta vez, usó su propio caldero en su lugar. Como sabía que la receta estaba cada vez más cerca de ser perfecta, sacó su caldero real. Rehizo su píldora tres veces más hasta que ya no pudo mejorarla. Una vez que eso sucedió, sacó un talismán vacío y comenzó a escribir la receta. Escribió todo lo que se le ocurrió en este talismán y lo guardó. La luz comenzó a brillar a través de la niebla y se dio cuenta de que había llegado la mañana. Se llevó todo y cerró los ojos. Empezó a absorber todo el conocimiento que había adquirido hoy. Pasó la siguiente media hora haciéndolo, y una vez que terminó, decidió aprender un poco más sobre las formaciones. Solo después de eso se desconectó. Se refrescó y salió de su habitación para encontrarse con Ana en la cocina. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Ana con curiosidad. ¿Un desayuno? Alex respondió. Sí, ¿pero por qué tan temprano? Preguntó Ana. Para la Universidad de Co-O. Dijo Alex después de que finalmente recordó que hoy era viernes y que no tenía clases hoy. Urg, los días están todos revueltos en este momento, dijo Alex. No puedo decir qué es cuando en absoluto. Está bien. Ven a sentarte. Puedes volver y jugar una vez que termines de comer, dijo Ana y le sirvió el desayuno. Alex comió agradecido y ayudó a Ana con los platos antes de volver a su habitación. Quería volver a iniciar sesión en el juego, pero de alguna manera también se sentía un poco agotado. Era como si su jugo creativo se hubiera ido por la ventana. Se sentó en la cama y se vio en el espejo. Urg, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que volvía a hacer ejercicio? Él se preguntó. Sin pensarlo mucho, se tiró al suelo y comenzó a hacer algunas flexiones. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de lo fuera de forma que estaba. El hijo de un granjero siendo tan débil, a pesar de hacer trabajos físicos toda su vida era un poco inaceptable. Hizo varios ejercicios durante la siguiente hora más o menos y finalmente volvió a iniciar sesión en el juego. Se sentó y pensó en lo que podía hacer a continuación. Quería hacer formaciones, pero eso era casi imposible ya que no tenía los metales ni los planos correctos para las formaciones de rango común. El único que conocía era el de fuego y comunicación, e incluso entonces, no sabía cómo funcionaba realmente el de comunicación. Entonces, realmente sólo conocía la formación para el fuego de la linterna. Ya hice uno para el fuego. Supongo que todo lo que puedo aprender es sólo teoría en este punto. Lo que sea, aprenderé los planos una vez que salga de allí, pensó. Hablando de eso, probablemente no necesito todas estas piedras espirituales, ¿verdad? Debería convertir algunas en dinero y enviarlas a mi cuenta, pensó. Revisó sus bolsas de almacenamiento para ver cuántas piedras espirituales tenía y una vez más se sorprendió a pesar de saber el número. Maldita sea, 2067 True Spirit Stones realmente es mucho. Y que sexy llevó esto después de comprar todas esas cosas, pensó Alex. Alex. Estaba sorprendido por la fortuna absoluta con la que sexy caminaba todos los días. Alex abrió su panel de configuración y se preparó para transferir su dinero. ¿Quieres enviar 180 000 piedras espirituales, 1 800 000 dólares, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cuánto dinero era esa cantidad y cuando lo vio, se sorprendió. A pesar de quitar doscientas piedras espirituales verdaderas de dos mil que estaba enviando, el número seguía siendo ridículo. Eh, espera un segundo. Unidades, decenas, centenas, cien mil, sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la posición final de uno. Millones, exclamó. ¿Lo soy? Espera, ¿soy realmente millonario ahora? No podía creerlo. Incluso cuando estaba incrédulo, hizo clic en sí. Las piedras espirituales desaparecieron de su inventario, y él también se apresuró a cerrar sesión. Esperó emocionado por un momento y casi saltó a su teléfono cuando escuchó la notificación. Rápidamente abrió su teléfono para ver un mensaje en él. Dólar 1-800-000. Han sido acreditados exitosamente a su cuenta. Capítulo 366. Gruñido. Alex sintió que estaba en la nube 9 en este momento con la notificación frente a él. Rápidamente abrió su cuenta bancaria y quedó más que sorprendido cuando se dio cuenta de que ahora tenía un total de 2,3 millones de dólares en el banco. La mente de Alex dejó de funcionar porque no sabía qué podía hacer con ese dinero. Eso era demasiado dinero para él. Rápidamente se conectó y comenzó a buscar qué hacer con mucho dinero. Rápidamente encontró una publicación de blog confiable que le decía exactamente lo que podía hacer con la cantidad de dinero que estaba recibiendo. Lo primero que hizo fue crear una cuenta de jubilación con una tasa de interés alta en un banco muy respetado. Tenía que hacerlo en línea, así que obtuvo sus documentos y comenzó a subirlos al sitio web. Una vez hecho esto, tenía que hablar con alguien y responder algunas preguntas antes de que se abriera la cuenta bancaria. Una vez que lo fue, transfirió un total de 2 millones de dólares a esa cuenta y se quedó con los 300 mil dólares para su uso. Eso también fue demasiado para él, pero tenía cosas diferentes en mente para éste. Una vez que terminó la parte de la jubilación, comenzó a buscar diferentes acciones en las que invertir. Gracias a sus clases de negocios, sabía qué buscar y qué ignorar por completo. El más obvio fue Debacorp. Eran los nombres más importantes en este momento, por lo que compró tres acciones de ellos por casi 100 mil dólares. El resto lo invirtió en marcas menos conocidas pero prometedoras. Una vez hecho eso, se quedó con sólo 80 mil dólares. Necesitaba quedarse con algo para él, pero también quería ayudar a sus padres, por lo que les envió 20 mil dólares sin que ellos lo supieran. Los 60 mil dólares restantes eran lo que planeaba usar para el uso diario. Una vez hecho todo eso, finalmente volvió al juego. Se sorprendió cuando se dio cuenta de que ya eran las 10 AM. Pasé casi 3 horas haciendo todo eso, ¿eh? Él pensó. No tenía un plan para los días en que no tenía clases, así que decidió luchar contra Pearl. Llamó a Pearl y se puso a pelear. Pearl estaba muy feliz de pelear con él cada vez. Alex también estaba feliz ya que esa también era una perla de entrenamiento. Después de luchar por un tiempo, se dio cuenta de que en realidad no estaba ayudando a pearla a entrenar las diferentes técnicas que podría haber tenido. Se supone que las bestias heredan las habilidades de sus padres, ¿verdad? Me pregunto si tú también tienes algunas o debería conseguir algunas técnicas para ti en una tienda, pensó Alex. De repente, liberó su base de cultivo y comenzó a luchar seriamente contra Pearl. Sacó una espada común que tenía y comenzó a atacar. Vamos, defiéndete. Golpea más fuerte, usa algunas técnicas, gritó Alex mientras giraba hacia Pearl. Pearl apenas esquivaba estos ataques y se estaba confundiendo un poco en cuanto a por qué Alex era tan agresivo. Sin embargo, cada vez era más difícil esquivarlo, así que de repente todo su cuerpo brilló de color amarillo y dejó que la espada aterrizara sobre él. Alex sintió una punzada de miedo cuando vio que su ataque realmente se conectó. ¡Oh, no! ¡Perla eres! Y, de repente, Pearl saltó sobre él. Alex estaba feliz y sorprendido. Sus patas brillaron doradas y golpeó directamente el pecho de Alex. A pesar de usar la armadura, pudo sentir el impacto del ataque y estaba bastante sorprendido. Al mismo tiempo, Pearl saltó hacia él y trató de morderlo. Alex no quería eso, así que pateó a Pearl y lo envió lejos. Pearl se perdió en la niebla, pero pudo sentir dónde estaba Alex y volvió corriendo hacia él. Cuando apareció, pudo ver un pequeño cambio en Pearl. En su frente, que generalmente era blanca, había una pequeña línea dorada que comenzaba a formarse. ¿Le hice daño? El corazón de Alex se hundió cuando pensó eso. Pearl parecía haber perdido todo sentido de sí misma y todavía estaba tratando de atacarlo. Parada de perlas. Ordenó, pero Pearl seguía acercándose a él. Para para. Tuvo que decirlo varias veces antes de que Pearl dejara de correr y le gruñera. Alex caminó hacia adelante y lo agarró en un abrazo. Está bien, está bien. Lo siento, amigo. No fue mi intención presionarte tanto, se disculpó Alex. Los gruñidos dejaron de salir de Pearl y lo que salió a continuación fue un lindo miau. Alex lo miró y volvió a ser normal. Sin fisuras en la frente, sin gruñidos de ira en la cara. ¿Estás bien, amigo? Pregunto. Maullar. Pearl respondió para confirmar que ahora estaba bien. Está bien. No más peleas. Estoy feliz de que conozcas esas técnicas. ¿Sabes algo más? Pregunto. Miau 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 miau. Pearl maulló para confirmar, pero también dijo que no sabía cómo usarlo. Me sorprende haber entendido eso en absoluto, pensó Alex. Si bien no entendió lo que dijo Pearl, entendió la intención detrás de sus palabras y pudo captar el significado de esa manera. Está bien. ¿Quieres volver? ¿Quedarte? ¿Seguir luchando? Preguntó Alex. Maullar. Pearl dijo que quería quedarse. Muy bien. Haz lo que quieras. Toma, come algo incluso, dijo Alex y le arrojó el cadáver de un monstruo que había matado hace unos días. Todavía estaba bastante fresco. Pearl comenzó a morderlo y Alex pasó a practicar sus técnicas. No atacó imprudentemente en todas partes, ya que podría golpear a Pearl, por lo que solo entrenó con espadas y atacó donde sabía que Pearl no estaba. Después de unas horas más de entrenamiento, envió a Pearl y le dijo que no se acercara a donde estaba. Después de eso, preparó su improvisado una vez más y se preparó para hacer sus propias pastillas. Capítulo 367. Dirección del movimiento. H.M., ¿cómo empiezo esto? Se preguntó Alex. Había cometido demasiados errores el día anterior como para simplemente volver a tratar de hacer una nueva píldora. Quería adoptar un enfoque diferente esta vez. Veamos, dado que el movimiento, la temperatura y la velocidad a la que se libera la energía son importantes, debería empezar por aprender cómo funciona, pensó Alex. Revisó sus bolsas de almacenamiento y sacó un montón de ingredientes comunes de los que tenía un exceso. Estaba planeando comprender primero cómo el movimiento afectaba la tasa de energía liberada. Entonces, ya que planeó probar sólo el movimiento, necesito establecer la temperatura constante, pensó. Estableció la temperatura en alrededor de 300 grados y esperó a que su caldero de jade dorado estuviera lo suficientemente caliente. Como sólo estaba usando ingredientes individuales, no tenía que preocuparse de que explotaran. Una vez que el caldero estuvo caliente, puso su primer ingrediente. El primer ingrediente era un silvergrass normal que se podía encontrar en casi cualquier lugar. Puso una sola hebra de hierba y comenzó a moverla en el sentido de las agujas del reloj de modo que le tomó exactamente dos segundos hacer una rotación completa. Cuando terminó una rotación, se liberó un poco de energía metálica. Volvió a girar en el sentido de las agujas del reloj y se liberó un poco más de energía. Tuvo que hacer cuatro rotaciones completas para que toda la energía del césped se liberara y el césped finalmente se desmoronara en forma de polvo. Una vez hecho esto, Alex sacó todo y lo tiró. Para el segundo giro, mantuvo la temperatura igual y la velocidad de rotación también, pero cambió la dirección en la que se movía el ingrediente. Sorprendentemente, no hubo ningún cambio en la tasa de liberación de energía. Eso confundió un poco a Alex. Si no cambia la velocidad o estropea un ingrediente, ¿por qué las recetas se molestan en explicar la dirección del movimiento? Él se preguntó. Sacó un conjunto de ingredientes para una píldora normal y decidió probar su teoría. Primero hizo una pastilla normal siguiendo la receta que conocía y terminó haciendo una pastilla con una armonía del 52%. Fue un muy buen resultado, considerando que la energía final de la píldora no estaba alineada con metal. Luego sacó otro conjunto de los mismos ingredientes, sólo que esta vez iba a seguir la receta de todos modos, excepto por las direcciones en las que se movían los ingredientes. Empezó con el primer ingrediente y lo movió en el sentido de las agujas del reloj, a pesar de que la receta indicaba que tenía que moverlo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Una vez hecho esto, procedió con el siguiente ingrediente y también lo movió en el sentido de las agujas del reloj. Como había esperado, la energía liberada fue la misma que la última vez y también interactuaron de la misma manera. Luego, el tercero, el cuarto, el quinto, cada ingrediente subsiguiente que puso en el caldero, lo movió en el sentido de las agujas del reloj. Lo que seguía sorprendiéndolo era que la energía se mezclaba exactamente como se suponía que debían hacerlo. El movimiento no afectó en absoluto la velocidad de liberación o la calidad de la energía liberada. ¿Qué está pasando? ¿La emoción no tiene ningún efecto sobre la píldora? Él se preguntó. Se sentía mal dado que todas las recetas se enfocaban continuamente en el movimiento del ingrediente. No podía ser que nadie antes que él intentara hacer lo que estaba haciendo y, sin embargo, la receta seguía siendo la misma. Debo estar perdiendo alguna información, pensó Alex. Continuó agregando más y más ingredientes y continuó moviéndolo en el sentido de las agujas del reloj sin importar lo que decía la receta. Finalmente, puso todos los ingredientes necesarios y lo convirtió en polvo. La energía resultante sigue siendo madera. Realmente no hizo ninguna diferencia que cambié toda la dirección del movimiento de los ingredientes, dijo. Luego, pasó a formar la píldora. Primero trató de pasar la energía del aire al polvo. Usó la guía elemental para mover la energía y la pasó a través de donde estaba el polvo. ¿Qué? Alex se sorprendió cuando vio lo que sucedió a continuación. Cuando la energía atravesó el polvo, como si el polvo rechazara la energía o la energía rechazara el polvo, la energía atravesó el polvo y salió por el otro lado con casi el 90% restante. Eso es raro, pensó Alex y usó la guía elemental una vez más, pero en realidad no afectó mucho. ¿Qué pasa? ¿Fue por lo que cambié? Se preguntó Alex. Probó la guía elemental una vez más por tercera y última vez, y no tuvo ningún efecto en absoluto. No podía seguir usándolo por más tiempo, o su polvo terminaría quemándose. Entonces comenzó a formar una píldora. De repente, su ki para dividir píldora se liberó de su cuerpo, se movió hacia el caldero y convirtió el polvo en dos esferas separadas. Dos fuertes vórtices aparecieron desde el interior de ambas esferas y comenzaron a absorber la energía de los alrededores. La energía que la guía elemental no podía empujar hacia el polvo, ahora estaba siendo absorbida por el vórtice. Alex esperó a que terminara el vórtice. Finalmente, todos los elementos de los alrededores desaparecieron, todos devorados por las dos píldoras recién formadas. Decidió sacarlas, pero en ese momento, tan pronto como el vórtice desapareció, las dos píldoras arrojaron repentinamente una gran cantidad de energía que acababa de ser succionada de vuelta al caldero. No pudieron con todo. Alex abrió el caldero y comprobó las dos pastillas que había dentro. Una de esas píldoras tenía un 14% de armonía y la otra tenía un 12% de armonía. Incluso si estuvieran juntos, la píldora apenas sería una píldora de grado terrestre. En comparación con la píldora EA Bengrade que hizo antes de esto, las píldoras actuales eran una completa basura. Y eso fue todo porque cambié la dirección del movimiento, ¿no? Pensó Alex. Todavía no sé cómo afecta nada en absoluto. Capítulo 368. Velocidad y temperatura. Alex pensó durante minutos en las diferentes cosas que había leído sobre los libros de alquimia, pero todo lo que encontró fue que los libros decían que la dirección del movimiento era importante. Cada uno de los libros no mencionó por qué. Se preguntó qué debería hacer y decidió desconectarse. Entró en sus computadoras y comenzó a buscar sobre alquimia en internet. Desafortunadamente, no había mucha información sobre alquimia allí. Sabía más de lo que estaba disponible allí. ¿Nadie está tan adelantado en alquimia? ¿O los talentosos son reacios a compartir información? Se preguntó Alex. ¿Tendría sentido que, al igual que él, hubiera otros a los que no les gustara compartir la información que obtienen en internet? Suspiro, supongo que tendré que preguntarle al maestro. Con suerte, ella sabe la respuesta, dijo Alex y volvió al juego. Puso todo de nuevo en orden y decidió continuar con su experimento. Ahora que había terminado de probar la dirección del movimiento, ahora iba a verificar la velocidad del movimiento. Decidió usar Silvergrass nuevamente. Una vez que el caldero estuvo a la misma temperatura que la última vez, lo colocó en la hierba y comenzó a moverlo en el sentido de las agujas del reloj. Al principio, lo movió a una velocidad de media rotación cada segundo, lo que le llevó 4 rotaciones completas para convertirlo completamente en polvo. Luego fue un poco más rápido. Esta vez, lo movió a una rotación cada segunda velocidad. Pensó que aún tardaría 8 segundos en total, pero sorprendentemente, superó con creces sus expectativas y en realidad tardó 16 segundos. HMM, ¿y si fuera más lento? Pensó y decidió ir tan lento que le tomaría 4 segundos por rotación completa. Lo probó y, como esperaba, el ingrediente se convirtió en polvo en sólo una rotación o 4 segundos. HMM, ¿si voy aún más lento, se convertirá en polvo más rápido? Él se preguntó. Eso seguramente lo ayudaría a reducir mucho el tiempo. Decidió tomar 8 segundos por rotación esta vez y cayó en el Silvergrass. Empezó a mover lentamente el ingrediente, pero Alex se detuvo ni 2 segundos. No pudo evitar darse una palmada en la cara cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Por supuesto, si tardó demasiado en moverlo, obviamente se quemará, pensó Alex y se rió para sí mismo. Limpió el caldero de la hierba plateada quemada y probó algunas variaciones diferentes. Después de un tiempo, comprendió cuánto ralentizaba o aceleraba la velocidad del proceso de liberación de energía, así como el proceso de formación de polvo. La temperatura probablemente también juega un papel importante, pero tendré que esperar hasta entonces, pensó. Ahora que tenía un poco más de conocimiento en esto, decidió hacer la misma píldora que antes, sólo que esta vez cambiaría la velocidad por completo para que liberara energía a la velocidad más rápida posible. Hizo las píldoras y terminó de hacerlas en menos de 7 minutos. Sin embargo, pudo ver que la mayor parte de la energía había sido rechazada por el polvo. Entonces, terminó realmente haciendo píldoras con un 9% de armonía. Fue un fracaso total. HMM, así que tuvo algo que ver con el polvo y no con la energía, ¿eh? Él pensó. Siempre pensé que la energía estaba donde estaba todo, pero parece que incluso el polvo es una parte importante del proceso. Lo intentó una vez más, pero esta vez, simplemente usó la velocidad de rotación más rápida para cada ingrediente posible. La energía, a su vez, se producía a un ritmo muy lento. Esta vez hizo una pastilla con 13% de armonía. Si bien era una píldora utilizable, para Alex también fue un fracaso. Está bien, realmente no puedo hacer una píldora si el movimiento de los ingredientes no es correcto. Pasemos a la temperatura, pensó y sacó Silvergrass una vez más. Esta vez, iba a intentar usar los ingredientes a diferentes temperaturas. Después de probar durante un tiempo, se dio cuenta de que la temperatura era bastante simple. Cuanto más caliente estaba el caldero, menos tiempo necesitaba el ingrediente para convertirse en polvo. Eso es bastante fácil de recordar. Sin embargo, ahora tendré que verificar cómo interactúan entre sí y descubrir cuál es la combinación correcta de tres para cada ingrediente en cada píldora, pensó Ning. Estaba empezando a sentirse un poco abrumado. Si tuviera que recordarlo todo, le llevaría años y años, y finalmente sería capaz de aprender los ingredientes de las píldoras de rango común. Oh Dios, ¿en qué me metí? Empezó a preocuparse. Solo ahora realmente comenzó a ver la verdadera inmensidad de la alquimia. Espera, 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 no entres en pánico. Seguramente la habilidad conocimiento de Dios de la alquimia me ayudará cuando crezca. Probablemente obtendré más beneficios de ella, seguramente, pensó Alex. No sabía cuándo crecería realmente una habilidad de tipo crecimiento. Esperaba que fuera cuando llegara a los reinos verdaderos, pero también podría tener un conjunto diferente de requisitos. No, no puedo poner mis esperanzas en un sí. Necesito aprender lo que pueda ahora mismo, pensó. No importa cuánto tiempo tome, mientras lo aprenda, seguramente puedo aprenderlo todo algún día, pensó. Además, me ayudará a largo plazo, así que no puede ser una pérdida de tiempo, pensó Alex y continuó. Comenzó a probar la velocidad a la que se liberaba la energía y se formaba el polvo para cada combinación de temperatura, la dirección del movimiento y la velocidad del movimiento, para silvergrass. Le tomó todo el día probar cada combinación factible que probaría en un proceso normal de fabricación de píldoras. Sólo cuando sintió que había hecho todo se detuvo. Capítulo 369. Entrenamiento. Una vez que terminó de probar las diferentes combinaciones, decidió detenerse por el día. Estaba exhausto y necesitaba ir al entrenamiento de manejo. Se fue y sólo volvió pasadas las 7 de la noche. Una vez que regresó, entrenó sus habilidades por un tiempo y también agotó su ki restante. Después de eso, decidió cultivar sólo por la noche. Llamó a Pearl, que estuvo deambulando por la niebla todo el tiempo que Alex estuvo entrenando. Tan pronto como regresó, Alex le pidió que comenzara a cultivar. Miau, dijo Pearl y comenzó a cultivar. Numerosos cortes comenzaron a aparecer por todo el cuerpo de Alex. HMM, me duele un poco más que los días anteriores, pensó. Por casualidad, hiciste un gran avance? Ning pensó y abrió la página de estado de Pearl. Gato blanco, niño, en condiciones de servidumbre. Nombre. Perla. Base de cultivo. Templado de órganos primer reino. Probabilidad de evolución. 40%. Método de cultivo. Cuerpo dominante de. Compartido. Oh, wow. Ya estás en el primer reino de templado de órganos. Eso significa, suspiro, tendré que empezar a alimentarte con bestias del reino de templado de órganos, dijo Alex. HMM, tal vez como un monstruo puedes comer los núcleos sin pelear contra la proyección mental que tengo que pelear cada vez, pero todavía siento un poco de miedo de dártelos, dijo Alex. Pearla aún era un niño, por lo que no era muy fuerte mentalmente para luchar contra los monstruos. O al menos eso creía Alex. Lo que sea, cultivemos en silencio. Muy pronto, Alex entró en trance y cayó inconsciente. Temprano en la mañana, se despertó. Su cuerpo no sentía tanto dolor y sentía que también había avanzado en el cultivo del cuerpo. Mi cuerpo probablemente coincida con la base de cultivo de Pearl. Ojalá fuera como el de Pearl y mi cuerpo y el cultivo de Ki fueran iguales, esperó Alex. Le dijo a Pearl que se detuviera y lo dejara deambular. En cuanto a él, se desconectó. Salió de la cápsula un poco cansado, pero bien en general. No tenía mucha hambre, pero podía comer un poco si era necesario. Entonces, se refrescó y fue a desayunar. Ana también estaba allí, lista para desayunar. Los dos primos comenzaban a tener un horario para comer por la mañana. Ambos consiguieron algo de comida y comieron. Alex regresó a su habitación y se conectó al juego. La rutina seguía en pie. Entrenó con Pearl por un tiempo donde usó sus manos, piernas y espadas para pelear. Una vez hecho esto, volvió a practicar la alquimia. HMM, ¿qué ingrediente debo elegir ahora? Ning pensó. Había demasiadas opciones y no sabía por dónde empezar primero. Ah, debería comenzar con los ingredientes de mi píldora. Quién sabe, tal vez la razón por la que tengo tan poca armonía en mi píldora es que estoy usando el conjunto incorrecto de movimiento y temperatura, pensó. Incluso después de haber hecho lo mejor que pudo, el más alto estaba apenas por encima del nivel de la tierra. Entonces, era bastante evidente que no había hecho una buena receta. Entonces, sacó el primer ingrediente de su píldora y comenzó a probar. Hizo numerosas pruebas para los próximos 3 o 4 horas y finalmente probamos todos los escenarios posibles. Ahora que no tenía que hacer una pastilla cada vez que se le ocurría un nuevo descubrimiento, era mucho más rápido. Después de terminar con el primer ingrediente, pasó al segundo. Afortunadamente, había decidido usar ingredientes de los que tenía muchos, por lo que pudo hacer esta prueba para todos los ingredientes de su píldora. Maldita sea, me pregunto cómo perfeccionaron recetas para píldoras que requieren ingredientes muy raros. Probablemente no probaron los ingredientes como yo, ¿verdad? Se preguntó Alex. Debería preguntarle al maestro cómo hacen eso una vez que salgo, pensó. Hablando de eso, ¿por qué no hay nadie aquí todavía? ¿Dejaron de buscarme? ¿O simplemente nunca comenzaron? Se preguntó Alex. Una niebla masiva en medio del bosque del sur no debería ser tan difícil de encontrar, ¿verdad? Recordó cuán singularmente visible era la niebla elemental 5 cuando Wen Chen lo llevó al jardín de alquimia. Espero que no se detuvieran, pero, ¿por qué no pueden encontrarme? Alex comenzó a sentirse un poco triste. Bofetada. Deja de pensar en eso. Ambos maestros son buenas personas. También hay otros que se preocupan por mí. No dejarán de buscarme, pensó Alex. Dejó de pensar negativamente y comenzó a practicar una vez más. Probó el siguiente ingrediente de la píldora y practicó con él durante las próximas 3-4 horas. Una vez que terminó con eso, entrenó un poco más en sus técnicas. Luego, se comió el núcleo de un monstruo del noveno reino templado de órganos. De repente, fue transportado a su mar espiritual. Sintió un poco de miedo cuando se dio cuenta de que había estado luchando contra estos monstruos usando su sentido espiritual y que si alguna vez hubiera comido por error un odón de su mar espiritual casi se había ido, probablemente habría muerto. ¿Se hizo más grande el mar espiritual? Él pensó. Podía jurar que el tamaño del mar espiritual era mucho más grande que la mitad de un lirio purificador espiritual, pero no sabía por qué. Decidió ignorar eso por ahora. Miró a la bestia frente a él, un monstruo pájaro parecido a un búho, y se preparó para pelear. Tan pronto como el pájaro se movió, comenzó a enviar docenas de palmas y ataques de puños hacia el monstruo. A los 5 minutos, murió. H.M., ¿mis ataques también fueron más fuertes? ¿O solo estoy pensando eso porque no hicieron mucho contra sexy? Él pensó. Ahora que el pájaro estaba muerto, sabía lo que iba a pasar a continuación. Miró hacia la superficie del mar y esperó a que se levantara la niebla amarilla. Como esperaba, la niebla amarilla se levantó alrededor de una pequeña sombra en la superficie del mar. Alex siguió mirando la sombra sin saber qué era. Pronto, la niebla devoró tanto al pájaro como a él, y desapareció. Capítulo 370. La mudanza. Ahora que estaba fuera del mar espiritual, decidió cultivarse. Llamó a Pearle y le pidió que también se cultivara. Una vez que los cortes comenzaron a aparecer por todo su cuerpo, también se cultivó. Pronto, entró en trance y se durmió. Se despertó por la mañana y se desconectó. Se refrescó y fue a la cocina a buscar algo de comer. Ana también se había levantado y estaba a punto de desayunar también. ¿Alguna información sobre cuándo llegarán aquí? Preguntó Alex. A las 10 am. Se irán después de arreglar algunas cosas con el propietario, dijo Ana. Hoy era domingo. Hoy era el día en que Sara y Emily planeaban mudarse con ellos. Alex había estado un poco nervioso durante el fin de semana y al mismo tiempo deseaba que se mudaran. Está bien, ¿estás planeando una fiesta de bienvenida o algo así? Preguntó Alex. Ana dejó de comer y de repente se golpeó la frente. Ah, mierda. Estaba planeando hacer eso, pero luego seguí jugando y lo olvidé por completo. Corrió a su habitación y volvió con un teléfono en la mano. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Alex, ordenando algunos comestibles. Desde que llegaron las cápsulas, toda la comida cruda en la casa se ha echado a perder. Necesitamos más, dijo Ana. Oh, ¿entonces vamos a cocinar ahora? Puedo ayudarte. Tengo tiempo libre, dijo Alex. Sí, gracias. Eso será muy útil. En media hora, un repartidor estaba en su puerta con las compras. Alex llevó las compras a la cocina y Ana comenzó a preparar los ingredientes. Alex la ayudó a cortar algunas verduras. Trabajó en ello lentamente, tratando de no cortarse y hacer una broma completa de él otra vez. Todavía se sentía un poco mal por eso cuando se cortó la última vez. Para alguien como él, que se crió en la granja y estaba acostumbrado a cocinar los días en que sus padres estaban en el campo, eso era inaceptable. Esta vez, se las arregló para hacerlo perfectamente. Le pasó los ingredientes a Ana y los observó de cerca mientras los cocinaba. Cuando terminaron de cocinar la comida, Emily y Sarah también llegaron con sus cosas. Habían traído un equipo de mudanzas para ayudar con la mudanza. Alex le mostró a la tripulación la habitación de Sarah y Emily. Sarah iba a ocupar la habitación de arriba, mientras que Emily iba a ocupar la habitación opuesta al pasillo de la de Alex. Alex ayudó a instalar sus muebles y cápsulas una vez que los colocaron en la habitación. Ah. Esto es tan agradable. La vista también es tan buena desde el balcón, dijo Sarah mientras se recostaba en el sofá. Debo decir que, aunque es caro, realmente vale la pena. A mí también me gusta mucho, dijo Emily. Solo la vista desde mi nueva habitación es mucho mejor que la de mi habitación anterior. Urg, siento que solo me perdí las ventanas. Mi habitación no tiene ninguna, dijo Alex. Sí, bueno, esa es mi culpa, sinceramente. Pero no es como si pudieras apreciar una buena vista de todos modos. Te pasas todo el tiempo jugando, dijo Ana y se rió un poco. Hum, ¿no es verdad para los tres? Preguntó Alex. Ejem, no hablemos de eso. Ven, la comida se enfriará pronto, Ana rápidamente cambió de tema haciendo que los otros tres se rieran a carcajadas. Comieron el delicioso almuerzo hasta que su estómago estuvo a punto de estallar. Urg, con tanta comida, dudo que tenga que comer algo durante los próximos tres días, dijo Sarah. Podría ir a una sesión de juego de dos días. Debería poder ganar unos miles de dólares fácilmente para entonces. Dos días de la sesión de juego y solo unos pocos miles de dólares. Eso es, demasiado poco para alguien en los reinos verdaderos superiores, ¿verdad? Pensó Alex. ¿Tienes alguna profesión en el juego, Sarah? Preguntó Alex. ¿O eres solo un cultivador normal? Bueno, no tengo ninguna profesión, pero no me llamaría a mí mismo un cultivador normal en absoluto. Soy un anciano muy conocido de una secta muy conocida en el continente del este. Mi único problema en este momento es que yo he cultivado demasiado rápido, maldita sea. Ahora tengo que hacer lo que no sea para arreglar mi base de cultivo. He gastado tantas piedras espirituales solo en ingredientes y píldoras que pueden ayudarme a estabilizar mi base de cultivo nuevamente, dijo Sarah y se volvió hacia Ana. ¿Qué hay de ti, Ana? ¿Estás arreglando tu base de cultivo? Sarah preguntó. Más o menos. Dejé de avanzar más, y eso funcionó por ahora. Creo que mi cuerpo podría ser lo suficientemente bueno como para no requerir ayuda adicional para arreglar mi base de cultivo, dijo Ana. ¿Qué? Eso está tan roto. Dios, estoy celosa, dijo Sarah. Bueno, muchas personas también estarían celosas de ti, dijo Ana. Mira dónde estás. Lo sé, pero todavía no puedo evitar estar celoso, ¿sabes? Dijo Sarah. Por cierto, ¿tienes buen talento y cuerpo para Alex? Alex pensó por un segundo en qué responder. Dado que el cuerpo de la hermana en el juego es tan bueno, el mío no puede ser mejor que el de ella. Entonces. Sí, lo hago, dijo Alex. Sarah y Emily estaban un poco sorprendidas. Sarah no había esperado que él dijera que sí. Oh, ¿qué grado? Ella preguntó. Mi cuerpo está en el grado divino y mi talento está en el grado Dios, dijo Alex. Guau. ¿Talento de grado divino? Eso es súper raro, dijo Sarah. Espera, ¿también tuviste tanta suerte? Pensé que sólo estabas ganando dinero gracias a la alquimia, dijo Ana. También se sorprendió, ya que era la primera vez que escuchaba algo de esto. Quiero decir, supongo que todavía no ha jugado ningún papel en ganar dinero, así que nunca hablé de eso. Además, pensé que lo sabías porque nunca me preguntaste al respecto, dijo Alex. Sarah hizo algunas preguntas más y Alex respondió con la mayor sinceridad posible. Nunca había hablado de estas cosas en el juego o fuera de él, y se sintió muy bien hablar de eso con tanta libertad por una vez. Capítulo 371. Jueves. Después de que terminó el almuerzo, los cuatro se quedaron en los sofás de la sala durante media hora más o menos antes de regresar a su habitación para descansar y volver al juego. Alex volvió al juego alrededor de las 12. Está bien, de vuelta al entrenamiento. Pasó las siguientes tres horas probando las diferentes combinaciones de movimiento y temperatura para el tercer ingrediente de su píldora. Una vez hecho esto, procedió con el cuarto. Le tomó cuatro horas recordar completamente cada una de las combinaciones. Una vez que cayó la noche y estaba mentalmente exhausto, entrenó sin pensar en sus técnicas. Podía sentir que estaba mejorando en el uso de sus técnicas. Empezaban a sentirse más naturales para él, casi como si fuera memoria muscular para él. Ah, sí, mi cuerpo se siente genial, pensó. Lanzó algunos ataques con las palmas y volvió a sentir su cuerpo. La base de cultivo también parece muy estable. Tal vez pueda hacerlo una vez más, pensó y abrió su página de estado. Contempló por un segundo si estaba listo o no. Estoy muy por detrás de los demás. Es ahora o nunca. Hacer clic. Se abrió paso una vez más. Ahora estaba en el octavo reino de templado de órganos. Solo dos reinos más y entraría en el reino Meridian Tempering. Aunque el libro decía que no puedo usar el lirio de limpieza espiritual después de usarlo tres veces, tal vez ingresar al reino de Meridian Tempering lo cambie un poco, pensó. Una vez que sintió que estaba asentado, llamó a Pearle y comenzó a cultivar. Pronto, estaba inconsciente como cualquier otro día. Temprano en la mañana, se despertó y se desconectó. Pasó algún tiempo reflexionando sobre las cosas que aprendió ayer y después de una hora más o menos, se desconectó. Fue a la cocina a la hora señalada del desayuno, y todos estaban allí. Desayunaron y Alex y Emily se alistaron para ir a sus clases. Venid, os dejaré, dijo Sarah y fue a buscar su coche al aparcamiento subterráneo del edificio. Alex y Emily bajaron por el ascensor y esperaron a Sarah fuera del edificio. Oh, por cierto, Emily, ¿tu clase también irá a esta próxima excursión? Preguntó Alex. MHMM, Emily asintió. Tuvimos que esperar más de nueve meses para esto. Sinceramente, tienes suerte de poder entrar justo después de tres meses. Oh, ¿sabes a dónde vamos? Preguntó. No, pero deberían anunciarlo hoy, dijo. Sarah llegó al frente en su auto y los llevó a los dos a la universidad. Una vez que llegaron, se bajaron y Sarah regresó a casa. Alex fue por su cuenta a sus clases. Las clases estaban igual de vacías una vez más, si no más. Es casi como si estuvieran viendo que los demás están ausentes y se están yendo, pensó Alex. HMM, ¿no debería ir yo también? Él pensó. Honestamente lo estaba contemplando. En ese momento, el profesor entró y vio el salón de clases. Frunció el ceño una vez más. Suspiro, va a ser así por un tiempo ahora, ¿no es así? Preguntó. Los estudiantes realmente no podían responder. Lo que sea, aquí hay nueva información para las personas a las que les importa. Su próxima excursión es el jueves. Prepárense para entonces, dijo. ¿A dónde vamos profesor? Preguntó un estudiante. Oh, sí. Ustedes irán a la ciudad de Pinewood. Escuché que el Museo Nacional Arcaico de allí ha estado recibiendo muchos visitantes recientemente. Entonces, la universidad también los llevará allí. Ciudad de Pinewood, pensó Alex. ¿Qué había allí de nuevo? Trató de pensar por un segundo. Podía decir que había escuchado el nombre de hace mucho tiempo por alguna razón. ¿Era de dónde era el tipo Connor? No. Ah, sí, los textos históricos que usaron para hacer el juego, pensó Alex. HMM, este será un buen momento para comprobar si realmente obtuvieron las ideas para el juego a partir de ahí, pensó Alex. Ahora estaba emocionado de ir a esta excursión. Una vez que terminaron las clases, fue al campo de prácticas con Ana, que había venido a la universidad en el coche con Sara, que estaba aquí para llevarse a Emily. Después de regresar del campo de prácticas, Ana y Alex comieron la comida preparada por Emily. Cuando Ana y Alex le dijeron que no necesitaba hacer eso, ella realmente insistió en prepararles comida. Debe sentirse culpable por quedarse aquí gratis, pensó Alex y la dejó hacer lo que quisiera. Una vez que terminaron, todos regresaron a sus habitaciones para volver al juego. Alex volvió a iniciar sesión en el juego y suspiró un poco cuando recordó que básicamente tenía la misma rutina durante los próximos tres días. No hizo nada más que probar los diferentes ingredientes restantes para su píldora. Le quedaban cuatro y apenas lo terminó el jueves por la mañana. Le había llevado mucho tiempo aprender todo esto y le tomaría más. Ojalá hubiera más horas en el día para poder ganar más de esto, pensó. Estaba casi listo para dejar de ir a las clases universitarias por completo. Tal vez debería simplemente abandonar por un semestre o dos, mientras reúno suficiente dinero del juego para hacerme la vida más fácil, pensó. Sin embargo, no quería tomar tal decisión sin el consentimiento de sus padres, por lo que apagó esa parte de su cerebro por unos días más. Lo siguiente que hizo en los últimos tres días llegó al noveno reino de templado de órganos. Solo un paso más y estaría en el reino templado de Meridian. Alex sonrió y miró hacia la hora en la esquina de la pantalla. Eran las seis de la mañana, y como hoy era el día en que fueron al museo, se desconectó del juego. Capítulo 372. Excursión. Alex salió de la cápsula temprano en la mañana y fue al baño a refrescarse. Luego empacó algo de ropa ligera para el viaje. Pinewood City está en el sur, ¿verdad? Así que no necesitaré suéteres ni nada por el estilo, pensó. Una vez que estuvo listo, agarró su teléfono y salió. ¿Ya estás listo? Preguntó Sara. Sí, nos llamaron a las ocho, así que tengo que estar, ¿no? Preguntó. Bueno, si alguien más tuviera la misma mentalidad que tú, no tendría que esperar tanto, dijo Sara. Emily salió de su habitación y dijo. Deja de hablar mal de mí a mis espaldas. Tu voz es tan fuerte que puedo escucharla desde mi habitación. Jerje, ella está fuera, dijo Sara. Alex se dio la vuelta para mirar a Emily, que acababa de entrar en la sala de estar. Tenía un pantalón largo blanco como un pantalón y una camiseta amarilla que estaba llena de volantes y abierta en los hombros. ¿Te ves bonita? Dijo Alex, ya que eso fue lo primero que le vino a la mente. Emily se sonrojó un poco y dijo. Gracias. Tú también te ves genial. Dejen de felicitarse. Necesito volver al juego. Tengo algo que hacer, ¿recuerdas? Dijo Sara. Está bien, déjame tomar eso. Alex tomó el pequeño equipaje de Emily y salieron. Sara sacó su coche del aparcamiento subterráneo y los llevó a la estación de tren donde se suponía que todo el mundo se reuniría. ¿Cómo van tus lecciones de manejo, Alex? Preguntó Sara. Hum, está tardando más de lo que esperaba, dijo Alex. Sin embargo, debería poder hacerlo en las próximas dos semanas. Eso es bastante rápido. Emily, tú también deberías aprender a conducir, dijo Sara. Lo haré más tarde. Viendo cómo va todo, podría terminar teniendo que tomar un descanso en el medio, dijo Emily. Wow, tú también, Emily. Yo también estaba pensando en eso, dijo Alex. ¿Qué? ¿Por qué quieren tomar un descanso? Preguntó Sara. El juego ha arruinado por completo el ambiente universitario. El profesor ya no se enfoca en enseñar, los estudiantes no están enfocados y ahora que la cápsula está fuera, la gente ni siquiera regresa a clases. Después de mi examen el próximo mes, creo que dejaré los estudios por un año, dijo Emily. ¿Sientes lo mismo, Alex? Alex fue puesto en un lugar. Uh, estaba pensando en ganar más dinero honestamente, dijo. ¿Puedes incluso ganar mucho? Preguntó Emily. Por supuesto. Si realmente lo intento, puedo ganar un par de cientos de miles de dólares al día, dijo Alex. ¿Qué? ¿Puedes ganar tanto con Alchemie? Sara preguntó en estado de shock. Los ojos de Emily también estaban muy abiertos. Sí. Por supuesto, debe tener ingredientes y personas dispuestas a comprar las píldoras. Por lo general, vendo una vez cada dos semanas más o menos. Vender diariamente sería realmente agotador, dijo Alex. Ya veo. Por cierto, ¿qué tan bueno eres para hacer píldoras? ¿Ya puedes hacer píldoras true? Preguntó Sara. No, ni siquiera he entrado en el reino de Meridian Tempering, ¿recuerdas? Preguntó. ¿Ah cierto, por qué eres tan lento? Ella preguntó. Me dijeron que redujera la velocidad desde el principio, así que me he centrado más en entrenar que en cultivar, dijo Alex. Ya veo, ya veo. Arg, es posible que tenga que transferir un poco más de dinero al juego hoy. Si puedo avanzar una vez más, puedo moler más rápido, dijo Sara. Alex se sorprendió de que siquiera pensara en eso, pero pronto recordó que había este tipo de personas. Esa fue una de las razones por las que Devacorp siguió ganando dinero a pesar de dar tanto. Había millones de personas dispuestas a gastar cientos de miles de dólares en el juego para poder progresar más rápido. Sara pronto los dejó en la estación y regresó. Alex y Emily caminaron hacia el frente de la estación donde estaban reunidos los maestros y los demás estudiantes. Ambos mostraron sus tarjetas de identificación y se metieron en el grupo. Emily miró a su alrededor y suspiró. Parece que ninguno de mis amigos vino después de todo. Dudo que se enteraran del viaje en primer lugar, dijo Emily. Tampoco vino ninguna de las personas con las que suelo interactuar en mis clases, dijo Alex mientras miraba a su alrededor. Buscó a Matt, Eric y Logan, pero ninguno de los tres estaba allí. Supongo que estaré sola en este viaje, dijo Emily. No, no lo harás. Me tienes a mí, dijo Alex. Emily se sonrojó un poco y asintió. Pronto, abordaron el tren y tenían dos compartimentos solo para ellos. Alex eligió un asiento junto a una ventana enorme y se sentó. Emily se sentó junto a él en el único asiento disponible. El tren comenzó a moverse, y pronto estuvieron fuera de la estación. Un maestro caminó hacia el centro del tren y comenzó a hablar. ¿Están todos bien? Estaremos en este tren durante las próximas cinco horas, así que avísenme si encuentran algo incómodo en este momento, dijo la maestra. Alex estaba bastante sorprendido. No pensé que tomaría tanto tiempo, pensó. Dado que pasaremos por tres ciudades enteras a lo largo del camino, tendrá mucho que ver. Llegaremos a Pinewood City alrededor de la 1 pm, y debemos instalarnos en el hotel a las 2 pm. En cuanto al resto del programa de hoy, ustedes tienen estas cosas que esperar hoy. De 2 a 3, almorzaremos, de 3 a 5 jugaremos un montón de juegos de mesa entre nosotros en el hotel. De 5 a 8, ustedes son libres de vagar por la ciudad todo lo que quieran. Finalmente a las 8 pm obtendrá su cena, momento en el que su día terminará por hoy. Para el horario de mañana, te lo haremos saber mañana. Por ahora, haz lo que quieras, solo asegúrate de comportarte lo mejor posible, dijo la maestra y fue al frente y se volvió a sentar. Alex miró por la ventana y disfrutó de la vista que vio afuera. Capítulo 373. Ciudad de Madera de Pino La vista desde la ventana era realmente muy refrescante. La tierra verde afuera le recordaba mucho a su hogar, tanto que comenzó a sentir un poco de nostalgia. Por cierto, Emily, no creo que te haya preguntado nunca, pero ¿de dónde eres? Preguntó Alex. Oh, soy de la ciudad de Cherrywind, dijo Emily. ¿Qué hay de la tuya? Soy de un pueblo al norte de la ciudad de Mapleleaf. Mis padres son dueños de tierras de cultivo allí, dijo. Oh, ¿eres del campo? ¿No lo sabía? Dijo Emily. Sí. También fui educado en casa, así que no estoy al tanto de muchas cosas diferentes que un chico de mi edad debería saber ahora, dijo con voz melancólica. ¿Educado en casa? ¿Por qué? Emily preguntó con curiosidad. Oh, la escuela estaba demasiado lejos, así que mi madre decidió enseñarme todo, dijo Alex. ¿Incluso cosas de la escuela secundaria? Preguntó Emily. Sí. Mi madre es una especie de genio. Solo tiene que aprender algo una vez y lo entenderá. Ella se encarga del aspecto financiero de la granja y supervisa toda la producción, mientras que mi padre trabaja incansablemente en los campos durante horas. Al final, dijo Alex. Guau. Mis padres tienen una pequeña tienda en la ciudad. Afortunadamente, se vende lo suficientemente bien como para ganarnos la vida. Había planeado ganar dinero con el juego, pero parece que ya no podré hacerlo. La reencarnación realmente jodió conmigo, dijo Emily con una voz triste. Alex no sabía qué hacer. Nunca había estado rodeado de chicas que lloraban. Hum, no hablemos de eso. Solo estudiar y encontrar un buen trabajo debería hacerte ganar mucho más de lo que la mayoría gana en el juego, dijo Alex. Sí, solo tengo que seguir luchando, o debería decir, tengo que seguir esforzándome, dijo Emily con una sonrisa. El corazón de Alex dio un vuelco cuando la vio sonreír. Hum, ¿estás aburrido? ¿Quieres ver una película? Preguntó Alex. Claro, ¿de qué se trata? Preguntó Emily. Yo mismo no estoy seguro, pero escuché que es realmente bueno, dijo Alex y puso una película en su teléfono. Puso un auricular y colocó uno de los botones en cada una de sus orejas. Alex se deslizó un poco más cerca de Emily, quien también se acercó un poco más y vio la película. Aparentemente, la película era una nueva versión de una película muy antigua de origen desconocido. En la película, el personaje principal era un hombre normal que pensaba que su vida también era normal. Sin embargo, un día, después de obtener una pastilla roja de otro hombre, se da cuenta de que estaba dentro de una simulación y que el mundo real estuvo ahí afuera todo el tiempo. Alex estaba fascinado con la película y Emily también. Cuando terminó la película, ambos estaban más que sorprendidos por lo divertido que era. Vaya, esa fue una buena película, dijo Alex. Sí, fue divertido. Puedo ver por qué lo rehacen ahora, dijo Emily. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Preguntó Alex. Ya sabes, todo entrar en software de computadora y hacer de tu vida su tipo de cosas. ¿No crees que eso es muy adecuado para los tiempos actuales? Preguntó Emily. Oh, sí. Puedo verlo ahora. Es igual a nuestro mundo actual, excepto que todos los que están en el mundo real saben que el juego es... Alex se detuvo. Sí, saben que el juego es falso, Emily terminó su oración. Alex cayó comenzó a pensar en cómo eso podría no ser realmente cierto. Había más en el juego que mirar a los ojos. El maestro pasó en unos minutos y les pasó algunos bocadillos a los estudiantes. Aunque solo había unos 100 estudiantes en total, estaban cuidando adecuadamente a todos y cada uno de ellos. De hecho, el maestro parecía estar feliz de no tener que cuidar a tantos estudiantes a la vez. Alex pasó el resto del viaje hablando con Emily, llegando a conocerla mejor. Emily también se abrió cada vez más con él y habló sin dudarlo. Oh, mira, esa es la ciudad. Emily preguntó mientras señalaba fuera de la ventana. Alex miró por la ventana y vio el horizonte de Pinewood City. Tenía un horizonte muy singular en comparación con las otras ciudades. Si bien en su mayoría era similar en el sentido de que también tenía muchos edificios altos, uno de los edificios en realidad tenía una enorme bola esférica de metal encima. Ah, parece que estamos aquí, dijo Alex. El tren pronto se detuvo en la estación y todos salieron. Urk. Me duele la espalda por estar sentado tanto tiempo. Estoy tan acostumbrado a dormir en la cama o dentro de la cápsula mientras juego. La gente empezó a quejarse a diestro y siniestro. Alex también se estiró un poco ya que también tenía un problema similar. Luego, los maestros hicieron que los estudiantes caminaran unos minutos desde la estación hasta el hotel en el que se hospedaban. Las niñas y los niños fueron separados y obligados a permanecer en diferentes pisos. Alex fue puesto junto con otros tres niños de los que no tenía idea. Se presentó a ellos, y eso fue lo más importante. Los profesores los llamaron para almorzar y todos los alumnos se reunieron en el comedor del hotel. La comida preparada no era particularmente buena o mala, pero Alex se la comió sin problemas. Una vez que los estudiantes terminaron de comer, los maestros los llevaron a un salón donde se les permitió jugar cualquier juego de mesa allí. Alex se acercó a Emily y jugó un montón de cosas diferentes. Algunos juegos de cartas, algunos juegos de dados, etc. Había muchos juegos y todos los que estaban allí los jugaban a todos. Ven y toma estas tarjetas, dijo la maestra, y todos fueron a tomar una tarjeta cada uno. Alex miró lo que había conseguido. ¿Eh? Iban a jugar al bingo. El maestro comenzó a decir números y Alex comenzó a cortarlos en su tarjeta. Necesitaba cinco líneas y ya tenía cuatro de ellas. Maldita sea, solo un poco más, y... Bingo alguien ganó antes que él. Miró hacia un lado solo para ver a Emily con una amplia sonrisa y su mano levantada. Capítulo 374. Fecha. Felicitaciones, jovencita. Suba a buscar su premio, dijo la maestra. Emily sonrió y caminó hacia el frente. El maestro levantó algo en el aire y dijo. Este es un boleto que contiene mil puntos. Puedes usarlo para... Ejem otro maestro tosió desde un lado. Oh, claro. Jaja, es un secreto por ahora. Casi me olvido de eso. Para qué se usa, se lo haremos saber mañana. Por ahora, pueden ir a hacer lo que quieran. Solo regresen aquí a las 8 pm. A quien no regrese a las 8 se le descontarán créditos de sus finales, amenazó la profesora. Emily caminó hacia atrás mientras miraba con curiosidad el boleto que tenía en la mano. ¿Sabes lo que es esto? Preguntó mientras le entregaba el boleto. Alex miró el boleto y sus ojos brillaron un poco. Una sonrisa apareció en su rostro que incluso se volvió un poco traviesa. ¿También lo tienen aquí? Parece que mañana será muy divertido, dijo Alex misteriosamente. ¿Qué? ¿Sabes qué es esto? Preguntó expectante. Sí, pero como dijo la maestra, creo que es mejor no decirte hasta que sea el momento. Puede que te guste más la sorpresa, dijo Alex. HMM, ¿así que esto es bueno? Ella preguntó. Sí. Si el precio no es diferente aquí, entonces debería costar como 50 dólares, dijo Alex. Oh, entonces no es tan malo. Pero no creo que disfrute de lo que sea esto solo. ¿Quieres venir conmigo? Ella preguntó. Alex decidió bromear con ella y dijo. Señorita Emily, eso suena como si me estuviera invitando a salir mañana. Emily se sonrojó un poco cuando escuchó eso. ¿Y qué yo? Lo siento, ¿qué fue eso? Preguntó Alex. ¿Y si lo soy? Ella dijo. Fue el turno de Alex de sonrojarse. Reunió toda la confianza que pudo y dijo. Entonces estoy muy agradecido. A cambio, ya que tenemos tres horas para nosotros, ¿me permitirías invitarte a una cita también? Emily sonrió. Sí, lo haré. Los dos salieron y miraron alrededor de la ciudad. Empezaba a oscurecer y la ciudad empezaba a iluminarse. Alex y Emily recorrieron la ciudad mirando las diferentes cosas. Probaron algunos bocadillos pequeños, recorrieron los centros comerciales para ir de compras e incluso se pararon en un espectáculo callejero y lo disfrutaron. Alex dejó caer un billete de 20 dólares antes de irse. Deberíamos regresar ahora, o llegaremos tarde, dijo Alex. Sí, volvamos, accedió Emily. Abre tus ojos. De repente, un hombre comenzó a gritar un poco lejos de ambos. Mira. Mira y verás la verdad. Nos mintieron. Gente, solo mira. El hombre gritaba a todos los transeúntes. Solo mira por una vez. Te lo prometo, no me estoy volviendo loco. Solo mira, gritó el hombre mientras seguía señalando la ubicación de Alex. Sin embargo, Alex se dio cuenta de que no estaba apuntando hacia él, sino detrás de él. Mientras los edificios bloqueaban su vista, podía decir lo que había unos cientos de metros detrás de estos edificios. Si caminaba en la dirección que el hombre señalaba, en 10 minutos llegaría a un bosque. Esta fue la barrera que le impidió caer al vacío. Dejemos a Alex. Emily agarró su brazo y comenzó a alejarlo. Parecía estar asustada por el hombre. Está bien, dijo Alex y decidió irse. Están tratando de ocultar algo. No les creas nunca. Solo mira cuando el sol brilla más y verás, siguió gritando el hombre mientras Alex y Emily se alejaban. Emily se alejó rápidamente, pero Alex se quedó pensando en lo que el hombre estaba diciendo por un rato. Al final, sus palabras sonaron como los discursos de un teórico de la conspiración, por lo que dejó de pensar en ello. Emily no soltó su brazo incluso después de que estuvo lejos. En cambio, lo bajó lentamente y agarró su mano en su mano. Alex también estrechó su mano con fuerza. Caminaron unos minutos más antes de regresar al hotel. Alex tomó el equipaje que contenía todo lo que compraron hoy y fue a guardarlo a su habitación. Después de eso, regresó con Emily para cenar en el comedor del hotel. La comida esta vez fue un poco mejor que la tarde. Alex y Emily comieron juntos y fueron al salón del hotel a descansar un rato. ¿No estás aburrido? Preguntó Emily. ¿Por qué estaría aburrido? Preguntó Alex. ¿No extrañas tu juego? Escuché a algunas personas decir que deberían haberse quedado en casa. Aparentemente, este hotel no tiene lugares para las conexiones del casco, por lo que están bastante enojados por eso, dijo Emily. ¿Oh, verdad? Bueno, no estoy aburrido, dijo Alex. ¿En realidad? Preguntó Emily. Alex la miró y sonrió mientras decía. ¿Cómo podría aburrirme cuando estoy contigo? Emily se sonrojó un poco y le dio un puñetazo en los hombros. ¿Por qué estás tan confiado hoy? Incluso me invitaste a salir en una cita por tu cuenta, dijo. Espera, no. Tú me invitaste a salir primero. No puedes culparme por devolverte el favor, dijo Alex. Emily se rió un poco y dijo. Deja de decir tonterías y solo di la verdad. Bueno, estaría mintiendo si dijera que no quería hacerlo antes. Es solo que, la oportunidad nunca pareció presentarse. Ahora que finalmente tuve el tiempo, decidí, ¿por qué diablos no? Dijo Alex. Emily estaba a punto de decir algo cuando la maestra llegó al salón y les pidió a todos que fueran a su habitación en 15 minutos. Todos tenían que estar listos a las 8 am ya que el museo abriría a las 9. ¿Estabas a punto de decir algo? Alex le preguntó a Emily. Emily negó con la cabeza. No es nada. Te veré mañana por la mañana. Buenas noches, dijo y se fue rápidamente. Capítulo 375. 600 años. Muy bien, todos, voy a tomar asistencia rápida, prepárense, dijo uno de los maestros y comenzó a llamar al estudiante por su nombre. Pronto, gritó el nombre de todos. Alex respondió a los suyos cuando lo llamaron, y una vez que todos respondieron, se subieron al autobús de la gira. Era un autobús de dos pisos con 60 asientos por piso. Por lo tanto, los más de 100 estudiantes y profesores caben fácilmente. Alex y Emily se sentaron en un asiento en la parte trasera de la cubierta inferior. A los 15 minutos de haber subido al autobús, tuvieron que partir nuevamente. Habían llegado a su destino. Alex caminó hacia abajo y vio el enorme edificio que estaba frente a él. Así que aquí es donde está el museo, pensó mientras miraba lo más alto que podía. El edificio tenía al menos 200 metros de altura, si no más. En la parte superior del edificio había una enorme esfera dorada que brillaba a la luz del sol. Tenía algún tipo de patrón o dibujo que no podía distinguir desde tan abajo. Mientras traía la visión un poco más abajo, vio un nombre para el edificio. ¿Cómo dices esa palabra? Vol, no, GL. Global, ¿verdad? Emily dijo desde un lado. Sí, global. Así que el edificio se llama The Global Building E. Me pregunto si ese es el nombre del propietario, dijo Alex. Podría ser, respondió Emily. Una señora vestida con ropa profesional salió del interior del edificio y estrechó la mano de los profesores. Hola, ustedes deben ser de la Universidad o Acleaz. Seré su guía turístico por el día. Bienvenidos al Museo Nacional Arcaico. Por favor, síganme, la dama entró. La multitud la siguió y pronto, todos estaban dentro del edificio. El salón interior era grandioso en tamaño y color. El candelabro que colgaba en lo alto del techo parecía muy caro e hizo que los estudiantes se sintieran un poco aprensivos acerca de dónde estaban. La señora los llevó escaleras arriba hasta el museo real. Todos entraron y se sorprendieron de lo lleno que estaba el lugar. Dondequiera que miraban, no había nada más que gente. Ni siquiera podían ver nada de lo que había dentro del museo. Jaja, no te preocupes por la multitud. Ha sido así desde ese especial de televisión hace unas semanas donde hablaron sobre el museo. Ahora, todos piensan que el contenido de nuestro museo influyó en el juego, Eternal Cultivation, y visita aquí, dijo la señora. ¿Hay algo de verdad en esa afirmación? Preguntó un profesor. Hum, más o menos. Si bien el juego ciertamente parece estar inspirado en los contenidos, también hay cosas aquí que, eh, puedes llamar estúpidos a los ancestros por siquiera pensar en ello, dijo la dama. Esta declaración solo hizo que los estudiantes y maestros tuvieran más curiosidad. La razón por la que la mayoría de los estudiantes incluso habían venido a esta excursión fue precisamente por esta razón. Alex también estaba ansioso por aclarar de una vez por toda su confusión acerca de que el juego era real. La señora los llevó y les mostró la primera exposición del museo, un carro. Este era un automóvil simple que estaba oxidado en muchos lugares y estaba revestido con una especie de resina para evitar que se oxidara más. ¿Qué significado tendría un coche oxidado? Se preguntó Alex. La señora miró al grupo y dijo. Como todos pueden ver, este es un automóvil. Sin embargo, la razón por la que se conserva en un museo es que, este automóvil tiene más de 600 años. ¿Qué? Todos se sorprendieron por la revelación. De ninguna manera, señorita. ¿No aparecieron los autos hace poco más de 100 años? Preguntó un estudiante. Sí. De hecho, el primer automóvil se fabricó hace 112 años, y también se inspiró en este automóvil. Sin embargo, el automóvil que tenemos actualmente y este automóvil es completamente diferente, dijo la señora. No estamos seguros de cómo funciona este automóvil o dónde se almacena la electricidad. Ni siquiera creemos que use electricidad. Según los registros que tenemos, usó algo llamado gasolina y diésel, pero no hay prueba de que tal cosa incluso existe. Incluso si lo hicieran, ya no están aquí, dijo la señora. La señora los dejó mirar el auto un poco más y los llevó a otra exposición, un teléfono inteligente. Una vez más, los teléfonos inteligentes actuales también se copiaron de estos teléfonos. No pudieron fabricarlos de inmediato, por lo que primero tuvieron que pasar por otras creaciones, pero al final lograron alcanzar y superar lo que existía hace 600 años. Esta ropa solía ser usada por personas hace más de 600 años. Estos son utensilios de metal fabricados hace más de 600 años. Solían tener plásticos hace más de 600 años, cuando el plástico sólo podía fabricarse en más a unos 50 años después de que terminara la guerra. La señora siguió caminando y mostrando una exposición tras otra. Mira esto, ¿sabes lo que son? Le preguntó a la multitud que se volvió para mirar los siguientes artículos. Alex miró los artículos y frunció el ceño. Eran placas circulares hechas de algo que parecía vidrio y tenían un agujero perforado en el medio. Sé estas cosas. ¿Cómo se llamaban? Trató de recordar lo que le enseñaron en la clase de informática. Eso es un CD, ¿verdad? Se supone que almacenan datos, dijo alguien. Duraron tal vez cuatro meses después de que se hicieron. La señora sonrió y dijo. Sí, eso es cierto. Sin embargo, no hicieron CD para que durara mucho. Los hicieron para que pudieran ver lo que había dentro de estas cosas. No me digas, dijo uno de los profesores. Sí. Estos CD también se hicieron hace 600 años, dijo la señora. La mayoría de estos habían perdido toda su información. Sin embargo, logramos salvar algunos. Estos CD terminaron conteniendo películas hechas hace 600 años. Aquí hay un clip de una película, dijo la señora y señaló la pantalla. La escena de la película reproducida era normal sobre un hombre caminando en la ciudad. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue el mundo que rodeaba al hombre. Se parecía al mundo actual. Observaron la escena hasta que terminó y la señora habló. Eso fue de hace 600 años. O bien, la gente de hace 600 años era buena para adivinar cómo sería el futuro, o la razón más posible. El mundo de hace 600 años estaba muy avanzado. Capítulo 376. Globo. Alex se quedó atónito cuando vio la escena de la película. ¿El mundo de hace 600 años se parece ahora? ¿Cómo? No pudo evitar preguntarse a sí mismo. La señora siguió hablando. Solo hay una forma en que el mundo de hace 600 años podría ser tan avanzado. Es decir, hace unos 600 años, sucedió algo que destruyó todo y la humanidad tuvo que empezar de nuevo. Tuvieron que reiniciar la civilización de nuevo y construirse hasta donde estamos ahora, dijo la dama. Las cosas que dijo sonaron tan extravagantes y, sin embargo, ni una sola persona allí pudo contrarrestarla con toda la evidencia allí. Sigamos adelante, dijo y siguió caminando. Todos estos son cascos y armaduras que usaban los guerreros cuando las 17 ciudades aún eran países gobernados por diferentes facciones. La guerra en ese momento destruyó muchas cosas que deberían haberse mantenido a salvo. Por lo que pudimos averiguar, los expertos hicieron una suposición educada de que la razón por la que no existen más de estos autos y vehículos, así como otros artículos, además de ser destruidos a tiempo, es que todos fueron derretida y usada durante la guerra, dijo la dama. Una vez que terminó la guerra, finalmente comenzaron a extraer nuevos metales y los viejos se descartaron. Hum, señorita, ¿por qué estas cosas no son de conocimiento público? ¿Por qué tenemos que ir hasta un museo para aprender sobre estas cosas? Preguntó una persona. Estos son de conocimiento público. Es solo que es demasiado antiguo y a la gente no le gusta leer la historia. Si profundiza, puede encontrar todo esto en internet, dijo la señora. Ahora, vengan. Tenemos más cosas que ver, dijo y se los llevó. El recorrido ya había durado casi media hora, y la mujer los llevó a otro recorrido de 15 minutos, explicando las diversas cosas. Alex se sorprendió al ver que la historia de hace menos de 600 años estaba claramente registrada. Sin embargo, los de antes no lo eran. Eso es muy sorprendente, pensó. Si bien escuchó que la guerra fue una de las principales razones por las que perdieron la mayor parte de la historia, todavía se preguntaba por qué no había otras cosas. ¿Qué pasa con los diversos paisajes que el desarrollador del juego supuestamente aprendió aquí? ¿Dónde están esos textos? Se preguntó Alex. Escuchó sobre algunos textos que estaban en el museo y no podía esperar para verlos. Aquí estamos. Esta es quizás la pieza más importante de la exhibición en el museo, esa fue la razón de la muerte de cientos de personas, dijo la señora. Alex miró frente a él y se sorprendió un poco al ver lo que estaba frente a él. ¿Es eso? ¿No es eso lo que está en la parte superior de este edificio? Preguntó un estudiante con curiosidad. Sí, dijo la señora. Esto es lo que se llama un globo terráqueo. La dama hizo girar el globo terráqueo y se lo mostró a todos. Se supone que esto representa cómo era el mundo de los ancianos. Sin embargo, a pesar de lo avanzados que eran en ese momento, parece que creían que el mundo era redondo. Mira esa pantalla. Incluso hicieron un mapa que es totalmente plano y, sin embargo, lo convirtieron en una esfera en el globo. Por alguna razón, no pudieron cambiar sus puntos de vista en absoluto. Esto continuó incluso después de un apocalipsis que supongamos que tuvo lugar hace 600 años. Había muchos indicios de que el mundo era plano. Por ejemplo, el sol salía y se ponía al mismo tiempo en todas partes y, sin embargo, los viejos nunca dejaron de creer. Trataron de aventurarse en lo que creían que era el mundo real, dijo. Dijo la señora. Alex miró el mapa del mundo que aparecía en la pantalla. Había alrededor de siete grandes extensiones de tierra en el mapa, todas las cuales Alex sabía que eran continentes. Desafortunadamente, no había nombres en el mapa. De repente, el mapa cambió y ahora la pantalla tenía una persona. La persona en la pantalla era un hombre de mediana edad. No tenía barba ni bigote en la cara y su largo cabello estaba atado en una cola de caballo detrás de él. Parecía un poco débil, casi como si no hubiera dormido durante varios días. Debajo de él había un nombre que decía Neil Ambers. No fue hasta que Neil Ambers demostró, a través de sus diversos experimentos, al mundo que el mundo tenía una forma plana en lugar de una esfera que se detuvieron. Propuso la idea de que había un vacío más allá del bosque, y cualquiera que fueron allí cayeron por el vacío hasta su muerte. Las pruebas posteriores con aviones no tripulados y drones demostraron su punto, explicó la dama y se movió un poco hacia un lado. Por aquí hay libros antiguos que contienen conocimiento, algunos que son claramente ficciones, pero otros que son difíciles de saber cuáles fueron las intenciones de los escritores. Puedes leer fragmentos del libro en la pantalla, dijo la señora y la imagen del hombre. Cambiado a pedazos de texto. Alex los leyó, pero no se pudo encontrar nada comprensible a partir de ahí. La señora los llevó a algunas exhibiciones más, pero ninguna fue tan interesante. Con eso, el recorrido terminó y los estudiantes fueron enviados fuera del museo. Muy bien, vayamos al punto de observación en la parte superior del edificio ahora, dijo el maestro y llevó a los estudiantes a un ascensor. Incluso mientras caminaba, Alex seguía pensando. Entonces, ¿qué pasó hace 600 años? ¿Tuvo lugar algún evento catastrófico que destruyó la civilización en ese momento hasta el punto en que necesitaba reiniciarse? Él se preguntó. Además, el mapa actual no se parece en nada al antiguo que usaron con el continente. Entonces, en cierto modo, puedo concluir que es falso. Entonces, ¿eso significa que el mapa del juego también es falso? Lo que significaría que el juego es sólo un juego, ¿verdad? Él pensó. Sólo las preguntas se amontonaron encima de él después de llegar al museo en lugar de que fueran respondidas. Finalmente, la puerta del ascensor se abrió y Alex vio un enorme espacio abierto afuera. Estaban en la estación de observación en la parte superior del edificio. Capítulo 377. Festival. ¡Guau! Alex pensó mientras todo lo que había estado pensando hasta ahora se desvaneció. La vista de la hermosa línea de la ciudad desde esta altura era algo que uno no veía todos los días. Se acercó al cristal y miró hacia abajo. Vaya, estamos tan arriba, dijo Alex. Emily sintió curiosidad y caminó hacia el frente para ver también. ¡Aaah! Gritó inmediatamente agarrando la mano izquierda de Alex y no la soltó. La gente la miraba con curiosidad y se reían de volver a lo suyo. Enterró su rostro en sus hombros debido al miedo a la altura y la vergüenza que estaba enfrentando. Oye, está bien. Mira, ya no podemos ver nada, dijo Alex. Alex. Emily abrió lentamente los ojos y sólo vio el horizonte. Ella estaba bien con eso. Alex dejó que siguiera agarrando sus manos y caminó por la habitación, mirando las diferentes cosas a lo lejos. Los edificios eran geniales y todo eso, pero a la gente de la ciudad no parecía gustarles mucho. Entonces, cuando Emily vio que el horizonte cambió a los árboles del bosque que conducen al vacío, se emocionó. Mira, Alex, son los árboles. Me pregunto cómo se ve el vacío, dijo emocionada mientras miraba el horizonte. Los árboles eran más altos que los edificios que tenían delante y continuaron por siempre. A medida que avanzaban, la visibilidad se volvió borrosa y, en algún momento, ya no se podía ver nada. ¿No es emocionante? Le preguntó a Alex. Alex sonrió y dijo. Sí, mucho. No tuvo el corazón para decirle que veía los árboles todos los días ya que su granja estaba justo al lado del bosque. Aunque no lo vio desde arriba, todavía había visto el bosque con regularidad. Aún así, esta era una nueva perspectiva, por lo que la disfrutó un poco. Miró a su alrededor y de repente vio algo delante de los árboles, pero detrás de los edificios. Tenía razón, pensó y sonrió. No podía esperar a esta noche. ¿Eh? ¿Qué es eso? Emily preguntó de una manera curiosa. ¿Hm, qué? Alex preguntó mientras dejaba de mirar lo que estaba mirando y se volvió hacia Emily. Yo, creo que vi, la neblina desaparecer por un segundo allí, dijo. ¿Qué? Alex dijo con una voz inquisitiva. Volvió a mirar hacia el bosque, pero era lo mismo. No se veía nada más allá de la neblina. Sin embargo, no hay nada allí, dijo Alex. Yo, yo podría haber jurado que vi la neblina aclararse por sólo una fracción de segundo. ¿Tal vez vi mal? Dijo Emily. ¿Qué viste más allá de la neblina? Preguntó Alex. ¿Hm, más árboles, creo? Ella dijo. Alex negó con la cabeza. Vamos a revisar las otras cosas, dijo y la llevó por toda la habitación. El lugar de observación tenía forma cilíndrica, por lo que uno podía ver todo el paisaje urbano desde la torre. Después de unos 15 minutos de visualización, los maestros llevaron a los estudiantes de vuelta al ascensor y los subieron al autobús de dos pisos. Luego, regresaron al hotel. Eran alrededor de las 11 am cuando regresaron, por lo que los maestros llevaron a los estudiantes al comedor para almorzar. Después del almuerzo, los estudiantes descansaron en el salón. Algunos usaron su teléfono, otros chatearon, algunos jugaron los juegos de ayer. Una vez que todos los alumnos descansaron, los profesores los llevaron a todos a ver un espectáculo de teatro de tres horas de duración. Alex no pensó que el espectáculo de teatro pudiera ser divertido al principio, pero una vez que lo vio, se sorprendió de lo bueno que era. Mira, Alex, dice que esta fue una de las historias que recuperaron de los textos antiguos. Emily dijo mientras le mostraba a Nin el folleto que les dieron cuando entraron al teatro. Incluía información sobre el elenco, una sinopsis de la historia y su origen. R. Romeo y Julieta, ¿eh? Esas personas mayores realmente sabían cómo escribir historias. Me pregunto cuántas buenas historias se perdieron durante la supuesta catástrofe hace 600 años, dijo Alex. Realmente desearía poder ver cómo eran esos tiempos, dijo Emily. Alex no dijo nada. Salieron del teatro a eso de las 4 de la tarde. Los profesores los llevaron de regreso al hotel para tomar un refrigerio. Después de que terminaron sus bocadillos, la maestra habló una vez más. De 5 a 8, tienes tiempo libre una vez más hoy. Te sugiero que vayas al festival que se lleva a cabo cerca del bosque, dijo el maestro. Alex sonrió. Él ya sabía esto. Había visto parte de la configuración del festival desde el mirador de la torre hoy. Señorita Emily, la llamó la maestra. ¿Sí? Dijo un poco sorprendida. No sabía por qué una maestra la llamaría directamente. ¿Recuerdas lo que ganaste ayer? Asegúrate de usarlo en el festival de hoy, dijo la maestra con una sonrisa. Oh, está bien, dijo ella. Luego se inclinó junto a Alex y susurró. ¿Cómo uso los puntos en un festival? Nunca he estado en uno. Alex se rió un poco y dijo. Ya verás. Una vez que eran las 5, Alex tomó a Emily y salió del hotel. Los otros estudiantes también iban al festival, así que todos se siguieron y fueron allí. El festival estaba a unos 10 minutos de donde estaba el hotel, por lo que estaba muy cerca. Cuanto más se acercaban al borde de la ciudad, más pequeños se volvían los edificios. Finalmente, llegaron a un vasto espacio abierto que casi no había sido tocado por la humanidad. Eso quizás se consideraría cierto si no hubiera un festival masivo en este espacio abierto. Vaya, dijo Emily cuando vio las luces de colores colgadas alrededor de la puerta y dentro del festival. Incluso tienen una rueda de la fortuna. Honestamente, esto se parece más a un parque de diversiones. Uh, verás cómo son diferentes una vez que entres, dijo Alex. ¿Debemos? Emily agarró la mano que Alex le tendió con una sonrisa en su rostro y dijo. Sí. Capítulo 378. Juegos. Wow, esto es realmente hermoso, dijo Emily mientras entraba al área del festival. Mira todas esas luces. Me recuerdan a mi primera secta antes de morir. No es así. Cuando entré por primera vez en mi secta y se iluminó así, también recordé el festival que tuvimos cerca de nuestra aldea, dijo Alex. Oh, ¿así que estás acostumbrado a ir a festivales como este? Preguntó Emily. Oh, sí. Se llevan a cabo una vez cada tres meses más o menos durante el cambio de cada estación, dijo Alex. Mi padre instala un puesto cada vez que vende algunos de los productos de cosecha propia o encuentra clientes potenciales para un negocio. Ya veo. Entonces debes estar bastante acostumbrado a estos festivales. ¿Qué debemos hacer primero? Ella preguntó. Um, vamos a caminar y ver qué tienen los puestos, dijo Alex y miró a través de los puestos desde el principio. Los puestos vendían varias cosas diferentes, desde comida hasta ropa, juguetes y cualquier cosa. Se encontraron con un puesto que vendía algodón de azúcar. ¿Quieres algo? Preguntó. Claro, dijo Emily. ¿A quién no le gustaba el algodón de azúcar? Alex pagó dos algodón de azúcar grandes y le entregó uno a Emily. Tomó el azul y dejó a Alex con el rosa. Caminaron junto con más puestos y probaron diferentes comidas. Había manzana de caramelo, algunas albóndigas, dulces, fideos fritos y muchos más. A este ritmo, ni siquiera necesitaré comer nada más tarde esta noche, dijo Emily. Yo también, dijo Alex y siguió de gira. En otro puesto, Emily vio un montón de diferentes tipos de máscaras y quería una. Alex le consiguió una máscara simple con una cara y orejas de conejo. Para él, obtuvo una máscara que era completamente blanca por fuera sin ningún otro diseño, pero podía quitársela y usarla del revés. Una vez al revés, se convertiría en una máscara completamente negra. Esencialmente, estaba usando dos máscaras a la vez. Afortunadamente, ni su máscara ni la de Emily obstruyeron la visión. Miró hacia adelante y vio algo que le llamó la atención. Oh, esos son los siguientes, dijo. HMM, ¿qué son esos? La gente parece estar jugando allí. ¿Son esos juegos? Preguntó Emily. Sí, lo confirmó Alex. Oh, wow, ¿también tienen juegos? ¿Podemos ir a jugar allí? Preguntó Emily. Vamos a algún lado primero, agarró la mano de Emily y la arrastró entre la multitud. Alex tuvo que buscarlo por unos momentos antes de encontrarlo. Se acercó a una máquina que tenía una fila de personas paradas frente a ella. Alex se puso al teléfono junto con Emily. Cuando finalmente fue su turno, Alex dijo. Pon tu boleto ahí. HMM, oh, está bien, dijo y metió el boleto que obtuvo al ganar el bingo. De repente, la máquina comenzó a escupir pequeños papeles conectados, uno tras otro. Espera, ¿por qué hay tantos? Se sintió un poco abrumada. ¿No obtuviste un boleto de mil puntos? Ahora disparará mil puntos ahora, dijo Alex. Él la ayudó a recoger todos los que habían caído al suelo. ¿No son demasiados? Ella preguntó. Si no eres muy bueno en los juegos, terminará antes de que te des cuenta, dijo Alex. Déjame conseguir un poco también. Puso un billete de 10 dólares en la máquina y escupió 200 puntos. ¿Estás bien con esa cantidad? Preguntó Emily. Comparado con el de ella, Alex no tenía tantos puntos. Estaré bien. De hecho, incluso esta cantidad podría ser demasiado, dijo. Estoy acostumbrado a los juegos en los festivales y no necesito muchas vueltas para ganar. Oh, veamos qué tan bueno eres entonces, dijo Emily y caminó hacia los puestos de juego con Alex. El primer juego que visitó fue uno de baloncesto en el que tenían que clavar una pelota de baloncesto pequeña tras otra. ¿Qué hago ahora? Preguntó Emily. Oh, solo pon un extremo del boleto en esa máquina y tomará, veamos, 20 boletos por turno, dijo Alex. Emily introdujo 60 boletos y comenzó a interpretarse a sí misma. Una persona requirió 60 puntos en 40 canastas en 60 segundos para ganar un premio menor y requirió 60 puntos en 60 segundos para ganar un premio mayor. Emily lo intentó las tres veces y el máximo que pudo obtener fue 23. Urg, soy muy mala en eso, dijo. ¿Eres bueno en eso? Se volvió hacia Alex. Solía tocar esto en todos los festivales, así que puedo decir que soy bueno en eso, dijo Alex. Alex se paró frente a la máquina y comenzó a lanzar las canastas. La canasta estaba a unos 5 metros de distancia, y Alex estaba anotando con precisión 3 de cada 4 turnos. Emily observó desde el tamaño y estaba asombrada por el resultado. 49 puntos en 60 segundos. Se acercó al hombre que repartía los premios y tomó un osito de peluche del tamaño de la palma de la mano. Realmente eres bueno en estos juegos. Más que duplicaste mi resultado, dijo. Alex dio una sonrisa incómoda y dijo. Ah, ese sí. Internamente, estaba muy confundido. ¿Qué está sucediendo? Debería haber hecho fácilmente 60. ¿Por qué mi puntería sufrió tanto? Él se preguntó. De vuelta en casa, jugó estos juegos en todos los festivales. Su familia era pobre, por lo que no podía jugar mucho, pero las veces que jugaba, las ganaba con mucha facilidad. Maldita sea, dormir en la cama primero, y ahora la cápsula todo el tiempo parece haber arruinado mi cuerpo. Realmente debería hacer más ejercicio, pensó. Alex, ¿vienes? Preguntó Emily. Estaba lista para pasar al resto de los juegos. Sí, Alex salió de su estupor y la siguió. El resto de la noche, las dos personas recorrieron casi todos los puestos de juego. Jugaron a los juegos de tiro, los juegos de dardos, los juegos de dados, colocando anillos alrededor de los premios, etc. Cualquier juego que encontraban, lo jugaban. Emily tenía muchos puntos y jugaba mucho. Una vez que terminaron los puntos de Alex, ella le dio algunos de los suyos. Al final, Emily tenía tantos premios que tuvo que conseguir una bolsa para guardarlos todos. Capítulo 379. Bajo la luz de la luna y los fuegos artificiales. Hay tantos, se quejó Emily mientras sostenía las grandes bolsas de plástico llenas de juguetes que ganó como premios en los juegos. Casi todo lo había ganado Alex. Sin embargo, no tuvo un solo premio importante. Te sigo diciendo que me dejes llevarlo. ¿Por qué eres tan terco? Preguntó Alex. Pero estos son tan lindos. No quiero soltarlos todavía, dijo Emily de manera infantil. Ahora estaba actuando cada vez más libremente con Alex. Alex era el mismo. Había perdido mucha incomodidad que tenía alrededor de ella cuando empezaron a ser amigos. ¿Qué tal esto? Vamos a llevarlo ambos entonces, dijo Alex y tomó su mano que sostenía los premios. La mano de Emily se apretó por un segundo antes de soltarse. Lo abrió lo suficiente para que Alex pudiera deslizar sus dedos a través de su mano y lo agarró. Ahora ambos llevaban los premios. ¿Cuántas entradas tienes? Preguntó Alex. Emily comprobó rápidamente y dijo. Alrededor de 300. HMM, vamos a ver el concierto entonces, dijo Alex y la llevó alrededor. Afortunadamente, el área del festival estaba configurada de manera similar a la de su pueblo, por lo que sabía la dirección general de a dónde debía ir. También estaba la música alta que ayudó a navegar directamente al concierto. Las personas que cantaban en el concierto eran cantantes y bandas locales que subían al escenario uno tras otro. Alex encontró un lugar limpio en el suelo y se sentó allí con Emily. Intentaron hablar varias veces, pero los sonidos eran demasiado fuertes para hablar entre ellos. Entonces, simplemente dejaron de hablar y disfrutaron del espectáculo. Cuando salieron del concierto, estaba muy oscuro y ya era tarde. Nos queda media hora antes de que tengamos que regresar al hotel, dijo Emily mientras miraba su reloj. Oh, entonces vayamos a la rueda de la fortuna, dijo Alex. MHMM, Emily asintió. Las luces se veían mucho más brillantes ahora que el sol se había puesto y la oscuridad reinaba por todas partes. El número de personas también había aumentado significativamente. Finalmente llegaron a la rueda de la fortuna solo para encontrar una larga fila de personas esperando su turno. Maldita sea, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Preguntó Emily. Solo tenían quizás otros 20 minutos antes de que tuvieran que comenzar a regresar. Alex miró la rueda de la fortuna. Parece una rueda de la fortuna de dos personas. Es posible que tengamos que esperar otros 10 minutos teniendo en cuenta cuántas personas hay, dijo. La rueda de la fortuna era bastante grande y tenía alrededor de 30 compartimentos. Entonces, en total, tenía capacidad para 60 personas en cada viaje. Giró durante 5 minutos por persona, por lo que Alex dedujo que las 100 personas que tenía delante se irían en 10 minutos. La rueda de la fortuna se detuvo y más personas la agarraron antes de que comenzara a girar. Fue bastante rápido durante los primeros dos minutos y luego disminuyó la velocidad para reemplazar algunos compartimentos a la vez. Oh, vaya, eso parece bastante aterrador, dijo Emily. Sí, solo me subí a una rueda de la fortuna similarmente grande en el parque de diversiones de la ciudad. De lo contrario, solo estoy acostumbrado a las pequeñas que tienen quizás 10 compartimentos. Esta será la primera vez que me subo a uno tan grande también, dijo Emily. Finalmente, después de 10 minutos, pudieron subirse a la rueda de la fortuna. Alex y Emily se sentaron uno al lado del otro mientras el personal los encerraba de forma segura. Sintieron una sacudida cuando la rueda de la fortuna comenzó a moverse lentamente. A medida que subía, también era lento al agregar a todas las personas debajo de ellos. Les tomó casi un minuto comenzar, y en ese momento, Alex y Emily estaban en el aire. Vaya. Tenemos al menos 150 metros de altura, ¿no? Urg, ahora me arrepiento. No puedo mirar hacia abajo, dijo Emily mientras cerraba los ojos. ¿Por qué insististe en venir aquí entonces? Preguntó Alex. Me gusta la sensación de caída libre cuando caemos, dijo Emily con los ojos cerrados y las manos sosteniendo la barra frente a ellos con mucha fuerza. Alex colocó sus manos encima y dijo. Está bien, solo mira hacia arriba. Mira la luna. Emily asintió y abrió lentamente los ojos y miró hacia arriba. Oh, hoy es luna llena, dijo mientras finalmente le prestaba atención. La rueda de la fortuna de repente aceleró, y los dos retrocedieron en caída libre. Ah, ah. Emily gritó en voz alta. Alex también se rió a carcajadas. Sus gritos y risas se perdieron en las docenas de otros que también gritaron y rieron. La rueda llegó a la cima a la misma velocidad y cayó una vez más. Esto sucedió unas cuantas veces más y luego se ralentizó de nuevo. La gente empezaba a dejar atrás el compartimento de Alex. Él y Emily, por otro lado, iban a subir y bajar lentamente antes de tener que irse con los demás. Esto es muy divertido, dijo Alex. Emily miró hacia él y asintió. Btom, btom, btom. Ambos miraron hacia el cielo lejano y sonrieron. Los fuegos artificiales estaban siendo lanzados en la distancia. Un momento tan perfecto, dijo Alex. Sí, no podríamos haber conseguido un mejor lugar para verlo, dijo Emily. El cielo se iluminó con todos los fuegos artificiales y las luces iluminaron sus rostros en el cielo nocturno. Los fuegos artificiales multicolores eran un espectáculo para la vista. Mientras Emily tenía toda su atención en los fuegos artificiales, Alex se puso a pensar. Es ahora o nunca. Apretó ligeramente la mano de Emily para llamar su atención. Emily, gritó. ¿Sí? Dijo mientras se daba la vuelta. ¿Saldrías conmigo? Dejó caer la pregunta. El rostro de Emily cambió de emociones como un camaleón. En un momento parecía atónita, en otro momento estaba sorprendida, luego estaba escéptica y luego nerviosa y feliz. Finalmente, se sonrojó y dijo. Sí. Alex estaba eufórico. Estaba realmente feliz de escucharla aceptar su propuesta. Miró su rostro sonrojado y decidió hacerlo también. Bajo la luz de la luna y los fuegos artificiales, se inclinó hacia ella. Emily también lo vio venir y se puso nerviosa, así que cerró los ojos. Mientras Emily tenía los ojos cerrados, Alex mantuvo los suyos abiertos. A medida que se acercaba, Alex pudo ver la forma de sus pestañas, pudo ver el tono de su piel, pudo oler la fragancia de su perfume, pudo sentir su aliento en su rostro y pudo ver sus labios suaves. Colocó sus labios sobre esos mismos labios y la besó. Capítulo 380 De vuelta al juego Alex y Emily salieron de la estación de tren alrededor de las 2 de la tarde de un sábado. Alex tenía una maleta nueva con él que había comprado para llevar todos los premios y recuerdos que había recibido del viaje. Sarah estaba esperándolos a los dos fuera de la estación. Cuando los vio venir a los dos, caminó hacia ellos. Sin embargo, antes de acercarse, se detuvo. Alex y Emily la vieron y se acercaron a ella. Oye, ¿tuviste que esperar mucho? Preguntó Emily. Sarah no respondió y en su lugar dijo. Algo se siente mal. ¿Pasó algo en el viaje? Emily se sonrojó un poco pero también dijo emocionada. Alex me invitó a salir. Los ojos de Sarah se agrandaron. ¿Qué? Se volvió hacia Alex, quien asintió. ¿Y aceptaste? Preguntó Sarah. Por supuesto, dijo Emily. Vaya, por fin. Felicidades a los dos. Vamos a comprar un pastel o algo para una pequeña celebración, dijo Sarah con expresiones exageradas. Está bien, no hay necesidad de reaccionar de forma exagerada. Volvamos a casa. Estoy muy cansada, dijo Emily. Subieron al auto y regresaron. Ana también estaba muy emocionada de enterarse de las noticias. Preparó un almuerzo para los dos que comieron muy felices. Una vez que terminaron, Alex fue a la habitación para refrescarse. Una vez que salió, decidió volver a iniciar sesión en el juego. Abrió los ojos en la formación que todavía estaba activa. Según Zexi, la formación duraría entre 30 y 40 días, por lo que todavía tenía unas tres semanas de tiempo para pasar en la formación. ¿Nadie realmente vino a buscarme? Él se preguntó. Pearla apareció junto a él. Después de verlo sin moverse durante tres días completos, estaba feliz de finalmente verlo caminar de nuevo. Oye, pequeño. ¿Estabas aburrido? Alex se puso en cuclillas y comenzó a frotar el cuello de Pearl con ambas manos. Pearl maulló varias veces en respuesta a las preguntas de Alex. ¿Quieres pelear? Preguntó y comenzó a ocultar su base de cultivo. Entonces, los dos pelearon. Pearl se estaba volviendo muy buena peleando y Alex también. Ya era bueno cuando peleaba con técnicas, pero los ataques normales aún eran un poco incómodos. Sin embargo, la lucha constante sin técnicas lo estaba ayudando a mejorar a un ritmo tremendo. Está bien, detengámonos, dijo después de tres horas de lucha constante. Envió a Pearl lejos para que hiciera lo que quisiera. Alex, por otro lado, se puso a pensar. Han pasado cuatro días desde que me abrí paso. Normalmente, me habría abierto paso una vez más, pero ¿puedo hacerlo ahora? Él se preguntó. No había practicado ni peleado en tres días, así que decidió esperar un día más antes de llegar al reino meridiano. Por ahora, solo practicaría. H.M., pensó. Una vez que la base de cultivo regresó, se dio cuenta de que no había ninguna molestia por su cultivo. Ahora que lo pienso, mi cuerpo es lo suficientemente bueno para hacer muchas cosas. Puede digerir todo tipo de ki, puede digerir núcleos de monstruos e incluso puede digerir venenos. Entonces, ¿es realmente posible que un cuerpo así tenga las mismas faltas que tienen los otros cuerpos? Él se preguntó. Había estado pasando tiempo entre avances porque eso era lo que le habían enseñado. Sin embargo, sus maestros no sabían acerca de su cuerpo. H.M.M., recuerdo haber sido significativamente más débil durante el tiempo en que tuve que luchar contra esa serpiente. ¿No me abrí paso como un loco entonces? Estaba en un reino más alto que la serpiente, pero teníamos la misma fuerza. Entonces, ¿lo de la base de cultivo estable que necesita tener un alto nivel de fuerza es cierto, pero aplicaría para un solo avance? Él se preguntó. Quería abrir su página de estado y presionar avance para verificar, pero antes de abrir la página de estado, se detuvo. Espera, no puedo perder el tiempo en un avance tan importante. ¿Qué pasa si hago algo que impacta negativamente en mis meridianos? Esperemos después de que haga un avance normal en este giro, dijo Alex. Sacó una espada y comenzó a practicar. Enviaba ataques a todas partes y estaba muy bien entrenado en las diferentes técnicas. Llegó al punto de que estaba teniendo rendimientos decrecientes del entrenamiento. Las técnicas han alcanzado lo más alto posible sin que se presenten mejoras notables. Entonces, ¿debería hacer otra cosa por ahora? Pensó. Miró la espada en su mano y recordó lo bueno que era Duyuan con ella. La intención de la espada y el ki de la espada que usó habían dejado boquiabiertos a Alex. ¿Puedo ser como él? Él se preguntó. Puede que no haya tenido tiempo de aprender todo eso, pero tal vez pueda hacer un poco de trampa con mi talento. Entonces, a partir de hoy, decidió simplemente aprender la espada sin ninguna técnica. No sabía cómo empezar a aprender acerca de los Intents, así que agitó su espada a ciegas. Después de darse cuenta de que era infructuoso, se detuvo y pensó en lo que le había dicho su maestro. Sword Intent aparece cuando dominas la espada a un nivel tan alto que empiezas a imaginar la espada como parte de tu cuerpo, pensó Alex. ¿Parte de mi cuerpo, eh? Eso significa que necesito saber por intuición dónde está la espada en todo momento, qué tan rápido se mueve, qué tan afilada está, cuánta fuerza estoy poniendo en ella, y demás. Además, cerró los ojos y comenzó a mover la espada en su mano. Trató de sentir el equilibrio de la espada midiendo su altura y peso usando su mente como una balanza. Recuperó todo el ki y el sentido espiritual y enfocó únicamente sus cinco sentidos normales en la espada. Sintió el peso de la espada a través de la empuñadura que sostenía, sintió los cambios en el aire cada vez que la espada se movía. Escuchó el aire siendo cortado por la espada, el diminuto atisbo de aire silbando más allá del borde afilado. Estaba empezando a sintonizarse con la espada. Capítulo 381. Regreso al entrenamiento. Alex ciertamente no era muy bueno usando la espada sólo como una espada. Necesitaba usar las diversas técnicas, independientemente de si usaban ki o no, para luchar adecuadamente con una espada. El que usó la mayor parte del tiempo fue el Ushive Avenly Sword. Si bien tenía tres ataques basados en ki, su objetivo principal era que era un estilo de lucha con espadas que se centraba principalmente en la elusividad del luchador, en lugar de centrarse en causar el mayor daño. Esto ciertamente ayudó mucho a Alex, pero seguir simplemente esto tampoco fue una muy buena idea para el que quería aprender Sword Intent. Entonces, él estaba volviendo a lo básico una vez más. Se desconectó y buscó en línea cómo podría aprender como principiante en la lucha con espada. La gente en línea dio algunas instrucciones que Alex decidió seguir. Para acostumbrarse al peso de la espada, le hicieron simplemente tratar de sostener la espada directamente frente a él sin sacudirla mucho. Esto no sólo ayudó a aumentar la comprensión de la espada por parte de la persona, sino que también lo ayudó a aumentar la fuerza de su muñeca. La fuerza de la muñeca era algo que a Alex no le tenía que importar, pero aprender el peso fue algo que lo ayudó mucho. La segunda parte que sugirió Internet fue golpear el aire vacío frente a él. Se paraba en un lugar y se balanceaba directamente frente a él. Tuvo que hacer eso durante horas y horas durante días. Lo último que le dijo Internet fue que luchara contra un oponente imaginario. Crea a alguien en tu mente y lucha contra él hasta que estés seguro de que puedes hacerlo. Esto era como el famoso boxeo de sombras, pero para espadas. Una vez que Alex terminó de hacer estas tres cosas, se detuvo por el resto del día. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando decidió hacer sus pastillas. Tenía una rutina y se atenía a ella. Alex sacó algunas piedras espirituales y el horno de fuego que había creado. Cabó un hoyo y encendió el fuego. Luego sacó un caldero negro. Iba a hacer creaciones de prueba, por lo que no podía usar su caldero normal. Mientras eso sucedía, revisó lo que había aprendido hasta ahora. La dirección del movimiento de los ingredientes dentro del caldero puede, por alguna razón, desempeñar un papel muy importante en la cantidad de energía que puede contener una píldora. La velocidad del movimiento de los ingredientes dentro del caldero puede ayudar a regular la transferencia de calor, por lo que desempeña un papel en la velocidad de liberación de energía. Además, al igual que la dirección, también puede afectar la cantidad de energía que puede contener una píldora. Finalmente, la temperatura a la que se queman los ingredientes también es importante. Cada ingrediente se quema a una temperatura determinada, por lo que es necesario conocer la temperatura de combustión exacta de cada ingrediente. Si se quiere crear una nueva píldora, pensó. Los alquimistas normales que solo seguían recetas no tenían que preocuparse por estas cosas. Sin embargo, si uno quería crear su propia píldora, ciertamente tenía que aprender esto de memoria. Es por eso que ser alquimista tomó tanto tiempo. Uno tenía que pasar y recordar cada escenario para cada píldora. O al menos, eso fue lo que pensó Alex. Todavía creía que había una técnica para formar píldoras que no requería tanto aprendizaje manual, pero tendría que esperar hasta que regresara. Cuando vio que el caldero estaba lo suficientemente caliente, dejó caer el primer ingrediente. El primer ingrediente realmente no importaba en la violencia con la que se liberaba la energía del caldero. Mientras no hubiera una explosión, estarían perfectamente bien. Aún así, Alex decidió seguir adelante con la receta que había hecho por su cuenta. Mientras lo hacía, no pudo evitar estremecerse ante los muchos errores que estaban esparcidos a lo largo de la receta. Pudo haber muchas oportunidades que se podrían mejorar mucho. Como se trataba de una prueba, iba a tener que hacer esto varias veces. Recordó como la tasa de liberación de energía era realmente buena cuando había hecho una sola cosa. Así que iba a seguir exactamente eso. Reinició el proceso una vez más una vez que la píldora resultante tenía un 21% de armonía. Una vez que el caldero volvió a estar lo suficientemente caliente, puso el primer ingrediente. El primer ingrediente se convirtió en polvo rápidamente y llegó el momento del segundo ingrediente. Cuando Alex recordó los diferentes experimentos que había hecho con este, eligió de una pequeña lista de experimentos que dieron como resultado una tasa de liberación de energía que no parecía causar una explosión. Hizo la 3-ray y la 4-ta. Estaba constantemente cambiando las recetas de las cosas con lo que sentía que era apropiado. En el quinto, tiró el quinto ingrediente. Sin embargo, para este momento ya podía pensar en formas de usar el quinto ingrediente, ya había cometido el error de hacer demasiados cambios sin darse cuenta de lo que iba a pasar de nuevo. Urg, olvidé que la energía no siempre es lo que parece, pensó. Mientras que el caldero solo mostraba una o dos salidas de energía, era difícil de recordar con solo mirar y sentir que había otras energías mezcladas en el resultado. Energía. Energía. Los calderos mostraban signos de inestabilidad, por lo que Alex no dudó en absoluto y arrojó el caldero muy lejos. Una explosión corrió en la distancia. Alex se sintió aliviado de haber podido tomar una decisión tan rápida. Urg, necesito hacer pequeños cambios, uno a la vez, en lugar de todos a la vez, dijo Alex. Entonces, se tiró al suelo, sacó más ingredientes y continuó haciendo pastillas. Solo que esta vez, hizo un solo cambio con el resultado de cada píldora. Desafortunadamente, no tenían un cambio lo suficientemente grande como para que ninguna de las píldoras fuera útil. Entonces, Alex agregó dos cambios por lote y continuó experimentando con su receta por el resto de la noche. Capítulo 382. Composición y estructura. Moviéndolo en el sentido de las agujas del reloj tuvo definitivamente un mejor resultado. Entonces, tal vez debería intentar moverlo en el sentido de las agujas del reloj a un ritmo más lento, pero a una temperatura mucho más baja para que la tasa de energía liberada sea la misma, pero el polvo acepta más energía al final, Alex pensó. Eran cerca de las 5 años y todavía estaba probando las diferentes formas de mejorar la píldora. A estas alturas, había roto alrededor de 5 calderos negros y, finalmente, había logrado llevar la armonía a alrededor del 36%. Teniendo en cuenta que alrededor del 15.120% de la energía generalmente se perdía durante el proceso con los calderos negros, significaba que la píldora todavía rechazaba alrededor del 34% de la energía. Eso fue demasiado desperdicio. Incluso cuando apareció el ki que divide la píldora, solo pudo leer un poco más del 30% de armonía en ambas píldoras. Aparte de eso, debería aumentar la velocidad de movimiento del tercer ingrediente, mientras aumentaba la temperatura, pensó. Una cosa de la que no necesitaba preocuparse ahora, de la que deseaba darse cuenta bastante pronto, era la tasa de liberación de energía. Con lo estable que era la energía dentro del producto final, todo lo que tenía que hacer era modificar el proceso para que la energía se liberara al mismo ritmo, pero la píldora era lo suficientemente diferente como para tener un cambio en el índice de aceptación de energía. Miró en su bolsa de almacenamiento y firmó. Tenía muchos ingredientes cuando comenzó a probar estas cosas hace más o menos una semana, pero ahora se redujo a menos de una docena. En aproximadamente 10 lotes más, no le quedarían ingredientes para la píldora que estaba haciendo y tendría que seguir adelante con una píldora completamente diferente. Está bien, olvidémonos de eso por ahora y concentrémonos en esta píldora. Haré que sea la mejor, se prometió Alex. Empezó a hacer la píldora una vez más. Si hubiera sabido que no necesitaba hacer tantos cambios que incluían cambios de energía, podría haber tenido un mejor resultado ahora, pero tuvo que fallar una vez antes de aprender de ello. Limpió el caldero y lo intentó una vez más. No tenía nada que decirle si estaba bien o mal en este momento. Todo lo que podía hacer era esperar a que se formara la píldora y finalmente pudo ver cuán aceptantes eran de la energía. Se aseguró de no cometer un solo error en el camino y cuando finalmente completó la píldora, estaba un poco decepcionado. Los cambios que había hecho en realidad empeoraron la píldora. Alex estaba un poco decepcionado. Contempló los errores que había cometido, pero no había nada en qué pensar. No tenía con qué comparar su nueva píldora. Tendré que superarlo, pensó y continuó. Limpió el caldero, hizo algunos ajustes nuevos a la receta y continuó. Siguió la receta a la perfección y, sin embargo, volvió a hacer una píldora peor. Está bien, no puedo continuar así. ¿Qué diablos estoy haciendo mal? Estuvo cerca de arrancarse el pelo. Sacó la pastilla y comprobó. ¿Lo quemé en algún lugar que no podía ver? ¿Algunos ingredientes no se están convirtiendo en polvo? ¿Realmente estoy cometiendo algún error? Se preguntó y miró la píldora. Trató de ver cualquier anormalidad con las píldoras, pero era demasiado novato en el gran esquema de la alquimia para saber lo que estaba haciendo. Al final, no pudo ver nada malo. Estaba a punto de dejar la pastilla cuando recordó algo. El gesto que estaba haciendo ahora mismo, llevándose una pastilla a la cara para comprobarlo, era algo que también había visto hacer a otra persona. ¿No hizo lo mismo el alquimista real? Él pensó. Recordó el día en que lo conocieron. El hombre había tomado su píldora y la miró de la misma manera. Excepto, que no lo había hecho. No podía ver nada, así que tuvo que tomar otra pastilla, ¿verdad? Pensó Alex. Recordó haber visto los ojos del alquimista real agrandarse después de comer esa pastilla. ¿Podría ser que la píldora amplificó sus visiones y le permitió ver algo? Se preguntó Alex. Luego, pensó en el comentario que había hecho. Habló de mis controles de temperatura, mi caldero y mis ingredientes. Sin embargo, también habló de otra cosa, pensó Alex. Estructura y composición del polvo y la píldora. La mente de Alex se aceleró mientras trataba de darle sentido a esas palabras. ¿Estructura? ¿Composición? ¿Se supone que debo saber estas cosas ahora? Él se preguntó. No había nada en sus lecciones de su maestro con respecto a esto. En cuanto a los diferentes libros en las bibliotecas, volvió a comprobar. Oh, hay algo, se sorprendió cuando encontró un poco de información. No le dijo nada en absoluto, pero explicó vagamente lo que significaba la estructura y composición de una píldora. Ya veo pensó cuando terminó de leerlo todo. Sintió que comprendió un nuevo aspecto del proceso de alquimia que simplemente no conocía antes de hoy. Entonces, la composición se refiere a la proporción en la que se mezclan los polvos de los diferentes ingredientes. El alquimista real parecía preocuparse por eso, así que si logro hacer píldoras que usarán todo el polvo en un caldero, o al menos el adecuado proporción de eso, entonces tengo la garantía de tener un nivel mucho más alto de píldora, ¿eh? Él pensó, tomaría mucho tiempo, pero si pudiera aprender lo suficiente como para ajustar la proporción, presumiblemente, ni siquiera necesitaría usar todo el polvo para hacer una píldora perfecta, la cantidad justa. La estructura, por otro lado, parece ser mucho más importante. ¿No me está diciendo básicamente que la forma del polvo individual afecta la cantidad de energía que puedo almacenar en él? Él se preguntó, la estructura se refiere a la forma de las diminutas partículas individuales de los polvos. Entonces, la dirección en la que se mueve el ingrediente y la velocidad a la que se mueve deben determinar la estructura del polvo que se forma, y ese polvo determina si puede contener la energía resultante de la píldora o no. Entonces, si quiero mejorar mi píldora, tendré que asegurarme de que su proporción de polvo sea la mejor, y que la estructura del polvo también sea la que más acepte la energía. Capítulo 383 Formas ¿Puedo incluso comprobar la estructura por mi cuenta? Alex se preguntó por un segundo. Probemos con mi sentido espiritual, pensó. Sacó su sentido espiritual y comenzó a mirar la píldora en su mano. Normalmente, solo miraría la píldora y se olvidaría de ella, pero ahora, tenía que revisarla correctamente. Entonces, se enfocó en eso con su sentido espiritual. De repente, fue como si un nuevo mundo se hubiera abierto frente a sus ojos. Podía ver cada pequeño detalle que de otro modo no podría en un procedimiento de alquimia diario. Nunca se había concentrado en una pastilla para ver cómo se veía. Siempre había asumido que el polvo no era más que decorativo después de todo. Y para ser justos, de hecho era decorativo. El polvo en sí no hizo nada. Fue la energía dentro de la píldora la que creó los diversos efectos. Sin embargo, si el polvo albergaba la energía tal como Alex acababa de aprender, ahora también tendría que empezar a concentrarse en ella. Alex sintió que su sentido espiritual disminuía rápidamente cuando comenzó a revisar los materiales a nivel microscópico. La pastilla en sus manos se veía muy extraña cuando se acercaba a través de su sentido espiritual. Normalmente, la píldora tenía un tono ligeramente rosado. Este fue el color que tomó la píldora después de casi todas las iteraciones. Ese fue sólo el color al que se quemaron los ingredientes. Sin embargo, bajo el zoom, pudo ver que la píldora no era rosada en absoluto. En realidad era multicolor. Algunos eran amarillos, algunos eran verdes, algunos eran azules y algunos eran incluso negros. Pero la mayoría del polvo era sólo rojo y blanco, lo que llevó al color rosado. Alex ignoró el color por ahora y comprobó las formas de las partículas de polvo. Había varias formas que simplemente no podía describir correctamente. También estaban todos agrupados, por lo que era bastante difícil ver las formas. Entonces, Alex trituró la pastilla y la puso encima de una placa de metal. Finalmente, con la altura de la píldora reduciéndose a una cantidad tan baja, podía ver las formas con mucha más facilidad. Oh, tan diferente, pensó. Los polvos estaban en su mayoría en diferentes formas. Algunos eran de forma esférica, algunos eran cristalinos con formas cúbicas o romboidales, algunos eran cilíndricos y algunos incluso tenían forma de hélice. Alex se sorprendió por la cantidad de tipos de formas que podía ver. Rápidamente dejó de concentrarse en su sentido espiritual. Arg, eso no es un sentimiento muy divertido, pensó. Se sentía como el dolor de cabeza que tenía los días en que no dormía mucho. Pensó en lo que acababa de ver y se quedó pensando. Las formas eran todas diferentes y no era algo que realmente pudiera decir si eran buenas o malas. Oh, espera un segundo, pensó y rápidamente rebuscó en su bolsa de almacenamiento. Se encontró con un frasco de pastillas que no estaba lleno de pastillas, sino solo de polvo. Cada vez que probó con estos ingredientes, tiró la mayoría de los polvos, pero terminó guardando algunos en el frasco de pastillas. Volcó suavemente el contenido de la botella en línea recta de izquierda a derecha. Comenzando desde la izquierda estaba el polvo que hizo más recientemente, y a la derecha estaba el polvo que había hecho antes. Recordó cada instancia de polvo que hizo, todos los cambios que había hecho, todos los criterios de prueba que había establecido para ellos, así que cuando revisó de izquierda a derecha, sabía exactamente lo que tenía que hacer para obtener ese resultado. Obligó a su sentido espiritual a revisar estos polvos nuevamente y comenzó a mirar a través de los diferentes patrones en los que se habían formado los polvos. Esas son solo esferas diminutas. Eso fue cuando usó 500 grados con rotación en el sentido de las agujas del reloj durante tres vueltas completas a dos segundos por vuelta. Esas son solo esferas más pequeñas, pero están agrupadas en grupos. Si no recuerdo mal, fue cuando puse la temperatura a 350 grados, con rotación en el sentido de las agujas del reloj a cuatro segundos por rotación durante dos rotaciones y media. Esos son. Pasó por todos ellos. Rápidamente se dio cuenta de que la temperatura también jugaba un aspecto en la forma de las pastillas, aunque indirectamente. Lo que realmente afectó las formas fue la velocidad a la que se movió el ingrediente mientras se convertía en polvo y la dirección en la que se movía. Dependiendo de la temperatura, algunos de los ingredientes estuvieron en movimiento durante mucho más tiempo que otros. Estos también afectaron la forma. Alex sacó otro frasco de pastillas y también tiró su contenido. Este polvo pertenecía a un ingrediente diferente, por lo que Alex también revisó este. Si bien las formas del polvo no eran las mismas que las del otro polvo con criterios de prueba similares, siguieron una dirección similar en términos de forma. Solo para estar seguro, sacó otro y lo colocó sobre el metal. Él también lo revisó y descubrió que las formas siguen un patrón. Dependiendo del tiempo que tardó el ingrediente en convertirse completamente en polvo, la forma del polvo era diferente. Si el ingrediente se convirtiera en polvo muy rápido, terminaría siendo pequeños copos. Si se moviera por más tiempo, comenzaría a agruparse y formar una forma cúbica. Luego se deformaría para convertirse en una forma romboidal, que se movió durante mucho más tiempo, lentamente perdería sus formas para convertirse en manchas individuales irregulares. Sin embargo, no terminó allí. Si el ingrediente estuvo en el caldero por más tiempo, se volvería grueso, de forma cilíndrica, que se alargaría y continuaría y comenzaría a tomar forma de hélice, que luego se agruparía sobre sí mismo para formar pequeñas esferas que se unirían a sí mismo. Finalmente, si duraba mucho más, las esferas se separarían y terminarían como esferas individuales que se movían por separado. En ese momento, no habría más energía restante en el ingrediente sin importar qué ingrediente fuera. Capítulo 384 Templado meridiano Primer Reino Alex se fue a desayunar alrededor de las 7 am después de aprender sobre las formas y estructuras del polvo durante casi dos horas. Durante ese tiempo, se dio cuenta de algunas cosas más. Lo primero fue que la dirección en la que se movían los ingredientes afectaba a los polvos de una manera que creaba un patrón similar a una rosca en las partículas de polvo, una rosca que era similar a un tornillo o al interior de una tuerca. Cuando se mueve en el sentido de las agujas del reloj, la rosca sobresale como la de un tornillo, y cuando se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, se hunde como la de una tuerca. El enhebrado era tan pequeño que casi le costó a Alex la mitad de su sentido espiritual concentrarse en ese pequeño nivel. Cuando solo revisó las partículas de polvo, el hilo era prácticamente invisible, además de darle un poco de textura al polvo. Una vez que terminó con eso, comenzó a hacer diferentes píldoras para comprender cómo la estructura y la composición ayudaron con las diferentes píldoras de qué manera. Antes de darse cuenta, habían pasado dos horas y apenas había aprendido nada. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso por algo? Emily preguntó en la mesa de la cena. Hoy Alex, será mejor que no te arrepientas de invitar a salir a Emily ahora, bromeó Sara desde un lado. ¿Qué? Oh, lo siento. No es nada. Son solo algunas cosas dentro del juego que me hicieron pensar sin pensar, dijo Alex. Será mejor que no vuelvas a pensar en esa conspiración. Honestamente, pensé que te lo habías sacado del sistema, dijo Ana. ¿Eh? No. ¿De qué se trata esto? Sara interrumpió a Alex. Ana explicó lo que Alex había hecho con el casco hace unos días, sin perder ni un solo dato. Alex se encogió un poco cuando escuchó lo que había hecho en voz alta. Eso no es todo, dijo. Eso no es en lo que estoy pensando. Está relacionado con la alquimia, explicó. Oh, entonces eso es bueno. No deberías pensar como esos teóricos de la conspiración. Entonces, ¿qué alquimia hay para hacerte pensar tanto? Preguntó Ana. ¿No es solo poner ingredientes en una olla y cocinarlos hasta que salga una pastilla? Uh, es mucho más complejo. No esperaría que entendieras mis problemas, dijo Alex. ¿Por qué no buscar en internet entonces? Tienen de todo, dijo Ana. Lo intenté. No hay nada. No hay publicación de blog o video. Ni siquiera el foro tiene una sola publicación sobre algo por encima de la alquimia de nivel básico, dijo Alex. HMM, si no hay ninguna publicación sobre nada, entonces ¿por qué no publicas una tú mismo? Preguntó Emily. Puedes preguntarle a la gente con qué tienes problemas. Yo, nunca había pensado en eso. Tienes razón, podemos hacerlo. Uh, voy a hacer una publicación ahora mismo, dijo Alex y rápidamente terminó su comida. Fue a su habitación y abrió el foro en su computadora portátil. Buscó información sobre lo que quería una vez más y no pudo encontrar nada en absoluto. Suspiró. Muy bien, hagamos una nueva publicación, pensó e hizo clic en el botón crear una nueva publicación. El sitio web lo llevó a la página de inicio de sesión. Necesitaba una cuenta para interactuar con las publicaciones además de leerlas. Uh, seguro, pensó y creó una nueva cuenta. Llenó todo lo que necesitaba e inició sesión. Abrió una nueva publicación y comenzó a escribir. Necesito ayuda con alquimia. Hola. Soy alquimista en X. Esperaba que alguien me ayudara si sabía algo sobre el concepto de estructura y composición de las píldoras. Comente o envíenme un mensaje directamente si tiene algún conocimiento avanzado sobre estos conceptos. Gracias. Muy bien, eso debería bastar, dijo e hizo clic en publicar. Como tal, su primera publicación en internet se publicó en línea. Su publicación ahora estaba visible, por lo que esperó un poco a que viniera la gente. Pero muy poco después decidió no esperar mucho. Cerró su computadora portátil y volvió a iniciar sesión en el juego. Una vez que volvió al juego, frunció el ceño cuando recordó que tenía tantas píldoras e ingredientes para clasificar y entender en su cabeza. Uh, lo haré más tarde. Llamó a Pearl y comenzó a entrenar una vez más. Pearl también estaba mejorando en atacar y esquivar debido a la lucha constante. Después de dos o tres horas de entrenamiento constante, finalmente dejó que Pearl descansara un poco. Pearl volvió a la niebla para hacer quien sabe qué. Alex, por otro lado, sacó su espada y volvió a entrenar. Por ahora, se estaba concentrando en conocer el peso de la espada y el equilibrio de la misma. Luego intentaría balancearlo para poder realizar los ataques más eficientes cada vez. Quería eliminar cualquier movimiento innecesario durante su pelea de espadas. En cuanto a la batalla de las sombras, él no se creía lo suficientemente bueno en el manejo de las espadas para luchar contra alguien que pensaba que era lo suficientemente bueno, su principal oponente de elección obviamente era Duyuan. A se estiró y dejó de practicar alrededor de las dos de la tarde. Sacó el núcleo de una bestia del primer reino meridiano y se lo comió. Derrotó la pelea con la bestia muy rápidamente y recibió notificaciones de que había obtenido bastantes ki. Sonrió y abrió la página de estado una vez más. Ah, sí. Tengo suficiente, pensó y presionó Brea Trouk. De repente, todo el ki extra dentro de él se agotó y se abrió paso desde el noveno reino de templado de órganos al primer reino de templado de meridianos. Llegaron las notificaciones del sistema, felicitándolo por abrirse paso. Felicitaciones por llegar a Meridian Tempering. Un ST Realm. ¿Detectando? ¿Eh? Alex se sorprendió un poco. ¿Qué está tratando de detectar? Él se preguntó. La notificación no sonó durante unos segundos más, y luego. ¿Se detectó afinidad extrema con el metal? ¿Afinidad con extreme metal? ¿La esencia de sangre de la madre de Pearlo? Él se preguntó. Eso era lo que le había dado una ventaja en la energía del metal. Promoviendo. Promocionado con éxito. Felicidades. Ahora tienes una raíz espiritual de metal supremo. Capítulo 385. Inmortal. Alex sintió que algo cambiaba dentro de él. ¿Eh? Alex se quedó estupefacto durante unos segundos. Luego, leyó las notificaciones una vez más. Mientras leía, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que significaba. Espera, 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 ¿acabo de obtener una raíz espiritual de metal superior? Espera, no, dice supremo. ¿Qué es eso? ¿Es mejor que superior? No sabía lo que estaba pasando. Solo su raíz de metal se actualizó repentinamente, en lugar de todos ellos. Espera, cambiaron mis raíces espirituales y ya no tengo las siete raíces de energía. Pensó y rápidamente abrió su página de estado nuevamente para verificar. Afortunadamente, su raíz espiritual no había cambiado. Uf, gracias a Dios, dijo. En ese momento, apareció otra notificación. ¿Detectando? ¿Qué? ¿Qué diablos está detectando esta vez? Gritó en voz alta. Descubierto. Raíz espiritual de metal supremo. ¿Eh? Pero ya debería haber descubierto, otra notificación llegó al mismo tiempo. Has descubierto una función oculta de Alchemigotskno-Legge. Los ojos de Alex se agrandaron. ¿Va a subir de nivel? Pensó con esperanza en sus ojos. ¿Ahora puedes comandar toda la energía de metal libre como desees? Su técnica no subió de nivel, pero no estaba decepcionado en absoluto. Si lo que entendió de esta declaración hace un momento era cierto, entonces... ¿Wow, no va a ser mejor mi alquimia? Él pensó. Esperó a que aparecieran más notificaciones, pero nada. Entonces, sacó su caldero y decidió intentar lo que pudiera. Sacó ingredientes para una sola pastilla. Esa píldora era la misma píldora que hizo para la competencia del tercer día, cuando creó una píldora de armonía del 60%. Solo esa píldora había creado el caos en la multitud cuando la reveló, e incluso el mismo Royal Alchemist lo elogió más tarde. Ahora, él iba a hacer la misma píldora, pero con mucho mayor conocimiento y control del proceso de alquimia. Comenzó simplemente calentando su caldero de jade dorado. Una vez que estuvo listo, echó el primer ingrediente. Siguió la receta, pero al mismo tiempo absorbió todo lo que sucedía en el caldero. Trató de entender por qué el alquimista que creó esta receta hizo la instrucción exacta. ¿También tuvo muchos fracasos antes de tener éxito con este? Alex no pudo evitar pensar eso. Concéntrate, se dijo a sí mismo e hizo la píldora. El proceso fue sorprendentemente muy simple para él ahora que había practicado estas cosas tan intensamente. Cuando se agregaron todos los ingredientes y la energía resultante final fue metal, comenzó a usar la guía elemental para pasar esa energía metálica al polvo que se transformó en una píldora. No se preocupó por la composición o la estructura de la píldora en este momento y solo se centró en el aspecto energético. Guió la energía metálica hacia la píldora y, sorprendentemente, siguió lo que él quería que hiciera. ¿Eh? Él pensó. Por lo general, las energías normales podrían mostrarse como máximo en el camino hacia la píldora. Si iban allí o no, era otro asunto. En cuanto a la energía del metal, podría guiarlos. Podía mostrarles la píldora, y si entraban o no en la píldora era otro asunto. Sin embargo, en este momento, podía controlar completamente lo que hacía la píldora. Sintió que podía agarrar la energía del metal directamente en su mano. ¿Es esto lo que significa dominar la energía del metal? ¿Puedo hacer que vaya a la píldora? Él se preguntó. No apareció aquí para dividir la píldora, y forzó libremente toda la energía restante en la píldora. Una vez que terminó, esperó un poco porque esperaba que sucediera algo. Como era de esperar, la píldora rechazó parte de la energía del metal debido a las irregularidades en la estructura y composición del polvo en algún nivel. Bueno, hice mi mejor esfuerzo, pensó y sacó la píldora del caldero. La píldora había absorbido bastante energía, por lo que estaba muy emocionado de ver cuánto había hecho. Sostuvo la píldora en la mano y apareció la información. Píldora de tigre de bronce, 82%. Píldora de tigre de bronce, 82%. Alex tuvo que leer la información de la píldora dos veces para darse cuenta de que no estaba alucinando. De ninguna manera. 82%. Se asustó cuando vio eso. Wow, hice una píldora de tan alto grado, dijo con absoluta alegría. Lo miró de nuevo y dijo. Maldita sea, realmente es el 82%. ¿Sigue siendo Eavengrade? No, debería estar en Immortalgrade, ¿verdad? Rara vez se hablaba de la armonía de píldoras de alto nivel, por lo que no estaba seguro de dónde estaba el resto de la clasificación. Pero estaba seguro de que aprendió en alguna parte que el 75% era donde comenzaba el rango inmortal. Hice una píldora de rango inmortal, incluso mientras lo decía, no podía creerlo. Probemos una vez más, pensó y sacó los mismos ingredientes. Luego, una vez más, hizo la píldora. Esta vez, salió mejor con un 84%. Alex no pudo evitar que su felicidad se desbordara. Saltaba gritando de alegría. Después de que se calmó, hizo algunas píldoras más que tenían energía de metal como la píldora resultante final. Cada una de esas pastillas que hizo salió arriba 80% en nivel de armonía. El único problema que encontró fue la energía que salía del caldero, la era de los ingredientes y la estructura y composición no perfectas del polvo en la píldora. Aparte de eso, todo fue perfecto. Decidió comprobar su técnica Iron Fist Punch, Smitting Blade y Pentablade. Esas eran las técnicas que usaban la energía del metal. Si bien ya tenía un aumento en el daño, quería ver si había una mejora en el daño. Probó los tres y estaba un poco decepcionado. Supongo que ya hice todo el daño que pude. Meridian Realme acaba de revelarlo, nada más. Lo que sea, todavía estoy feliz, pensó Alex. Mis lecciones de manejo continúan a partir de mañana, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Él pensó. Realmente había una sola respuesta y él la sabía. Entonces, se sentó y comenzó a contemplar los diferentes aspectos de la píldora. Capítulo 386 ¿Éxito? Arg, tanto pensar, y siento que apenas he progresado, pensó Alex. Eran las once de la noche y Alex había decidido dejar de pensar en las estructuras y la composición de las pastillas. La información era demasiado abrumadora para él. Y al final, aún tenía que descubrir cómo alguna de las formas tenía que ver con la absorción de energía. ¿Se suponía que cierta forma sólo absorbía una cierta cantidad de energía? ¿Se suponía que cierta forma sólo absorbía un tipo específico de energía? ¿Se suponía que la forma de rosca del movimiento en sentido horario y antihorario afectaría el tipo de energía o la cantidad? Había tantas preguntas que simplemente no podía responder en un corto periodo de tiempo. Al menos, no por sí mismo. Decidió empezar a cultivar. Se sentó y llamó a Pearl para que comenzara a cultivar. Pearl vino como se le pidió y se subió a su regazo y comenzó a brillar un poco mientras él comenzaba a cultivar. Numerosos cortes aparecieron en el cuerpo de Alex, pero ninguno de ellos lo lastimó más. Estaba a punto de cerrar los ojos y comenzar a cultivar cuando recordó algo que tenía la intención de hacer desde que pensó en ingresar al reino meridiano. Entonces, metió la mano en su bolsa de almacenamiento y sacó un espíritu Cleansing Lily. Ahora que me he abierto camino hacia el reino de Meridian, tal vez pueda usarlo nuevamente. Estoy bastante seguro de que mi mar espiritual aumentó después de pelear con Cexy. Lo que significaría que existe la posibilidad de que aumente aún más. Él pensó, sí, debo probar esto, pensó. Estaba bastante esperanzado. Incluso si la gente normal tenía limitaciones, él tenía un gran cuerpo y talento, así como una raíz espiritual fascinante que aún no entendía por completo. Entonces, esperaba tener suerte. Sostuvo la flor en su palma y comenzó a cultivar. En menos de un minuto, el trance se apoderó de él y se durmió. Abrió los ojos temprano en la mañana. Miró la hora y vio que eran las 7 de la mañana. Estaba acostumbrado a despertarse a esta hora hoy en día. Sin embargo, no se estaba quejando. Desayunaba para comer con las damas todos los días. Oh cierto, la flor, recordó y miró su mano. Tenía la esperanza de que se hubiera ido, pero esperaba que todavía estuviera allí. ¿Eh? Pensó al ver sus manos. Estaban vacíos. La flor se había ido. Espera, ¿funciona? Ja ja, funciona. Gritó de alegría. Accidentalmente despertó a Pearl cultivando y los cortes en todo su cuerpo se detuvieron. Envió su sentido espiritual, pero apenas se extendió a unos 22 metros sin esfuerzo. Ese era su límite natural después de su pelea con Cexy. Oh cierto, estúpido de mí. La distancia espiritual no aumentará. Solo la cantidad espiritual lo hará, pensó y envió su sentido espiritual a su mar espiritual. ¿Eh? Dijo confundido. El tamaño del mar espiritual no cambió. Espera, ¿qué está pasando? Él pensó. Su flor se había ido, pero el mar espiritual no había aumentado en absoluto. ¿Era una flor defectuosa? Él se preguntó. Pero no pudo ser. Recordaba claramente haber recogido la flor adecuada para todos los lirios. Si no, el macizo de flores se habría arruinado. Oh, sé que no cometí un error. Entonces, ¿qué pasa? De repente, un sentido espiritual extraño se apoderó de su cuerpo y escuchó una sola cosa en su mente. Maullar. Alex miró hacia un lado en estado de shock. Pearl lo miraba y maullaba, pero el maullido era algo que se enviaba a su mente. ¿De? ¿Acabas de usar el sentido espiritual? Preguntó Alex. Miau, Pearl realmente maulló esta vez, y la sensación de confusión pasó a Alex. Alex no sabía qué hacer. Pearl ni siquiera sabía qué era el sentido espiritual. Hum, oh cierto, dijo y sacó otra flor. ¿Te cultivaste con esto? Preguntó. Miau, dijo Pearl. Los ojos de Alex se agrandaron. No pudo controlar su voz y gritó. ¿Te comiste esto? Pearl se asustó un poco. Se puso en posición defensiva. Espera, no amigo. No estoy enojado. Solo estaba sorprendido. Ven aquí, llamó a Pearl y lo acarició. Pearl dejó de sentirse a la defensiva y se abrió más. Entonces, ¿realmente te comiste esa flor? Preguntó. Miau, dijo Pearl mientras asentía. Maldita sea, comer puede ayudarlo a ganar sentido espiritual. Funciona igual para mí. Se preguntó Alex. Le quedaban dos flores más, pero tenía demasiado miedo de usarlas así. Uh, supongo que dejaré que Pearl los use, pensó. Decidió esperar hasta encontrar más de estas flores. Afortunadamente, no eran tan raros como parecían. Estaba seguro de que si se aventuraba un poco más en el bosque del sur, seguramente encontraría bastantes de estas flores. Alex decidió enseñarle a Pearlo un poco sobre el sentido espiritual y el mar espiritual. No estaba realmente seguro de si entendería algo o no, pero lo intentó de todos modos. Ahora que tiene un sentido espiritual, debería poder comunicarse conmigo en términos humanos, ¿verdad? No tiene que seguir maullando, pensó. Recordó el momento en que su madre le habló. Si Pearl pudiera hacer lo mismo, lo ayudaría mucho. Después de enseñarle un poco sobre el sentido espiritual, sacó el núcleo de una bestia del primer reino templado de órganos y se lo dio de comer. Esta fue la primera vez que no tuvo que preocuparse por la batalla en el reino espiritual. ¿Eh? Alex se sorprendió de que la pelea ni siquiera se llevara a cabo ya que Pearl nunca se fue a dormir. ¿Tuvo suerte? Se preguntó Alex. Parecía que Pearl no tenía que luchar contra ningún avatar espiritual de las bestias y había tenido suerte como a veces le pasaba. ¿Era eso o Pearl era simplemente demasiado fuerte en el mar espiritual? Está bien, sigue practicando y. Cultiva si quieres. Te veré más tarde esta noche, dijo Alex y se desconectó. Capítulo 387. Calabaza picante. Alex desayunó con las damas y regresó a su habitación. En lugar de volver al juego, decidió conectarse y buscar algunas cosas diferentes. Se preguntó si simplemente no estaba buscando lo suficiente, y podría haber otras personas con experiencias similares a las suyas que llegaron a la misma conclusión que él. Entonces, buscó palabras clave como casco y formación juntas. De hecho, había muchas personas que tenían una teoría similar a la suya. Oh, hay algo. Finalmente, pensó y abrió el video. El video apenas tuvo vistas y se explica en detalle cómo la gente asumía que funcionaba el casco. La infraestructura del casco era propietaria, por lo que la gente no tenía un plano de qué era qué, y tenían que dejar de pensar en cómo pensaban que funcionaba. Entonces, la suposición era todo lo que Alex podía obtener en este momento. Desafortunadamente, el video no mencionó lo que él quería, y la parte de la formación fue solo él mencionando que parecía uno. Decepcionado, Alex abrió otro. Este definitivamente habló más sobre la formación, e incluso asumió que era una. Sin embargo, no lo asumió para la vida real, solo asumió que esta era una formación para algo importante en el juego. La persona en el video dijo que habían probado el diseño con muchos metales diferentes, pero nunca pudieron activarlo en el juego, y mucho menos saber qué hacía. Entonces, en conclusión, necesitaban encontrar el metal o la combinación de metales que se necesitaba para que la formación se reconstruyera para que funcionara. Alex pensó que eso era cierto. De hecho, la persona necesitaría una placa de formación que pudiera hacer funcionar las tallas. Oh hombre, no puedo esperar para dejar esa formación en dos semanas para poder aprender para qué diablos es esa formación, pensó Alex. Revisó algunos videos y publicaciones más, uno de los cuales lo llevó al foro. Estaba a punto de cerrar el foro cuando vio un punto rojo en su perfil. ¿Hm, qué es eso? Se preguntó y presionó. Lo llevó a su perfil, donde pudo ver sus últimas interacciones. Oh, cierto. Olvidé que había hecho una publicación ayer, pensó y abrió la publicación. Hubo un montón de comentarios en su publicación y bastantes votos a favor. Revisó los comentarios y frunció el ceño un poco. Todos ellos mostraron asombro por el hecho de que él era un alquimista o desdén por el hecho de que todavía estaba haciendo píldoras de rango común. También había personas que intentaban mostrar su máxima armonía de píldoras en los comentarios. Alex ignoró eso. Trató de buscar los que necesitaba, pero todo lo que pudo encontrar fue confusión en cuanto a que eran estructura y composición. Sin embargo, ninguno de ellos parecía saber nada sobre el tema. Eso fue realmente extraño. Se sintió decepcionado y trató de cerrar el foro una vez más, y una vez más se detuvo porque todavía había un punto rojo en su perfil. ¿Eh? Pensó y lo abrió. En la sección de mensajes, también había un punto rojo. Hizo clic en él y lo llevó a los mensajes que había recibido. Un miembro que se hacía llamar Speaky Gourd le había enviado un mensaje y el mensaje decía. Speaky Gourd. ¿Quién eres? ¿Dónde estás en el juego? Alex estaba un poco sorprendido de que alguien le preguntara algo así tan de repente. Me respondió. Witte Wolf. Soy del Crimson Empire, en el continente occidental. No respondió a la primera pregunta porque no estaba de acuerdo con compartir eso con un extraño al azar. Estaba a punto de cerrar la computadora portátil cuando recibió un mensaje. Speaky Gourd. Entonces, ¿cómo sabes sobre estructura y composición? Se supone que nadie debe saberlo. Alex estaba aún más confundido ahora. ¿Qué quiere decir con que se supone que nadie debe saberlo? Se preguntó Alex. Witte Wolf. Lo aprendí de un libro en una biblioteca. Speaky Gourd. ¿Hay libros que te enseñen sobre eso? ¿Está el Imperio Carmesí avanzado en alquimia? Witte Wolf. No lo sabría. No conozco el nivel de alquimia en los otros continentes. Speaky Gourd. ¿Cuál es la pastilla más alta que has visto? Alex pensó en sus recuerdos, a la mayoría de los cuales no podía acceder ya que no estaba en el juego en este momento. Entonces, tuvo que salirse de lo que recordaba. Witte Wolf. Es una píldora verdadera de 48% de armonía hecha por el líder de mi secta. Es considerada una de las mejores alquimistas del Imperio. Aunque no es el mejor. Alex esperó un rato y solo obtuvo una respuesta después de unos minutos. Speaky Gourd. ¿Qué? Eso está muy mal. ¿Qué tal una pastilla de Sain Rank? Witte Wolf. Apenas tenemos cultivadores del Reino Santo, y la mayoría de ellos son expertos ocultos. Por lo tanto, no tenemos ninguno que pueda hacer píldoras de Rango Santo incluso si hubiera una receta. Lo máximo que he oído que alguien puede hacer es una píldora Pseudo Sain Rank. Speaky Gourd. Maldición, debes vivir en algún imperio atrasado. ¿Cómo es que ni siquiera tienes expertos en Sain Realm? Alex se estaba sintiendo raro ahora. ¿Sabía que había expertos en el Reino Santo en todas partes, pero realmente están tan disponibles? Se preguntó Alex. Witte Wolf. No tenemos conexión con otras partes del continente, por lo que el imperio se ha estancado. Speaky Gourd. Lo que sea. De todos modos, todavía no sé mucho sobre estructura y composición. Todavía estoy aprendiendo sobre eso. Trataré de avisarte si aprendo algo. Avísame si encuentras algo más. Alex aceptó su oferta y cerró la conversación. Salió de la conversación sin aprender sobre alquimia, sino un poco sobre el mundo. Agregando a eso, tenía otra pregunta ahora. ¿Cómo este imperio tiene conocimiento sobre algo que aparentemente es tan raro que el mundo exterior ni siquiera lo sabe, pero al mismo tiempo es una de las sociedades menos desarrolladas de Ed? Él se preguntó. Tenía una respuesta para la segunda pregunta, pero la primera todavía lo desconcertaba. Decidió olvidarse de eso y se preparó para ir a sus clases. Capítulo 388. Licencia. Habían pasado tres semanas desde que Alex comenzó a aprender a conducir un automóvil y hoy fue el día en que demostró que no era para desperdiciarlo. Ana también estaba obteniendo su licencia de conducir hoy, así que también estaba tomando el examen. Un instructor subió a su automóvil y los hizo conducir por una carretera poblada que los evacuadores fabricaron ellos mismos. Se suponía que imitaría escenarios similares a los que se encontrarían en una carretera real a diario. Tanto Ana como Alex demostraron excelentes habilidades y aprobaron con éxito la prueba. Salieron con una gran sonrisa. Vaya, ¿lo hicieron? Felicitaciones, dijo Sara. Me tomó dos veces obtener mi licencia. Sí, esto fue mucho más fácil de lo que pensaba, dijo Ana. Sin embargo, no tuve un momento tan fácil, dijo Alex con una leve risa. Bueno, eso es solo porque no pasaste tantos días como yo durante las lecciones. El hecho de que hayas aprobado ya es suficiente, dijo Ana. Está bien, volvamos a casa, dijo Sara. Oye, déjame conducir, dijo Ana, pero Sara no estuvo de acuerdo. Era una carretera de regreso a casa, y no quería dejar que un novato la pusiera en peligro. Tendría su oportunidad una vez que estuvieran de vuelta en su casa. Entonces, volvemos a casa directamente, ¿verdad? Dijo Sara. No, vayamos a un concesionario. Quiero comprar un auto ahora mismo, dijo Ana. ¿Qué? Hoy. Exclamó Sara. Conocía la molestia de comprar un automóvil y no quería volver a pasar por eso. Todo estará bien. Traje todos los documentos necesarios conmigo. Será rápido, dijo. Bien, Sara se rindió y los llevó a un concesionario. Alex no quería comprar un automóvil todavía, por lo que se lo saltó por hoy. Ana, por otro lado, estaba muy emocionada. Después de dos horas de buscar, seleccionar y comprar, compró un auto que valía alrededor de 70.000 dólares. Una vez que todos los documentos estuvieron listos, ella misma lo llevó de regreso a la casa. Alex estaba un poco asustada mientras Ana conducía, pero ella era lo suficientemente buena como para conducir en una carretera muy transitada. Mientras viajaba, el teléfono de Ana comenzó a sonar. Oye, ¿puedes traerme eso? Dijo Ana. Alex sacó el teléfono del bolsillo de su bolso, miró quién era y contestó. Hola, tía Liz, le habló a la otra persona por teléfono. Oh, hola, Alex. ¿Dónde está tu hermana? La madre de Ana habló desde el otro lado. Oh, ella está conduciendo el auto ahora mismo, dijo Alex. ¿Eh? ¿Tus pruebas aún no han terminado? Ella preguntó. Oh, ya hemos terminado. La hermana acaba de comprar un auto nuevo y ahora lo conduce de vuelta a casa, dijo Alex. ¿Qué? Esa chica imprudente. La aclararé cuando regrese a casa, su tía comenzó a enojarse un poco. Te escucho, mamá. Deja de enojarte. Te dije que puedo pagarlo ahora. No tienes que preocuparte por el dinero, dijo Ana. ¿Así que pasaste la prueba? Ella preguntó. Por supuesto. ¿Por qué si no compraría uno? De todos modos, ¿es por eso que llamaste? Necesito volver a concentrarme en la carretera, dijo Ana. Suspiro, hablaré con Alex, tú conduces, dijo. Oh, sí, Alex, ¿tienes algo de tiempo libre dentro de la próxima semana o dos? Ella preguntó. ¿Tiempo libre? Hum, normalmente tengo libre de viernes a domingo. No tengo clases esos días, dijo Alex. Oh, perfecto. No he vuelto a casa en mucho tiempo y me estaba perdiendo. Entonces, hice planes para ir allí este fin de semana, ¿puedes venir con Ana a esa hora? Ella preguntó. ¿La próxima semana, eh? Sí, puedo manejar eso, dijo Alex. Perfecto. Se lo haré saber al hermano mayor. Muy bien, diviértanse los dos. Adiós. Terminó la llamada después de escuchar a ambos despedirse. ¿Ir al campo, eh? Ha pasado un tiempo, por decir lo menos. Supongo que será divertido, dijo Ana. Pronto llegaron a casa. Sara estuvo detrás de ellos en todo momento, asegurándose de que no tuvieran un accidente ni nada. Cuando vio que el auto entraba al estacionamiento y se estacionaba de manera segura allí, finalmente suspiró aliviada. Subieron por el ascensor hasta su apartamento. Tan pronto como abrieron la puerta, un olor increíble golpeó sus rostros, cambiando inmediatamente sus rostros a deleite. Oh, ustedes están de vuelta. ¿Cómo les fue en la prueba? Emily salió de la cocina y preguntó. Comenzó a sentirse culpable por no pagar nada, así que comenzó a trabajar en las tareas del hogar para compensarlo. Ambos pasamos, dijo Alex con una sonrisa. Ah, felicidades. Sabía que ustedes podían hacerlo. Preparé algunos platos para la celebración. Ve y cámbiate, yo los prepararé, dijo Emily y regresó a la cocina. Los tres regresaron a sus habitaciones y se refrescaron antes de regresar a la cocina. Las comidas de Emily eran deliciosas y todos la felicitaron por su forma de cocinar. Alex no había comido una comida tan sustanciosa en bastante tiempo y felizmente se lo comió todo. Cuando Alex terminó de comer, era la 1pm de un viernes. Tenía planes de tener una cita con Emily mañana, así que decidió volver al juego de hoy y practicar como siempre lo hacía. Tan pronto como inició sesión, vio a Pearl frente a él. ¿Cómo has estado, amigo? ¿Estás aburrido? Pregunto. Miau, maulló Pearl en afirmación, pero al mismo tiempo, Alex también escuchó la voz de un niño en su cabeza. Sí. Después de darle los tres lirios de limpieza espiritual a Pearl, había aumentado mucho su sentido espiritual y ahora estaba empezando a aprender palabras menores. Alex se sorprendió, pero no tanto ya que también había escuchado hablar a su madre. ¿Estás listo para una pelea? Pregunto. Los oídos de Pearl se animaron y respondió sí en su mente de nuevo. Sin dudarlo, comenzaron a pelear una vez más. Capítulo 389. Ciudad Oja de Arce Alex no tardó mucho en darse cuenta de que comprender la composición y la estructura de las píldoras no era una tarea que pudiera emprender solo. Necesitaba absolutamente la ayuda de su maestro. Entonces, comenzó a concentrar su tiempo en otras cosas, como encontrar nuevas recetas de píldoras usando solo energía. A la mayoría de las personas les tomaría mucho tiempo hacer esto, pero gracias a su sentido espiritual, Alex podía reconocer fácilmente la fuerza y el tipo de energía y, por lo tanto, predecir con bastante facilidad lo que sucedería con la energía. Aún así, la energía se volvió más y más difícil de predecir a medida que se agregaba más y más energía y definitivamente rompió bastantes calderos. Eso no le impidió progresar muy rápido en su viaje como alquimista. Para cuando dejara esta formación, fácilmente se convertiría en un alquimista de grado como Neaven. Alex luchó con Pearl, que ahora estaba en el séptimo reino del reino de templado de órganos. Eso también significaba que el propio Alex estaba en el ámbito de templado de órganos como cultivador de cuerpos. Una vez que el reino de cultivo de Pearl aumentó, el dolor que casi había olvidado del cultivo del cuerpo también regresó. La única razón por la que el dolor había sido manejable era que su cuerpo estaba en el mismo reino que Pearl. Una vez que eso cambió, la intensidad del dolor cambió junto con eso. Su propio cultivo también había aumentado bastante en casi dos semanas después de ingresar al reino de Meridian. Ya había alcanzado el quinto reino del reino Meridian Tempering. La única razón por la que no estaba más alto que eso era que estaba completamente sin núcleos de monstruos para comer, y las píldoras normales no le daban mucho ki. Aún así, después de unos días más de hacer píldoras y comerlas, probablemente entraría en el sexto reino de Meridian Tempering. En ese momento, sería tan fuerte como un experto en el primer reino de templado de la mente. Lo único que decepcionó a Alex más de lo que debería haber sido fue que su entrenamiento con la espada no le dio la misma mejora que él también hubiera deseado. El entrenamiento era bueno y todo eso, pero necesitaba oponentes reales y quería mejorar en el uso de espadas. Como tal, necesitaba esperar hasta que las formaciones se abrieran para ver una mejora visible en las espadas ahora. Eso no quería decir que él estaba en eso. De hecho, probablemente era mejor que muchos cultivadores que usaban espadas. Sin embargo, al comparar eso con cultivadores reales que habían vivido sus vidas con su arma y ahora tenían intención y ki, se quedó corto. Necesito irme por unos días, cuídate, de acuerdo, amigo. Dijo Alex. Miau, dijo Pearl cuando la palabra entender sonó dentro de la cabeza de Alex. Pearl se estaba acercando a usar las palabras correctas, solo necesitaba un poco más de entrenamiento. Adiós, dijo Alex y se desconectó. Salió de su cápsula y fue a la cocina temprano en la mañana para comer. Como de costumbre, las chicas ya estaban allí y comenzaron a comer. Una vez hecho esto, Alex y Ana regresaron a sus habitaciones para prepararse. Hoy era el día en que Alex regresaba a su casa por primera vez en más de tres meses. Rápidamente se preparó y salió con una bolsa. Ana también bajó de su habitación con una maleta. Cuida la casa mientras no estamos. Te traeremos algo de la granja el domingo, dijo Ana y saludó. Hasta luego, dijo Alex y se dio la vuelta. Espera, dijo Emily y se acercó a Alex antes de darle un beso en las mejillas. Ahora puedes irte. Oye, ¿dónde está el mío? Ana preguntó con una voz que sonaba como si estuviera extremadamente agraviada. Llévame a algunas citas y tal vez considere darte una a ti también, dijo Emily. Ana se rió entre dientes y saludó antes de salir del apartamento. Alex la siguió y bajó al estacionamiento. ¿No podemos simplemente tomar el tren? Preguntó Alex. Por supuesto que no. ¿De qué sirve tener una licencia y un auto si no vas a conducir? Dijo Ana. Es solo un viaje de cuatro horas, estará bien. Alex suspiró y cargó las maletas antes de sentarse en el asiento del pasajero. Ana sacó el coche del aparcamiento y se incorporó a la carretera. Ana condujo a través de la ciudad de Oacleaf hasta que estuvieron fuera y en el área más suburbana. Mientras estaban fuera de la ciudad, la tierra en la que estaban todavía se llamaba Oacleaf City. Después de la fase de guerra, la gente quería nombrar lugares basándose en algo que no se alinearía con ningún lado, por lo que comenzaron a nombrarlos según el árbol que se encontraba más en qué área. La tierra que tenía más árboles de roble se llamaba la ciudad Oacleaf. La ciudad principal que se hizo en su interior también se llamaba así. En menos de una hora, cruzarían la frontera de la ciudad llena de Robles y entrarían en la ciudad llena de Arces, la ciudad Macleleaf, la ciudad natal de Alex. Ana había entrado en la carretera y aceleraba a un ritmo cómodo. Después de una hora y media, llegaron a las afueras de la ciudad principal de Macleleaf City, que también se llamaba Macleleaf City. Necesitaban tomar la carretera exterior para pasarla, ya que pasar por las carreteras interiores más transitadas les llevaría una eternidad. Ana se detuvo en una estación de carga donde cargó su automóvil durante aproximadamente 15 minutos hasta que se llenó nuevamente. Esto le daría suficiente jugo para las próximas 8 horas de manejo. Esta vez, Alex tomó el volante y condujo más allá de Macleleaf City durante las siguientes dos horas. Oh, estamos aquí, dijo y miró a su alrededor. Estaba dentro de una ciudad que era bastante urbana, pero no tanto como las otras ciudades. Condujo como recordaba ahora y se dirigió a una estación de tren. Aparcó de forma segura a la sombra y entró en la estación de tren con Ana. Capítulo 390. Hogar. Ana y Alex tuvieron que esperar casi 20 minutos antes de que llegara el tren. Bastantes personas salieron del tren, pero no estaba al mismo nivel que los de la gran ciudad. Dentro de los primeros pasajeros, Ana vio a sus padres y los saludó. Oh, mira, los niños ya están aquí, dijo un hombre de unos 40 años mientras arrastraba una maleta detrás de él. Tenía un rostro bien afeitado que mostraba arrugas en su piel. Su cabello era corto y mezclado con cabello blanco. Sin embargo, la forma en que vestía abrigo y pantalones lo hacía parecer como si fuera una persona rica de un hogar rico. Una mujer que parecía tener poco más de 30 años salió detrás de él. Tenía una piel hermosa y un cabello dorado sedoso que ella misma se había teñido para verse mejor. Llevaba un gran par de gafas de sol, y cuando se las quitó, uno podía ver que tenía rasgos que coincidían tanto con Ana como con Alex. Hey. Le devolvió el saludo a Ana tan pronto como la vio agitar las manos. Oh, Dios mío, Alex. Mírate, eres tan grande. Au, ven aquí y dale un abrazo a la tía, dijo cuando lo vio. Alex sonrió y abrazó a su tía. No pareces haber envejecido ni un día, tía Liz, respondió Alex antes de saludar a su tío político. Oh, quien te enseñó a hablar cosas tan dulces. Aunque es cierto que todavía tengo un aspecto tan joven. Mis amigos siempre me preguntan cómo una mujer de unos 40 años puede verse tan joven, y no sé qué. Para decirles, supongo que está en los genes, dijo la tía con risa en su voz. El tío estaba acostumbrado a que su esposa estuviera obsesionado con su apariencia misteriosamente joven y negó con la cabeza. Entonces, ¿cuándo llegaron aquí? ¿Y dónde está el cuñado? Preguntó mientras miraba alrededor. Oh, Alex ya lo llamó esta mañana para decirle que no venga a recogerlos. Los llevaremos allí, dijo Ana. ¿Qué? Su madre se enojó de repente, ¿trajiste tu auto? Ella preguntó. Por supuesto que lo hicimos. ¿Qué más se supone que debo hacer con un auto? Dijo Ana. Solo has estado conduciendo durante una semana. Es peligroso, exclamó. Lo sé, tuve cuidado. De todos modos, vámonos. No planes quedarte aquí para siempre, ¿verdad? Dijo Ana. Su padre no dijo nada y solo negó con la cabeza. Todos caminaron hacia el auto. Cuando los padres vieron el auto que su hija había comprado, incluso ellos se sorprendieron. Ni siquiera tu padre usa ese tipo de auto, dijo la madre en estado de shock. ¿Cuánto gastan? Preguntó el padre. Cuando escucharon el número, pensaron que su corazón dio un vuelco. ¿Eso es todo tu dinero? Preguntó el padre. Ana sonrió y dijo. No puedes obligarme a revelar mis ingresos en este momento. El padre se rió un poco y puso su maleta en la parte de atrás. Muy bien, niños, siéntense en el asiento trasero, conduciré desde aquí. Ana quería conducir, pero su padre no la dejaba. Entonces, al final, Alex y Ana se sentaron en el asiento trasero, mientras que su padre y su madre se sentaron en el frente. Salieron de la pequeña ciudad en la que se encontraban en aproximadamente una hora y entraron en un pueblo mucho más pequeño. Incluso más allá de ese pueblo, condujeron durante media hora antes de que el camino se convirtiera en un camino de tierra. Finalmente estaban comenzando a ver claramente los árboles altos en la distancia. Se acercaba el borde del mapa. Oh, hace frío aquí. Gracias a Dios me puse algo de ropa de invierno, dijo la madre de Ana. Alex se sentía emocionado al ver los árboles, las tierras baldías y el camino de tierra. Casa estaba cerca. El número de casas se redujo a casi cero a medida que avanzaban. Finalmente, después de cruzar una casa, pudieron ver otra casa unos cientos de metros más abajo. Llegamos, dijo el padre de Ana y se detuvo en una casa de campo de dos pisos de alto y aspecto antiguo rodeada de pastos abiertos y lo que parecía ser un gran establo detrás de ellos. La mamá de Ana respiró hondo el aire fresco y dijo. Ah, este olor es tan nostálgico. Cuando el grupo de cuatro sacó sus maletas y caminó hacia la casa, una mujer salió de ella. La mujer tenía unos cuarenta años y era un poco más gordita. Tan pronto como salió, mostró una gran sonrisa al ver el grupo. Hermana Elena. Liz. Las dos mujeres se abrazaron. Alex y Ana caminaron hacia el frente y él no perdió la oportunidad de abrazarlos a ambos. Oh, mi dulce niña, debes haber extrañado mucho tu hogar. Está bien ahora, estás de vuelta, le dijo Elena a Alex. Luego se volvió hacia Ana y le dijo. Mírate, te pareces a tu madre, tan hermosa. Realmente has crecido en los tres años que no te he visto, dijo Ellen. Tú también te ves genial, tía Ellen, dijo Ana. Ahora, no hay necesidad de mentirle a esta anciana. Tengo un espejo y veo como me veo todos los días, dijo Ellen con una sonrisa. Cuñada, ¿dónde está su cuñado? Preguntó el padre de Ana. Él es Cur. Oh. Liz, Rob, lo lograron. ¿Eh? Oh, los niños también están aquí, dijo la voz de un hombre desde un costado. Llevaba una camisa y pantalones sucios con botas altas de goma y cargaba un enorme tronco sobre sus hombros. Tenía un rostro que se parecía mucho a Alex, la única diferencia era que tenía una barba áspera y un cabello que no se había cortado durante muchos meses. Parecía tener poco más de 50 años, pero su cuerpo daba la ilusión de que era un culturista de unos 30 años. Se sacudió las manos y dio la bienvenida a su cuñado. Luego, Ellen los llevó a todos adentro para descansar y pronto los llamó para comer la comida que había preparado. Capítulo 391. La granja. M.H.M.M., esta carne es tan buena. Como se esperaba de mi hermana, es una genio en todo lo que pone en su mano, dijo Liz mientras mordía el trozo de carne de pollo. Tu hermano preparó carne de pollo fresca hoy ya que ustedes iban a venir. Por eso es tan sabroso. Simplemente le agregué un poco de estilo, dijo Ellen. He intentado cocinar, pero nunca puedo ponerlo a tu nivel. Dime, ¿de dónde lo aprendiste? ¿Estabas aprendiendo arte culinario antes de conocer a mi hermano? Preguntó Liz. Por supuesto que no. Lo aprendí todo de los libros de cocina que la gente nos dio de esos restaurantes a los que vende tu hermano. Solo tienes que seguir la receta, y también puedes hacer que el pollo sea así de perfecto, dijo Ellen. Las otras cuatro personas en el comedor comieron sin hacer ningún sonido, pero tampoco podían negar lo buena que estaba la comida. A veces me sorprende como tanto Alex como su hermano mayor lograron mantenerse en forma cuando pudieron comer esta deliciosa comida todo el tiempo, dijo Liz. Jaja, eso también me lo pregunto. Creo que su metabolismo es demasiado alto, dijo Ellen. Entonces, ¿cómo van tus clases? El padre de Alex habló, tratando de cambiar el tema de la comida a otra cosa. Sí, está bien. Nuestras tareas para este semestre llegarán pronto, dijo Alex. Oh, tan rápido. Supongo que tiene sentido, dijo Ellen. ¿Qué hay de ti, Ana? Mis clases terminaron hace dos semanas. Solo estoy esperando los exámenes y terminé la universidad, dijo Ana. Oh, vaya, mírate. Ni siquiera tienes 22 años y ya estás terminando la universidad. Recuerdo cuando estuviste aquí la última vez. Estabas tan emocionada por ir a la universidad, dijo Ellen. Bueno, dudo que incluso necesite el título universitario, dijo el padre de Alex desde un lado. ¿Qué se supone que significa eso? Ellen se enojó un poco. ¿Qué? Hizo una cara inocente. ¿No sabes cuánto ganan estos niños hoy en día? Es muy poco probable que alguna vez necesiten un trabajo real. Al menos no uno en el que tengan que derramar sangre y sudor, dijo. Ellen todavía hizo una cara de enojo. ¿Qué? Lo digo como algo bueno, dijo. Luego se volvió hacia Alex y Ana y dijo. Sean frugales, aprendan a ahorrar su dinero, inviértanlo en alguna parte. Si hacen todas esas cosas correctamente, nunca tendrán que preocuparse por el dinero con lo que están ganando. Ana y Alex asintieron. Alex ya había hecho todo lo que podía y también había hecho que su prima hiciera lo mismo. Entonces, ahora tenían la mayor parte de su dinero ahorrado y solo un poco en uso. Sin embargo, Ana tenía un suministro regular de piedras espirituales a diferencia de Alex, por lo que constantemente tenía exceso de dinero en su cuenta bancaria. Hablaron un poco más y llevaron la conversación a la sala. Honestamente, no entiendo el atractivo de ese videojuego. ¿Por qué tanta gente lo jugaría? Ellen preguntó. ¿Lo has probado, hermana? Es muy divertido, dijo Liv desde un lado. ¿Tú también lo juegas? Ellen preguntó sorprendida. Honestamente, quería hacer que Alex se detuviera hace mucho tiempo después de enterarse de los problemas del hijo de nuestro vecino. Escucha esto, se olvidaron de cómo trabajar en los campos después de jugar esos juegos durante tanto tiempo. Tenía miedo de que le pasara lo mismo a Alex también, pero el dinero que traía era demasiado y no podía parar. Oh Dios, espero no arrepentirme pronto, dijo Ellen. Debería estar bien, hermana. Toco esas y mírame, estoy bastante bien. Es solo un día o dos de incomodidad que desaparece muy pronto una vez que tu cuerpo se acostumbra al estado de sueño. Tal vez las nuevas cápsulas son incluso mejor, dijo Liz. HMM, tal vez deberíamos conseguir uno también, pensó Ellen. ¡No! Exclamó Alex delante de todos. ¿Qué te pasa? ¿No quieres que tus padres se diviertan? Ellen dijo con una cara escrutadora. Uh, no, quiero decir que sí. Por supuesto, quiero que se diviertan, pero tal vez sea demasiado pronto. Tal vez tengan razón y sea malo. No quiero que tengan problemas si eso es cierto. Además, nuestra conexión a internet no es la mejor para que ustedes jueguen, dijo Alex. HMM, supongo que tienes razón, dijo Ellen después de pensar un poco. Está bien, esperaremos un poco, dijo. La familia habló un poco más hasta que se hizo tarde. Está bien, iré a la ciudad por un rato. Necesito hacer el envío de hoy. Ven y ayúdame a cargar y mira el tractor que básicamente compraste tú mismo, dijo el padre de Alex mientras se ponía de pie. Déjame ayudarte también, cuñado. El padre de Ana se puso de pie y salió, dejando a las niñas solas. El padre de Alex caminó por la granja cruzando gallinas, ovejas, cabras, vacas, seguido de una gran tierra fértil que tenía muchas cosas diferentes creciendo en ella. ¿No eres viejo ahora, cuñado? ¿Por qué no contratas a algunas personas para que se encarguen de esto y simplemente te sientas y disfrutas? Con más personas, la producción también podría aumentar y tus ganancias también aumentarían. Sube, dijo el padre de Ana. Honestamente, he pensado en hacer eso. Pero nadie realmente quiere salir a la esquina de la nada donde incluso el pueblo más cercano está a una hora de distancia. Además, todavía tengo mucha energía para hacer esto solo. Dijo el padre de Alex mientras mostraba su cuerpo. Había una pila de verduras que ya estaban empaquetadas y solo necesitaban colocarse en la parte trasera del camión de reparto. Ahí está, la belleza, el padre de Alex mostró con orgullo un tractor grande que usaba a diario en la tierra para cosechar o prepararla para cosechar otras cosas. Parecía estar muy orgulloso de ello. Capítulo 392. Un abrir y cerrar de ojos Alex estaba ayudando a su padre a transportar los ingredientes al camión. Ni él ni su tío eran lo suficientemente fuertes para hacer lo que estaba haciendo su padre. El padre de Alex básicamente estaba agarrando dos paquetes a la vez y levantándolos sin ningún problema. Alex suspiró al ver eso. Su padre realmente era muy fuerte. Dios, tu padre me asusta a veces, dijo su tío con una sonrisa. ¿Sustos? Alex preguntó con un toque de confusión. Ja ja, cuando tu tía estaba estudiando en la universidad y nos juntamos, me trajo de regreso a su casa para reunirme con su hermano y tus difuntos abuelos. En ese momento, cuando vi a un culturista fornido que amenazó con golpearme si yo alguna vez lastimó a su hermana, estaba realmente asustado. A veces me pregunto si realmente hubiera terminado con tu tía si tu padre no me hubiera amenazado, dijo su tío mientras se reía. ¿Cuántas veces me vas a decir que me tienes miedo, Rob? Preguntó el padre de Alex. Bueno, das miedo, cuñado, su tío se rió a carcajadas esta vez. El padre de Alex negó con la cabeza y se rió también. Los tres continuaron empacando todas las cosas. Entonces, el padre de Alex subió a la camioneta y se alejó. Urg, dijo su tío mientras se flexionaba. Eso fue un poco agotador. No estoy acostumbrado al trabajo manual, dijo. Yo tampoco. Mi padre rara vez me deja ayudarlo, dijo Alex. Alex, jaja, no creo que alguna vez necesite ayuda, dijo el tío. Luego se dio la vuelta para mirar el gran bosque infinito detrás de él. Esa cosa todavía me asusta un poco. Las bestias no vienen aquí de vez en cuando, dijo el tío. No, no hay ningún animal allí. Creo que todos los animales ya se han caído al vacío, dijo Alex. Desde que estaba consciente, nunca había visto ningún animal aquí. Tal vez lo sean. Eso sería genial. No es muy bueno vivir con el miedo constante de los animales por aquí. De todos modos, volvamos, dijo el tío y caminó de regreso. Alex lo siguió detrás. Una vez que el padre de Alex regresó, todos cenaron. Ellen y Liz siguieron hablando hora tras hora mientras el padre de Alex llevaba a Rob al patio a tomar una cerveza con él. Rob, siendo un hombre de negocios, estaba acostumbrado a beber mucho, y el padre de Alex simplemente no se emborrachaba lo suficiente como para ser un problema. Entonces, los dos hermanos por ley bebieron tanto como pudieron. Alex se sentó y sacó su computadora portátil para ver qué estaba pasando. En este punto, se arrepentía un poco de haber comprado otro casco, pero lo que dijo antes también era cierto. La velocidad de internet en su casa era absolutamente horrenda. Miró diferentes cosas en línea mientras conversaba con su madre y su tía sobre lo que sea que hablaran. ¿Quieres contarles a tus padres sobre Emily? Ana se acercó a él y susurró suavemente. ¿Debería? Preguntó. Emily y Alex habían estado saliendo durante casi dos semanas y estamos bastante seguros de que querían reunirse con la otra persona. Siempre que Alex le pidiera que fuera su novia, ella aceptaría con gusto en este punto. Aún así, Alex quería esperar hasta ese momento para presentarle a su madre. Es tu elección, respondió Ana a su pregunta. Entonces esperaré, dijo Alex. Ana asintió y se alejó sin decir nada. El frío era agobiante a las 9 pm, por lo que todos decidieron retirarse a su propia habitación. Alex volvió a su antiguo dormitorio y se dejó caer sobre su cama. No pudo evitar sonreír ante la ligera rigidez del colchón, las almohadas hundidas y la pesada manta. Todos eran defectos, pero eran defectos que amaba. Se metió debajo de la manta y trató de dormir. A medida que todo alrededor de la tierra se quedó en silencio, un pequeño pero constante sonido del zumbido del viento se podía escuchar en la distancia. Alex estaba acostumbrado a este sonido, así que simplemente lo ignoró y se durmió. Incluso cuando todos los mundos se durmieron, el zumbido no se detuvo y probablemente nunca lo haría. Alex se despertó por la mañana y volvió a ayudar a su padre con su trabajo. Hacía mucho frío por la mañana ya que el invierno estaba a la vuelta de la esquina. Solo unas pocas semanas más y el invierno comenzaría oficialmente en todo el mundo. Después de ayudar a su padre a cargar el vehículo nuevamente, fue a la cocina a tomar una taza de té caliente y relajarse. No tenía nada que leer, nada que mirar, nada que jugar y nada que hacer. Esta era una libertad que no había sentido en mucho tiempo. El tío y la tía también vinieron a la cocina a tomar té. Pronto su madre preparó un delicioso desayuno que comió toda la familia, elogiando su habilidad culinaria una vez más. Su padre también regresó de la entrega de la mañana y comió su desayuno. Era el campo, así que realmente no había nada que hacer. Por lo tanto, simplemente se sentaron, hablaron, jugaron algunos juegos, caminaron imágenes de los viejos tiempos, comieron cuando era hora e hicieron algunos trabajos aquí y allá. Pronto, ese día también llegó a su fin. En un abrir y cerrar de ojos, el segundo día también terminó. En la mañana del tercer día, la familia de Ana y Alex desayunaron y se prepararon para partir. Asegúrate de cuidarte, ¿de acuerdo? Ana, cuida de Alex, dijo Ellen. No te preocupes, tía Ellen. Tiene la edad suficiente para cuidar de sí mismo. Aún así, me aseguraré de vigilarlo, dijo Ana y se subió al auto. Ellen abrazó a Alex una vez más y se despidió. Alex se puso un poco triste porque no podría ver a sus padres por otros tres meses más o menos. Se subió al auto y el padre de Ana condujo. Ahora estaban en camino de regreso a Oacleaf City. Capítulo 393. Ido. El padre de Ana insistió en visitar su apartamento, pero Ana no lo dejó ir allí, por lo que tuvo que conducir a regañadientes hasta la estación de tren en la ciudad de Oacleaf y tomar un tren a su ciudad natal. Una vez que se fueron, Alex y Ana regresaron a su apartamento. Emily había preparado una vez más una comida para ellos. Sara no estaba allí y estaba ocupada jugando. No se enojaron ya que podían entender su sentimiento. Una vez que terminaron de comer, Ana regresó a su habitación. Alex se quedó con Emily en la sala de estar y pasó las siguientes dos horas hablando con ella. Finalmente, expuso la idea de que se convirtieran en novio y novia. Se gustaban y eran muy compatibles, por lo que no había razón para seguir arrastrando por más tiempo. Emily se puso nerviosa por un momento, pero una vez que se calmó y pensó, aceptar su propuesta fue simplemente una elección superior. Él la besó una vez más, solo que esta vez, ella no se alejó como la última vez. Al ver que ella lo aceptaba bastante, la besó durante mucho más tiempo esta vez. Eventualmente, fue demasiado para Emily, por lo que decidió detenerse e inventó excusas para volver a su habitación con la cara roja. Alex también estaba muy sorprendido. No podía creer que tuviera el descaro de hacer lo que acababa de hacer. Sin embargo, no se arrepintió de ninguna manera. Una sonrisa apareció en su rostro y se dirigió a su habitación. Urg, necesito arreglarlo si es reparable o tirarlo a la basura, pensó Alex cuando vio la pila de cascos arrancados a un lado de su cama. Se cambió de ropa por algo más cómodo y se subió a la cápsula. Abrió los ojos de nuevo en el juego y suspiró un poco. Así que la formación sigue en pie, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un mes? Él pensó. Según Zexy, si se creyera en sus palabras, la formación se desharía en los próximos días. Entonces, Alex decidió seguir su rutina hasta el final. Llamó a Pearl para entrenar con él. Pearl todavía se aventuraba en la niebla y regresó tan pronto como lo llamó. Pearl vino corriendo hacia él y tan pronto como lo vio, saltó. Por un segundo, Alex pensó que Pearl estaba tratando de atacarlo, pero en realidad solo estaba tratando de entrar en su abrazo. ¿Oye, estás tan feliz de verme hablar de nuevo? Alex dijo con una risa, pero luego sintió un ligero escalofrío proveniente de Pearl. ¿Eh? ¿Qué pasa Pearl? ¿Tienes miedo? ¿Estabas nerviosa porque me fui? Preguntó Alex. Miau, dijo Pearl, lo que sonó en su cabeza como si... Agua, lo siento. No debería haberte dejado. No hay necesidad de estar nervioso ahora, estoy aquí, dijo Alex. Eventualmente, Pearl se calmó lo suficiente como para entrenar con él. Después de un par de horas de entrenamiento, Alex se detuvo y fue a hacer algunas pastillas más por su cuenta. Estaba aprendiendo a agregar más de 10 ingredientes ahora y eso fue increíblemente difícil. No solo todo el caldero se volvió extremadamente volátil cuando había más ingredientes, sino que Alex también tenía una falta general de los mismos ingredientes para compensar sus errores. Por lo tanto, tenía que tener cuidado y hacer que sus esfuerzos dieran fruto. Eso era imposible cuando cada ingrediente 10 y 11 explotó el caldero. Lo máximo que había logrado era una receta de 13 ingredientes, y eso fue después de casi 30 iteraciones diferentes. Fue difícil y se quejó mucho, pero al final del día siguió adelante. Durante los siguientes 4 días más o menos, entrenó y practicó la alquimia según su rutina. En este tiempo, Pearl había crecido para entrar en el reino de templado del octavo órgano, mientras que él mismo había entrado en el reino de templado del sexto meridiano. El quinto día, Alex estaba peleando con Pearl temprano en la mañana cuando, de repente, algo sucedió. Mientras estaba distraído, Pearl pudo dar un golpe. Guay, Pearl, detente, dijo y miró a su alrededor. Sus ojos cambiaron lentamente de la confusión a la felicidad cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. La niebla se está aclarando. Jaja, la niebla se está aclarando, dijo emocionado. Mientras observaba, la niebla comenzó a disiparse lentamente y el terreno abierto en el que se encontraba comenzó a encogerse rápidamente sobre sí mismo. Cuando la niebla desapareció, Alex ahora podía ver la barrera tal como estaba. La niebla desapareció y el espacio que ocupaba resultó ser nada más que un espacio expandido como el del Coliseo. Miró hacia el suelo bajo sus pies y encontró una empuñadura que sobresalía del suelo. Finalmente, ahí estás, dijo y se inclinó para agarrarlo. Quería ver si podía sacar la espada ahora que estaba en el reino del establecimiento meridiano con el cuerpo del reino templado de órganos. Intentó tirar con fuerza, pero no se movió ni un poco. Luego bombeó Key en él con la esperanza de marcar la diferencia. A diferencia de la última vez cuando estaba lleno de Key, esta vez no había nada. Incluso entonces, cuando empujó el Key, apenas permaneció allí por un segundo antes de ser rechazado. No había forma de que pudiera refinar esta espada en el corto plazo. Entonces, simplemente vertió su Key una vez más y la espada desapareció en su bolsa de almacenamiento. Caminó hacia la barrera y buscó algo. Sacó su true sword y usó Smithing Blade para atacar la barrera. La barrera era resistente pero el ataque hizo ondas que viajaron a lo largo de la superficie de la barrera. Mantuvo un ojo en la barrera y finalmente notó algo. Voló alto a un cierto lugar en la barrera y usó la espada Smithing una vez más. Rolpe. La barrera no hizo olas esta vez. Esta vez, la barrera se disipó por completo. Alex había logrado destruir la formación de barrera True Rank. Capítulo 394. Caravana. Por lo que Alex leyó sobre las formaciones de barrera durante su tiempo en la biblioteca, recordó que estaba escrito que uno podía destruir una barrera si usaba un ataque particularmente fuerte en un punto débil. Había varias formas de encontrar el punto débil de una barrera y la que acababa de hacer era una de ellas. Las barreras que no eran resistentes hacían muchas fluctuaciones en la superficie cuando eran atacadas y, a veces, mostraban imperfecciones. Uno tenía que tener muy buen conocimiento sobre la barrera o barreras, en general, para poder hacer esto. Alex no sabía mucho sobre formaciones, en general, para saber sobre barreras, pero sí tenía información sobre la barrera a través de las notas de sexy. Según la nota, si la barrera tuviera poca eficiencia, podría destruirse de la misma manera que lo hizo Alex. Una vez que la formación había desaparecido, Alex inmediatamente estiró su sentido espiritual a la distancia de 35 metros para poder ver todo por si acaso. Corrió alrededor de donde estaba la barrera en un perímetro y encontró alrededor de 10 banderas de formación diferentes plantadas allí. Los tomó a todos, así como a los de la formación de desorientación espiritual. Una vez que terminó, decidió irse. No sabía en qué dirección se suponía que debía ir, pero dado que estaba en un bosque, revisó el sol y ocultó completamente su cuerpo antes de acelerar hacia el norte. Justo cuando estaba a punto de irse, volvió a sentir algo con su sentido espiritual. Comprobó que era y vio que era otra bandera de formación. Alex recogió la bandera pero no sabía dónde estaban las demás, revisó durante unos minutos y encontró otra, pero nada después de eso. Cualquiera que sea el motivo de esta formación, su trabajo había terminado hace un tiempo. HMM, no puedo decir qué material es este, pensó y puso las banderas en su bolsa de almacenamiento. Caminó más al norte. Después de matar a muchas bestias y encontrar bastantes ingredientes de alquimia en el camino durante aproximadamente dos horas, finalmente vio una carretera. Por fin estoy fuera, pensó. Aunque, maldita sea. ¿Dónde estoy? Pensó mientras miraba a su alrededor. No se veía a nadie alrededor. Ni siquiera sabía en qué dirección estaba la capital. Debería pedir una dirección hacia la capital cuando yo, de repente, escuchó un golpeteo distante. Se preguntó qué era y miró a su derecha. A lo lejos, pudo ver algo de movimiento en el camino. Esperó a que se le acercara. A pesar de que la distancia era bastante larga, la cosa que venía tomó bastante tiempo. A medida que se acercaba, pudo ver por qué era eso. Era una gran caravana de mercaderes que tenía mucha mercancía. Así que se movía muy lentamente. Alex esperó a que llegara junto a él. Cuando llegó, vio que había bastante gente allí. De repente, la presión se estrelló contra él por parte de un experto en el reino verdadero. ¿Qué? ¿Por qué hay alguien así aquí? Él pensó. ¿Quién eres? ¿Y por qué estás bloqueando este camino? Una voz vino desde arriba. Alex solo miró hacia arriba cuando una chica con una túnica roja descendió desde arriba. La presión le impedía moverse, pero gracias a su cuerpo, no le dolía en absoluto. Solo soy una persona perdida que necesita dirección, gritó Alex. La niña no dejó de presionar y preguntó. ¿En qué dirección? Necesito saber la dirección a la capital, dijo. Finalmente, la chica bajó un poco la presión y señaló detrás de ella. El capital es así, dijo. Oh, gracias. Eso significa que Scarlet City está por ahí, ¿verdad? Preguntó mientras señalaba en la otra dirección. La chica de la túnica roja estaba a punto de enojarse cuando absorbió toda su ira y soltó por completo su aura hostil. Sí, es así, dijo. Oh, gracias a Dios. Volaré hasta allí, dijo Alex. Gracias. De repente, la presión lo detuvo de nuevo, solo que no estaba tratando de lastimarlo, solo constreñirlo. No sé si eres un bandido o no, así que no puedo dejar que hagas eso. Dijiste que tenías que ir a la ciudad escarlata, ¿verdad? Ella preguntó. Alex no podía hablar, así que asintió. Bien, esta caravana también va allí. Puedes dar un paseo en esta caravana conmigo y mi sirviente. De esa manera puedo vigilarte, dijo la niña. Oh, está bien. Dijo Alex. Alex no tenía otra opción contra un cultivador en el reino verdadero. No puedo ver su fuerza. Dice mortal, pero por el aura, se siente mucho más débil que el maestro. Entonces, tal vez ella esté en su primer reino menor del reino verdadero, pensó Alex. Lo jalaron y lo arrastraron a uno de los carruajes de la caravana donde la mujer se alojaba con sus sirvientes. Alex miró hacia adentro y sintió que era demasiado monótono. Entonces vio a una chica que lo estaba mirando. ¿Qué hace un mortal aquí? Él pensó. Era muy poco probable que alguien pudiera convertirse en mortal y mezclarse con los cultivadores, pero aquí estaba. Esos dos son mis sirvientes, dijo la niña y caminó hacia el frente. Alex sonrió y asintió hacia el sirviente. El sirviente parecía estar con una mujer que dormía. Alex no pudo verla primero, pero una vez que se concentró, vio que la mujer final también era mortal. Decidió ignorarlos y simplemente disfrutar el viaje. En el camino, vio muchas cosas que se había perdido cuando vino aquí por primera vez. Siempre estaba en la parte superior de la cubierta del hidroavión, por lo que es casi imposible. Hola, ¿estás bien? ¿Quieres un poco de agua? Preguntó el sirviente después de mirar a Alex. Alex miró hacia atrás y vio a la chica con dos vasos de agua. Tomó el vaso y le dio las gracias al sirviente antes de continuar con su propio trabajo. Capítulo 395. Primera invasión. Alex no tenía nada que hacer, así que se quedó sentado mirando el paisaje. Realmente fue muy diferente. ¿Cuál es su nombre, señor? La sirvienta le preguntó desde un lado. Desde que Alex aceptó el agua, se había mantenido cerca de él. No podía entender si era porque su ama le dijo que lo hiciera o por su propia voluntad. Sin embargo, prefería mucho la compañía de esta sirvienta. Llevaba un sencillo vestido blanco que contrastaba con el rojo intenso que llevaba su ama. Mientras que el maestro tenía una apariencia altiva, la sirvienta se veía bastante suave y amistosa. Era una pena que el maestro tuviera más belleza física que ella. Yu Ming le hizo saber a Alex con una sonrisa. Me pregunto si su amante es una noble, se preguntó Alex. Desde que llegó aquí, podía sentir a la mujer con la túnica roja cerca, pero ella nunca regresó para ver cómo estaba. Es casi como si me trataran como a un prisionero, pensó. Sin embargo, dado que estaba recibiendo un viaje gratis a la ciudad de Scarlett, no podía quejarse. Aunque me gustaría haber ido primero a la capital. Necesitaba comprar algunos planos de formación y banderas de formación para verificar con mi cosa, pensó Alex. Sacudió la cabeza. También podría hacer eso en la ciudad escarlata. ¿Cómo te llamas? Alex le preguntó a la sirvienta. ¿Heme mi nombre? La niña se puso un poco nerviosa pero pronto se calmó. Lo siento, en realidad nadie me pregunta mi nombre, así que me sorprendí un poco. Mi nombre es Ying Wu, dijo con una sonrisa. ¿Qué hay de tu señora? ¿Cómo se llama? Preguntó. Oh, no me atrevo a decir el nombre de mi ama a menos que me dé permiso, dijo Wu Ming. Alex no supo qué decir después de eso. La conversación se detuvo. Wu Ying luego tuvo que cambiar el tema para recuperar la conversación. Se ve bastante fuerte, señor Yu Ming. ¿Usted también es un cultivador, verdad? Ella preguntó. Sí, lo soy, dijo Alex con una sonrisa. Pensé que las personas cercanas a los cultivadores siempre eran cultivadores. ¿Cómo es que tú no lo eres? N no tenemos ese tipo de lujo. Tengo que cuidar de mi ama y mi madre, dijo. Alex se dio la vuelta para mirar a su madre que dormía con una leve cara de angustia. ¿Está bien? Parece tener dolor, dijo Alex. No, ella no está bien. Aunque dudo que sienta dolor, sin embargo, ha estado en coma durante algunos años, dijo Ying Wu. Alex miró de cerca el rostro de la madre. Al principio, creyó ver un indicio de parecido en su rostro que reconoció, pero pronto se desvaneció. Alex se volvió para mirar a Ying Wu y se sorprendió un poco cuando vio que básicamente no se parecían en nada. No sabía si debía preguntar eso o no. Sin embargo, solo con su mirada, Wu Ying pareció haber entendido lo que estaba pensando y dijo. Ella no es mi madre biológica. Solo me había estado cuidando después de que mi verdadera madre muriera de una enfermedad en la mansión de mi ama. Ella dijo. Oh, mis condolencias, dijo Alex. Gracias. Por eso quiero tratarla también. No quiero perder dos madres. La cara de Wu Ying se puso increíblemente triste cuando pensó eso. Podía sentir genuinamente la cantidad de amor que esta chica tenía por la mujer de allí. Independientemente de si ella era su madre o no, estaba seguro de que la amaba mucho. ¿Aún no has ido a los médicos? Preguntó. Sí, pero no sabían qué le pasaba, dijo Ying Wu con una cara triste. Tal vez podrían haberte ayudado si te hubieras quedado en la capital un poco más, dijo Alex. Tal vez podrían haberlo hecho. Desafortunadamente, tuvimos que irnos, dijo. Alex pensó en algo y preguntó. ¿Tu amante te obligó a sacar a tu madre de la capital? Sintió que el maestro fue bastante grosero con él, por lo que era posible que en realidad fuera una mala persona en general y obligara a sus sirvientes a alejarse de la capital solo porque quería mudarse. Oh, no, no, la señora hizo todo lo posible para que mi madre tratara. Sin embargo, no pudimos vivir allí después de los ataques de la bestia, dijo Ying Wu. Oh, cierto, dijo. Sacudió la cabeza al darse cuenta de que estaba pensando negativamente en el ama. Deja de juzgar a las personas por cómo se muestran. Por lo que sabes, podría ser la señora la que realmente ayuda, y el sirviente el que es un mentiroso disfrazado, se dijo a sí mismo. Sin embargo, tampoco todo tenía que ser lo contrario de lo que parecían. Una persona puede ser buena por fuera y también ser buena por dentro. Alex se abstuvo de emitir juicios por las personas con bastante rapidez. ¿El ataque de la bestia fue realmente duro, no? Alex dijo mientras suspiraba para sí mismo. Oh, ¿estabas allí? Preguntó la chica. Sí, estuve en la competencia anual hace un mes. Después de que las bestias atacaron repentinamente y fui a ayudar a la gente, ciertamente fue un mal momento. Murieron muchas personas, más resultaron heridas, suspiró, suspiró Alex una vez más. Tal vez esa fue una de las razones por las que su maestro no vino a buscarlo. Tal vez pensaron que murió durante el ataque de la bestia. Esperaba que no lo hicieran y siguió buscándolo. Sin embargo, tampoco les era posible buscar tan lejos de la ciudad. No habrían esperado que se lo llevarán aquí. Así que es por eso que te estás mudando, ¿eh? Pensé que en el tiempo de un mes, la ciudad se habría vuelto a construir. Parece que la ciudad cardinal podría caer a este ritmo, dijo Alex. Ciudad cardinal fue el objetivo principal de las bestias, por lo que durante la primera invasión, la mayoría de las bestias se concentraron solo en la ciudad cardinal. Si no fuera por la competencia, la ciudad habría terminado en un desastre, Wuyin dijo con una voz triste. Alex de repente se enderezó y la miró a los ojos mientras preguntaba. ¿Qué quieres decir con, la primera invasión? Capítulo 396. Ciudad. ¿Qué quieres decir, con la primera invasión? Preguntó Alex confundido y un poco preocupado. Hum, ¿qué más podría decir? La primera invasión, la de hace un mes. De la que estábamos hablando, dijo Iying Wu. Sí, entiendo eso, pero el hecho de que lo llames la primera invasión implica que hubo otra, preguntó Alex nerviosa. Iying Wu hizo una mirada extraña. ¿No lo sabes? Hubo una invasión hace unos días, dijo. ¿Qué? Exclamó Alex. ¿Hubo otra invasión? Él estaba sorprendido. ¿No se suponía que yo debía saber cuándo ocurrieron las invasiones? ¿Ese momento fue solo una coincidencia? ¿Cuándo ocurrió exactamente? Pregunto. ¿Hace como cinco o seis días? Dijo Iying Wu. Maldita sea, debe haber sido durante el tiempo que volví a casa, pensó Alex. No podía saber si lo sentía o no, pero definitivamente lo extrañaba si lo sentía. Todas las sectas han regresado a sus ciudades, ¿verdad? ¿La capital todavía está bien? Pregunto. Oh, no hay necesidad de preocuparse por eso. Como dije, la primera invasión fue realmente la más fuerte. La segunda tenía bestias fuertes, pero no lo suficientemente fuertes como para dar problemas a los luchadores F, dijo. Aparentemente, los ataques en las otras ciudades también fueron débiles, por lo que la mayoría de las ciudades están bien. Sin embargo, debido al primer ataque fuerte en la capital, la maestra se preocupó de que las bestias tuvieran a alguien inteligente entre ellos y vendrían a atacar a los demás. Ciudad con una mayor cantidad de nuevo, dijo Ying Wu. Así que los ataques están en todas partes, ¿eh? ¿Están bien las otras ciudades? Pregunto. Oh, sí, la mayoría de las ciudades pueden manejar a las bestias incluso con una secta que no sea de combate. Son las pequeñas aldeas alrededor del imperio las que enfrentan la mayoría de los problemas. Sin embargo, la mayoría de ellos aún no están cerca del bosque, por lo que en su mayoría está bien, dijo Ying Wu. Alex comenzó a preocuparse un poco por su secta. La maestra no vino a buscarme tanto porque se enteró de lo que sucedió en la ciudad. Él pensó. Sí, ya ves. Es mejor sacar a mi madre de allí, a pesar de que tiene algunos de los mejores médicos y alquimistas, dijo. Oh, ¿y a dónde la llevas? Pregunto. Escuché que hay una buena secta de alquimia en Ciudad Escarlata, así que estábamos pensando en llevarla allí, dijo Ying Wu. Oh, soy de la secta Hong Wu. Si necesitas ayuda, solo usa mi nombre, dijo Alex. Los dos hablaron un rato hasta que cayó la noche. Sin embargo, la caravana aún continuaba. Alex no se atrevía a cultivarse con personas en las que no confiaba todavía, así que todo lo que hizo fue pensar en las diversas cosas que había aprendido sobre la alquimia. Temprano en la mañana, justo antes de que fuera hora de irse, escuchó movimientos. Ying Wu también abrió los ojos y pronto hubo una conmoción fuera de la caravana. Acumulación de bestias. Gritó alguien. Alex inmediatamente salió corriendo, pero la mujer de la túnica roja entró. No te muevas, dijo. Alex quería ayudar a la gente, pero no quería ir en contra de lo que decía la mujer. Luego vio a varios cultivadores salir de diferentes compartimentos de la caravana y comenzar a luchar contra las bestias. Las bestias no eran débiles, pero fueron fácilmente abrumadas por el cultivador del reino verdadero. No veo la hora de volverme tan fuerte, pensó. La mujer de rojo no era más que un borrón mientras se movía de izquierda a derecha matando a todas las bestias con un solo corte de sus dagas. Wow, tu ama es tan rápida, dijo Alex. Ella no es mala, dijo Ying Wu con una sonrisa. A pesar de su voluntad de ayudar, parecía que no necesitaban ayudar en absoluto. Bosteza, me vuelvo a dormir. ¿Qué hay de usted, señor? Oh. Los cultivadores no necesitan dormir, ¿verdad? Los mortales a veces lo olvidamos, dijo Ying Wu y se durmió. Alex se desconectó y fue a comer con las chicas. Rápidamente volvió a iniciar sesión y volvió a observar el paisaje de la mañana. La caravana ya se había desviado por un camino que se alejaba del bosque del sur, por lo que no tendrían que volver a preocuparse por los bosques. Estaba a lo largo de la ladera de una montaña que era tan alta como las montañas de la secta Hong Wu. Una vez que cruzaron la montaña, vieron una pequeña ciudad. Les tomó dos horas bajar la montaña a la ciudad. Nos detendremos aquí durante las próximas cuatro horas. Siéntase libre de recorrer la ciudad, pero regrese en las próximas cuatro horas. La caravana se irá con o sin usted, dijo en voz alta el dueño de la caravana. Alex quería irse y ver la ciudad, pero intervino la mujer del vestido rojo. ¿A dónde vas? Ella preguntó. Uh, a la ciudad. Alex respondió. ¿Planeas regresar? Ella preguntó. Por supuesto, tengo que volver a mi secta, dijo Alex. La mujer del vestido rojo esperó unos segundos y luego, sorprendentemente, se hizo a un lado. Regresa en el tiempo, dijo y entró en la habitación. Alex estaba un poco atónito de que ella le permitiera entrar. Sin embargo, pronto se olvidó de ella y caminó hacia la ciudad para comprar algunas cosas. Lo primero que hizo fue comprar planos de formación e información sobre ellos. Luego compró algunas placas de formación básicas más que necesitaría probar. También compró un libro que enseñaba las formaciones más básicas que podía usar como ancla para aprender sobre las formaciones en su conjunto y el conocimiento más avanzado que tenía en mente. También compró un bolígrafo que tenía una punta hecha de una punta de cristal muy afilada. Esto se llamaba bolígrafo de inscripción y se usaba para hacer cortes en una placa de formación para tallar las formaciones. También había varios tipos de bolígrafos de diferentes formas y tamaños. Alex eligió el que parecía normal ya que estaba empezando a aprender sobre formaciones. Una vez que terminó, salió de esa tienda. Capítulo 397 Formaciones base Alex vagó por la ciudad durante unas horas más antes de regresar a la caravana. La mujer de rojo lo dejó entrar sin cuestionar nada y ella misma se quedó afuera. Oh, hermano Yu Ming, has vuelto. ¿Cómo estuvo la ciudad? ¿Fue buena? Yying Wu preguntó tan pronto como regresó. Estuvo bien. Sin embargo, no se podía comparar con Cardinal City, dijo. Dudo que alguna ciudad pueda compararse con la ciudad cardinal, dijo Yying Wu. Alex habló un poco y se fue a su esquina antes de sacar un talismán. Estaba a punto de leerlo cuando de repente se lo arrancaron de las manos y cayó en las manos de la mujer de rojo. Rápidamente revisó el talismán y lo devolvió. ¿Qué fue eso? Pensó, pero la mujer nunca diría nada. ¿Sigue pensando que soy un criminal y que dañaré a la gente de esta caravana? Él se preguntó. Se olvidó de eso y revisó la información de formación en su mano. Lentamente lo leyó todo y terminó en unos 30 minutos. Dejó el talismán y pensó, así es como es. Con razón no entendí gran parte de la información, pensó. Como sabía, las formaciones se hacían correr usando diferentes patrones. Uno podría hacer ese patrón al tallar una placa de metal específica, o a través de conexiones de ki que se hicieron usando una podredumbre de metal con un paño especialmente hecho como transmisor para el ki. Cada patrón individual en una formación estaba formado por múltiples líneas rectas que formaban una forma simétrica. Cada una de las líneas rectas individuales se denominó trazo. Los golpes fueron los que hicieron la formación. Podrías tener una formación cuando los trazos alcanzaran un patrón que podría hacer algo cuando se le pusiera energía. Incluso si la placa de metal estaba mal y la formación en sí no funcionaba, siempre que el patrón fuera algo que pudiera usarse, uno lo sabría por la absorción de su ki. Las formaciones se clasificaron de dos maneras diferentes. Una era una clasificación basada en trazos y otra era una clasificación basada en el número de patrones individuales que se unían para crear una formación. Para los golpes, cualquier formación que tuviera menos de 5 golpes ni siquiera se consideraba una formación adecuada. De 5 a 10 golpes, la formación se denominó formaciones comunes o formaciones base. De 11 a 30 golpes, la formación se denominó true formations. De 31 a 60 golpes, la formación se llamó formaciones santas. Por encima de 60, la formación probablemente se llamaba formación inmortal, sin embargo, nadie estaba seguro de eso, ya que hacer que muchos golpes para una formación fueran imposibles de noche. De manera similar, uno podría usar diferentes formaciones de base para armar una formación que reunió a dos formaciones para hacer algo completamente diferente. Con formaciones de dos o tres bases, la formación también se convertiría en una formación verdadera, y con formaciones de cuatro, cinco o seis bases, la formación se convertiría en una formación santa. No se sabía que las formaciones de mayor rango usaran más de cuatro patrones de formaciones base, que eran solo patrones base simples. Alex ya sabía el patrón del dos. Formaciones de base por su cuenta. Una fue la formación de fuego que usó para crear fuego para la alquimia. La segunda fue la formación de comunicación que descubrió junto con la formación de fuego. Sin embargo, no sabía qué hacía ese, además de hacer algo de comunicación. Sacó otra formación base que acababa de comprar y comenzó a estudiarla. Tenía el ki y la fuente de energía para la activación, tenía la placa de metal para tallar, y el patrón era simple que podía recordar con solo una mirada. Sacó la pluma de inscripción que había comprado y comenzó a tallar. La caravana aún no se había movido, así que era el mejor momento para intentarlo. La mujer de rojo apareció justo a su lado pero no lo molestó. Lentamente esculpió la formación en la placa de metal con un golpe a la vez. Se aseguró de que cada trazo que hiciera fuera recto y sin bordes irregulares. Eso fue bastante difícil de hacer cuando realmente no sabías de formaciones, pero aún así lo intentó. La pluma de inscripción fue realmente increíble. En lugar de cortar metal, se sentía como si la punta simplemente estuviera quitando lo que ya estaba cortado. El corte fue súper suave y no cometió un solo error, o al menos eso le pareció a él. Sentía que había seguido el plan a la perfección. Lo sopló suavemente para tirar el polvo de metal que quedaba en el plato y lo miró. Esta formación base tenía siete golpes que se colocaron en una formación extraña. Como la formación había terminado, sacó una piedra espiritual y la colocó en la base. Lentamente inhaló y exhaló preparándose para activarlo. Al mismo tiempo, la mujer de la túnica roja caminó hacia el lado opuesto bloqueando su vista hacia Ying Wu y su madre. ¿Hiciste una formación? Ella preguntó. Sí, dijo Alex. Sin embargo, escuché que eras un alquimista, ¿cómo estás haciendo formaciones? Ella preguntó. Oh, recién estoy comenzando. Esta es solo mi segunda formación, dijo Alex. La mujer lo miró con ojos escrutadores. Luego dijo. Dame la información sobre esta formación. Alex se lo entregó y ella lo leyó durante unos segundos. Está bien, pruébalo. Si hace algo diferente a lo que está escrito en este talismán, tendrás que sufrir un castigo, dijo. Alex suspiró y la ignoró. Luego señaló con los dedos hacia la placa de metal. Lentamente, Ki fue liberado de sus dedos que volaron hasta la formación. Entró en las tallas y lo llenó lentamente. Una vez que se llenaron todos los rincones y esquinas del patrón, el Ki penetró a través de la placa de metal e hizo contacto con la piedra espiritual del otro lado. Justo enfrente de sus ojos y los de la mujer, la formación se activó. Capítulo 398. Copiando el chip. Alex y la mujer de la túnica roja observaron cómo se activaba la formación. De repente, una ráfaga de aire apareció de la nada y voló el cabello de ambos. Era una brisa constante que uno apreciaría en un caluroso día de verano. Alex sonrió y dijo. Funciona. Buen trabajo, dijo la mujer y salió. Esta señora es muy rara. ¿Qué pasa con ella? Se preguntó Alex. Muéstrame, muéstrame. Ying Wu se adelantó y miró la formación. La continua ráfaga de aire también la golpeó cuando se acercó a ella. Oh, wow. Las formaciones realmente son cosas tan raras, dijo con una enorme señal en los ojos. ¿Estás interesado en las formaciones? Preguntó Alex. N no realmente, respondió ella mientras se ponía un poco nerviosa. No es como si pudiera usarlo incluso si estuviera interesado. ¿Qué tal si lo intentas? Dijo Alex y le entregó el talismán con el plano de la formación. Y Ying Wu tomó el talismán y estaba a punto de colocarlo en su frente cuando se detuvo e hizo una sonrisa incómoda. Hum, los mortales no pueden leer esto, ¿verdad? Ella preguntó. Alex se dio cuenta de lo que estaba haciendo e inmediatamente se disculpó. Luego solo le dio la formación que había hecho sin la piedra espiritual adjunta y la hizo tallarla. Una vez que le entregó la pluma de inscripción, ella comenzó. Ella talló cuidadosamente con sus manos extrañamente normales que no parecían hacer ningún trabajo. Su velocidad no era uniforme y parecía que estaba luchando para tallarla correctamente. ¿Estás bien? Preguntó. Hug, ese sí, dijo mientras claramente luchaba por hacer un solo trazo correctamente. Hum, no tienes que hacerlo si no puedes, dijo Alex. Lo estoy haciendo, Hug, simplemente no me di cuenta de que tallar metal sería tan difícil, dijo. Estaba luchando, pero no quería su ayuda. Alex esperó a un lado. Afortunadamente, esos platos solo cuestan una moneda de oro, o estaría llorando en este momento. Eventualmente, justo antes de que la caravana se moviera, terminó. Hug, lo hice, dijo mientras le devolvía las dos formaciones. Alex miró la formación suya que parecía casi prístina, sin una sola imperfección. Y luego miró el de ella, y la forma más humana de describirlo sería una imitación barata. Ninguno de los trazos tenía la longitud correcta ni eran rectos. También había abolladuras y arañazos en todos los trazos. El patrón tampoco era muy preciso, pero estaba lo suficientemente cerca. Vamos, intentémoslo, dijo. Alex asintió y sacó una piedra espiritual antes de probarla en su formación. Tan pronto como se activó, apareció una pequeña ráfaga de aire que sorprendió a Alex, sin embargo, igual de repentinamente, desapareció. La formación no funcionó. Me temo que no fue lo suficientemente bueno, dijo Alex. ¿Qué? ¿De ninguna manera? Pero lo intenté con todas mis fuerzas, dijo Iying Wu. Sí, pero a veces el trabajo duro no es lo único importante. También necesitas habilidad y suerte, dijo Alex. Iying Wu hizo un puchero y lo dejó solo. Alex negó con la cabeza y volvió a estudiar las formaciones. Desafortunadamente, no pudo hacer mucho esta vez ya que la caravana había comenzado a moverse nuevamente, por lo que no pudo hacer más formaciones. Por el lado positivo, parecía que los comerciantes de la caravana habían realizado muchas ventas en las últimas cuatro horas, por lo que la caravana se movería a un ritmo más rápido. Alex recordó el mapa aproximado que su maestro le mostró hace meses y calculó que solo le tomaría un poco más de dos días llegar a la ciudad escarlata. No podía practicar formaciones, así que se limitó a lo teórico. Necesito obtener la formación de chips aquí y probarlo, pensó. Sacó un talismán y cerró los ojos para pensar. Al mismo tiempo, se desconectó y tomó la ficha de la mesa. Regresó a la cápsula y miró el chip una vez antes de iniciar sesión. Empezó a dibujar en el talismán que vio. Una vez que hizo todo lo que podía recordar, volvió a salir para buscar más. Salir y volver a entrar. Lo hizo casi una docena de veces. Cada vez que actuaba como si estuviera pensando mucho y luego lo escribía. Finalmente, después de unos quince minutos, lo terminó. Puso el talismán en su frente y lo revisó una vez más. Sí, está todo aquí, pensó. Está bien, veamos si realmente no puedo encontrar nada ahora. Empezó a aprender la formación de fichas tanto como pudo. Lo primero y más sorprendente que notó y que simplemente lo dejó boquiabierto fue la cantidad de brazadas. Santo cielo, son ciento cuarenta y cinco golpes. ¿Eh? ¿Esto realmente no es una formación? Él pensó. Ciento cuarenta y cinco era simplemente un número demasiado grande para que posiblemente fuera una formación que fuera posible normalmente. Sin embargo, aunque las posibilidades son escasas, podría haber uno con tantos golpes. Es simétrico, tiene trazos rectos y está tallado en una placa de metal, pensó Alex. Empezó a comparar la formación con muchas otras formaciones de base que acababa de comprar, pero era demasiado difícil obtener información de un montón de líneas que técnicamente parecían poder formar todos los patrones del mundo. ¿Cuáles son reales y cuáles no? Él se preguntó. Continuó estudiando la formación todo el tiempo que pudo. De vez en cuando, trató de hacer algunas formaciones, pero desafortunadamente, los caminos llenos de baches simplemente no permitieron que eso sucediera. Ning cayó y todavía estudiaba formaciones. Yingu hizo un poco de líquido que le dio de comer a su madre y ella misma comió una porción muy pequeña. Se fue a dormir al lado de su madre y pronto se durmió. Alex quiere sentirse un poco decepcionado por no poder cultivar en este momento, por lo que se centró en las formaciones una vez más. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de estudiar, la caravana se detuvo abruptamente, lo que provocó que muchas personas se despertaran. Entonces, alguien gritó en voz alta. Bandidos. Capítulo 399. Bichos. Bandidos. Alex se puso de pie de repente y corrió hacia la puerta del carruaje en el que estaba. La señora de rojo ya había salido y tenía una pequeña espada en sus manos. La caravana atravesaba actualmente una gran jungla que no formaba parte del bosque del sur. Por lo tanto, no había bestias fuertes aquí. Sin embargo, eso también lo convirtió en el lugar privilegiado para que los bandidos atacaran. Miró a su alrededor y vio una conmoción en el frente. La gente ya había comenzado a pelear. Podía escuchar choques de espadas y lanzas desde el frente. Decidió ir a ayudarlos. Detener. La mujer de rojo lo detuvo. Alex se agitó un poco esta vez. Ni siquiera dejarlo ayudar a la gente en ese momento lo irritó de la manera equivocada. ¿Qué? Preguntó molesto. Quédate aquí atrás y protege la parte de atrás. El frente probablemente sea solo una distracción. Los que saque a Dan vendrán de atrás, dijo la mujer. Justo cuando dijo que Alex podía escuchar crujidos del lado del árbol a su lado. Oh, entonces ella no me detiene, pensó. Él estaba sorprendido. Cinco personas aparecieron de su lado. La mujer ya se había ido al otro lado para luchar contra los que vendrían del otro lado. Miró a los hombres, un poco asustado, y vio que tres de ellos sostenían sables, uno de ellos tenía un arco y una flecha y el último tenía una lanza con él. Alex se preocupó un poco. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los bandidos no tenían una base de cultivo muy alta. Tres de ellos estaban en el ámbito de templado meridian, y dos de ellos estaban en el ámbito de templado de órganos. Esta iba a ser una pelea fácil. Sacó una de las espadas comunes y se preparó para pelear. Los bandidos actuales no eran muy fuertes y no podían dañarlo en absoluto, especialmente con la armadura true que llevaba puesta. Por lo tanto, decidió usar esta oportunidad como una prueba para ver si su autoentrenamiento en la espada de un mes realmente lo ayudó de alguna manera. Todavía estaba usando la técnica de ocultación, por lo que los bandidos no podían ver su base de cultivo en absoluto. Por lo tanto, pensaron que era muy débil. El hombre del arco le disparó una flecha. Alex simplemente bloqueó la flecha con su espada y avanzó para atacar al bandido más cercano que estaba usando un sable. Levantó la espada solo un poco, tratando de no usar movimientos excesivos que pudieran dar lugar a que los bandidos atacaran. Inmediatamente derribó lo que el bandido bloqueó. Alex luego deslizó su espada a lo largo de la hoja del sable del oponente hasta que golpeó la empuñadura, y luego giró la espada hasta que se le cayó de las manos. El sable voló lejos hacia el bosque. ¿Eso es un sable DAU? El hombre de repente sacó una espada de su bolsa de almacenamiento y atacó. Otro hombre atacó al mismo tiempo y Alex tuvo que bloquear con su espada. Luego giró su espada nuevamente para derribarlos y paró el ataque de la lanza que casi golpea su pecho. Necesito tener cuidado. Van a matar, pensó. Decidió ponerse un poco más serio. Otra flecha voló hacia él. Podía esquivarlo, pero estaba Nijinmu y su madre detrás de él, por lo que necesitaba protegerlos. Golpeó la flecha y atacó de nuevo. Conscientemente no hizo uso de ninguna técnica y simplemente atacó con su espada. Los bandidos pronto recurrieron al uso de diferentes técnicas, pero por lo que pudo ver, estos bandidos de poca monta no podían usar habilidades fuertes. Lo que usaron no planteó problemas a Alex. Rápidamente derribó al primer bandido con el lado plano de su espada. Luego luchó contra el tipo con la lanza y también lo incapacitó. Los otros dos bandidos lo intentaron, pero también fracasaron contra él. Simplemente no eran lo suficientemente fuertes. Para el tipo del arco y la flecha, ni siquiera fue una pelea. Todos los bandidos estaban tirados en el suelo sin poder moverse. Eso no estuvo tan mal, pero necesito un oponente más fuerte para ver realmente lo lejos que he llegado, pensó. Los bandidos yacían en el suelo, gruñendo de dolor. La conmoción en el frente había terminado y parecía que los bandidos se habían escapado. ¿Qué estás haciendo? Una voz habló detrás de él. Alex se sorprendió un poco y tomó cierta distancia, pero luego vio que solo era Ying Wu. Oh, me asustaste. Pensé que había alguien fuerte detrás de mí y no podía sentirlo, dijo. Alex nunca había tratado con un mortal en el juego y no se dio cuenta de lo astutos que podían ser. Ying Wu miró a los bandidos y preguntó. ¿Estos son los bandidos, verdad? ¿No los derrotaste? Por supuesto que sí, solo míralos, dijo señalando a los bandidos en el suelo. ¿Por qué estás afuera? La mujer de rojo de repente llegó a su lado y prácticamente gritó. Lo siento. Volveré a entrar, dijo Ying Wu y se fue. Luego, la mujer miró a Alex y a los bandidos y luego preguntó. ¿Todavía no te has ocupado de ellos? ¿Eh? Sí, yo. La mujer inmediatamente agitó su espada, asustando a Alex. Sin embargo, él no era el objetivo del ataque. Una luz blanca escapó de su espada y cortó a los bandidos que estaban en el suelo. Justo enfrente de los ojos de Alex, los cinco bandidos fueron asesinados así como así. El corazón de Alex dio un vuelco y luchó contra las ganas de vomitar. Estas personas, que eran posibles personas reales en un mundo real, murieron así. Claramente se había encargado de los bandidos, pero la mujer dio un paso más y los mató. ¿Por qué eres blando con los bandidos? Son bandidos. Uno de ellos que queda con vida es un centenar de muertos inocentes en el futuro. Son las alimañas del imperio. Si los encuentras, mátalos. Capítulo 400. Juicio y moralidad. Alex se quedó en el costado del carruaje con la cabeza gacha. Momentos antes había visto los cadáveres de los hombres que acababan de ser arrojados a la jungla. Eventualmente, el que atacaba en el frente tenía a algunos de ellos asesinados y también fueron arrojados a un lado así. Matar. Había decidido matar a cualquiera que pudiera hacerle daño. La mitad la hizo él porque no quería reencarnarse en el juego, y la otra mitad porque eso era lo que su maestro le había dicho que hiciera. Ya había matado a dos personas. Uno era un clon, una persona ya muerta que estaba siendo utilizada por alguien siniestro para torturar a la gente de su secta. Y su muerte había sido un accidente. El segundo era alguien fuerte que quería usar su poder para tener algunas cosas suyas para sí mismo. Fue tan lejos como para casi matarlo para obtener las cosas que quería. Y su muerte fue algo que técnicamente también sucedió como un accidente. ¿Ambos eran malas personas? Sí. ¿Merecían morir? Sí. Si supiera hacia dónde se dirigía su destino, ¿habría intentado cambiarlo? No. ¿Él los mató? Tal vez. Alex todavía no estaba seguro de si las dos personas a las que mató podrían incluso llamarse asesinatos. Uno era un hombre muerto que caminaba y otro fue asesinado por algo dentro de él. Se podría argumentar que ninguno de estos hombres fue asesinado por Alex. Incluso si argumentaba lo contrario, Alex estaba bien con eso. Eran malas personas y merecían morir. ¿Eran los bandidos malas personas que merecían morir? Sí. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Se preguntó a sí mismo. ¿Estoy sintiendo simpatía por ellos? No. Sé que son malas personas, pero entonces, ¿por qué? La caravana avanzó. Sin embargo, todavía seguía pensando en los bandidos que fueron asesinados. ¿Es porque ahora creo que son personas reales? Él pensó. Le había dado al problema de cabeza. Había aceptado matar, pero eso era solo en el juego. No había forma de que alguna vez fuera a matar gente en la vida real. Ahora que creía que el juego también era la vida real, tenía problemas para aceptar matar gente. ¿Alguien realmente merecía morir solo porque era malo? Momentos antes, Alex habría dicho que sí a la pregunta sin pensar. Pero ahora que se dio cuenta de lo que realmente creía con respecto a este mundo, su sentido del juicio también siguió su percepción del mundo. Si este mundo fuera real, entonces usaría su moralidad del mundo real aquí también. ¿La gente mala merecía morir? No. Entonces, ¿se equivocó al causar la muerte de los dos que mató? Ahí vino el dilema una vez más. Creía que merecían morir. No había un solo sentimiento de culpa que sintiera por los dos que mató. Si tuviera otra oportunidad, él haría lo mismo. Esta opinión suya no había cambiado a pesar de que ahora era consciente de su percepción del mundo. Entonces, ¿cómo es que estoy de acuerdo con matarlos, pero no puedo pensar en mí mismo como capaz de matar a los bandidos? Todos son malas personas, ¿no debería ser lo mismo para todos? Justo cuando hizo esas preguntas, se dio cuenta de algo. Tal vez no lo sea. Tal vez no tenga que hacerlo. ¿Por qué debería tratar a alguien que me trató mal al mismo nivel que alguien que trata mal a otras personas, pero nunca ha interactuado conmigo? Es natural que sienta desprecio por las personas que me han hecho mal a un nivel mucho más personal que por las que no me han hecho mal. No tengo que sentirme mal por no matar a gente mala. Al mismo tiempo, no tengo que sentirme mal porque ellos mueran también. Si mato a los que creo que son malos, pero luego me siento mal cuando otros matan a los que creen que son malos, ¿no soy simplemente un hipócrita? Él pensó. No, entonces pensó en algo. ¿Sólo porque es un mundo real, debería presentar mis juicios basados en otro mundo? Me sentí mal porque eran reales. Pero eso no significa que no se lo merecieran. Las personas que hacen el mal son asesinadas en este mundo, esa es la regla de este mundo. Las personas que hacen el mal son encarceladas, esa es la regla de mi mundo real. Ambos tienen razón a su manera. No debería dejar que mi moralidad que estaba establecida en otro mundo torciera mi sentido del juicio en otro. Si siento que merecen la muerte de mi mano, los mataré. Si siento que no lo hacen, entonces haré lo que creo que es correcto en ese momento. Finalmente miró hacia arriba con una cara resuelta como un hombre que había vencido a sus demonios internos. Ya no se dejaría influir para pensar de una forma u otra en función de lo que pensaran otras personas. Tenía su propio sentido de la moralidad y el juicio y actuaría en base a eso. De esa manera, no sería culpable de nada de lo que hizo. Bandidos. La gente gritó una vez más. Alex salió tranquilamente. Había gente protegiendo la parte delantera de la caravana, por lo que solo tenía que quedarse atrás. Los bandidos vinieron una vez más y luchó contra ellos de nuevo. Estos bandidos eran mucho más débiles que los anteriores. Entonces, los derrotó fácilmente. Entonces, hizo lo que su juicio le dijo que hiciera. Llevar a la gente mala a la gente buena que tenía su propio sentido del juicio. Cuando la mujer de rojo vio que arrastraba a los bandidos golpeados hacia ella, frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó. No siento lo suficiente por ellos como para matarlos, así que hazlo tú, dijo y los dejó allí antes de alejarse. Podía escuchar a los bandidos siendo cortados en pedazos, pero no sentía nada en su corazón. Ya no permitiría que el mundo interfiriera con su sentido de la moralidad. Él lo viste en audionovelas. Refinaría por su cuenta.